¿Qué es la Ciencia Política? 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 Entonces, por eso pensamos en este espacio, como una cátedra, pues año con año, y a sugerencia de Agapito Maestre, nuestro invitado, pues invitaremos a un especialista, un experto, un estudioso de estos temas para mantener vigente esta cátedra. Y también hemos pensado hacerla itinerante, es decir, que de aquí de Puebla, pues se irá a otras instituciones y a otros países de América Latina, y por qué no, también cruzaremos el charco a España, porque finalmente es muy importante esta mirada de Agapito Maestre, que se ha forjado después de, pues ya no sería una mentira si digo cuántas visitas ha tenido a México, desde hace 15, 20 años que yo lo invito a participar en distintas reuniones académicas, y ahora pues que tenemos la fortuna de que participa como consejero de Educación y Cultura de España en México, con sede en México, con sede en la Ciudad de México. Así que aprovechando estas circunstancias, algunas casuales y afortunadas, pues hoy tenemos la valiosa oportunidad de escuchar a Agapito Maestre, de quien por cierto, pues trajo algunos libros, él mismo comentará, para los que no han podido seguirlo, algunos de sus trabajos, y en la ficha del programa, ustedes también tendrán ahí un breve resumen de algunos de sus trabajos. Y bueno, pues yo no quiero quitarle más tiempo a nuestro invitado, a nuestro ponente, nada más comentaría que como resultado de esta cátedra pretendemos publicar una serie de libros, también pretendemos convocar a un concurso de ensayo sobre pensamiento hispanoamericano, todo esto se irá anunciando poco a poco, así que pues sean bienvenidos, y he invitado para precisamente hacer una muy breve semblanza de la obra y la trayectoria de Agapito Maestre, pues a un discípulo de Agapito, porque todos somos discípulos de alguna manera, bueno, yo sí soy discípulo, yo fui alumno de Agapito hace ya muchos años, y ahora pues somos colegas y hemos estado en mil aventuras intelectuales y proyectos culturales, muchas veces con todo en contra, porque abrirse paso con estos temas que suelen ser menospreciados por la inteligencia en nuestro país a veces es complicado. Pero ahí estamos, dando la batalla, y pues he invitado a Sebastián Pineda, él es estudiante del doctorado en Letras en el Colegio de México, y pues amablemente accedió a hacer una semblanza breve sobre la trayectoria de Agapito Maestre, a quien cedo pues a Sebastián la palabra. Bueno, muy buenos días a todos, para mí es un placer, un honor estar aquí en la Benemérita Universidad de Puebla, muchas gracias al doctor Ricéforo, al doctor César Cancino por la invitación, y bueno, pues tanto más el placer se duplica cuando se trata de hablar de Agapito Maestre. Yo creo que la mejor manera de familiarizarnos con Agapito es contarles más o menos cómo lo conocí, o cómo empecé a familiarizarme con su obra. Yo vivía en España y trabajaba allí en mi maestría, la obra de Alfonso Reyes, que como lo acabo de decir César Cancino, pues es uno de nuestros más grandes pensadores en lengua española, y por supuesto el más grande de México. Y, vale, tenía un par de profesores que lo conocían, pero todo muy encerrado dentro de la academia. De repente, mientras leía periodismo cultural y periodismo de opinión, encontré el nombre de Agapito y veía que era uno de los pocos, si no acaso me atrevo a decir que, el único intelectual español que mejor conoce el pensamiento en lengua española. Una vez que nos contactábamos y empezamos a charlar en los cafés del centro de Madrid, Agapito vive cerca de la Plaza de Sol, me di cuenta también que en su casa tiene la obra completa de Alfonso Reyes, la obra completa de Octavio Paz, que conoce a la perfección un pensador venezolano que se llama Mariano Piconzalas, que conoce a la perfección este gran poeta cubano José de Sama Lima, y me sorprendió cómo un español sentía como parte de su cultura, nuestra cultura, la hispanoamericana. Y vale, quedó demostrado que una cultura es la lengua, es decir, nuestra imagen del mundo está representada por el idioma que hablamos, no es lo mismo pensar en francés, pensar en inglés, que pensar en español, y ahí yo creo que está como la base de lo que se va a inaugurar en esta cátedra. Y en ese sentido, pues Agapito es, si acaso, yo creo uno de los principales defensores de esa idea. En los libros que ven aquí sobre la mesa, está todo el tiempo asediando esa necesidad de pensar con base en nuestro propio idioma, nuestra imagen del mundo, y abordar así todos los fenómenos políticos, sociales. Otra de las cosas sorprendentes de Agapito es que, como les dije, él está dentro de la academia, pero a la vez está hirgando, está regando todo el periodismo de opinión. Es decir, no se encierra en la academia, sino que se está proyectando al gran público todo el tiempo. Y en ese sentido, cuando Agapito opina de política, lo está haciendo desde una manera muy cordial, porque está desde la cultura invadiendo la política. Muchas veces, en los grandes medios de comunicación, lo que vemos es que las noticias políticas, las noticias sociales, nos destruyen la cultura. Pues no, se trata es más bien desde la academia, desde la cultura, invadir o asediar este mundo político, ¿no? Volverlo más culto, volverlo más inteligente de alguna manera, ¿no? También quisiera comentar lo que decía César y que Agapito, como les digo, es el principal guerrero en esto. Y es que sí, muchas veces, como decía Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense, que casi que modificó nuestra manera de hablar de una forma mucho más moderna, decía algo así en unos versos que, mal haya el pensamiento en lengua alemana o francesa o inglesa si viene a quitar y no a dar. Sepamos que muchas de esas flamantes cosas importadas yacen entre polillas en antiguos sinforios españoles. De manera que Agapito es uno de los que está hurgando en esos antiguos sinforios españoles y, vamos, no tan en polillas porque están todavía muy a la vista. Es decir, la obra de Reyes está viva, está en el fondo de cultura, se puede encontrar en internet, la obra de Paz está en todas nuestras bibliotecas. Basta simplemente superar ciertos complejos, acercarse a eso y ver que vamos a ser mucho más fuertes y estaremos más asentados en nuestra tradición al partir de este tipo de pensadores que lo han hecho en nuestra lengua y así enfrentarnos a los grandes fenómenos del mundo contemporáneo. La otra cosa que quería insistir ya para darle la palabra a Agapito, que es aquí, pues, el principal protagonista, es que otra de las maneras que Agapito tiene para acercarse a la cultura hispanoamericana que él concibe como una sola, es decir, él no traza una diferencia entre España e Hispanoamérica, no, ni tampoco entre México y Argentina. Si hablamos una misma lengua, eso quiere decir que nos movemos en un solo registro, o mejor aún, que la lengua es nuestra patria. Entonces, una de las maneras que tiene Agapito también para hacerlo es a través de los viajes. La literatura de viajes es esencial para, al mismo tiempo, acercarse a las grandes figuras de una sociedad, a los grandes pensadores. Entonces, para mí, uno de mis libros de cabecera, de hecho, se llama Viaje a los ínferos. El subtítulo es Por tierras de México, Venezuela y Cuba. Cuando yo leí la palabra ínferos pensé viaje a los infiernos, pero no, se refiere más bien a un sentido poético de la palabra ínferos, que lo toma de María Zambrano, que, no sé, algunos la conocerán, es una filósofa española que salió del exilio y vino aquí a México y estuvo también a la manera peripatética, itinerante, por muchas provincias mexicanas, dando clases. Y se dio cuenta que cuando estuvo aquí en México, en su tristeza, por haber salido de España en medio de la guerra, no. De repente se alegró y dijo, México es otro registro de España, es otra manera de hablar, como a su vez España es otro registro de México. Entonces, ínfero es, como les digo, una palabra poética que quiere decir más o menos como un todo lugar que está sometido a un cielo. Básicamente la idea es que podemos estar en México, en Rusia, pero siempre tenemos un mismo cielo, ¿no? Esa es como una idea muy poética, muy linda. Entonces, en este libro, Agapito y el efecto, cuando llega aquí a México, empieza en Monterrey, que fue donde nació Alfonso Reyes y allí cuenta de una conferencia que hizo sobre el pensamiento alfonsino, sobre la necesidad de que el mundo, el mundo de habla española es uno de los más grandes del planeta. Y si no aprovechamos esa ventaja, dice Agapito, en parte de citando a Reyes, pues daremos el ejemplo más vergonzoso que pueda existir sobre la paz de la Tierra, porque no vamos a ser capaces de aprovechar semejante milagro. Es que ahora mismo yo podía haber traído un libro del siglo XIII o del siglo XIV, podía haber traído un libro como el de Alfonso X Sabio, Las Partidas. Y yo le doy a cualquiera de ustedes ese libro y lo leerían perfectamente, con un poco de dificultad, porque es un castellano menos evolucionado, es una lengua romance que comienza, pero les puedo traer uno de los libros más grandiosos del pensamiento en lengua española, el del infante don Juan Manuel del siglo XIV, la próxima narrativa más importante del siglo XIV en lengua romances. Y cualquiera de ustedes podría leer perfectamente el libro de la caza, el libro de los estados, cualquiera. Pero fíjense, si hay alguien del público que me trae un libro en inglés del siglo XIII o XIV que se pueda leer hoy, que me lo traiga. Si hay un libro en francés, que me lo traiga. En italiano, en alemán nada, el alemán es una lengua muy poco evolucionada, empieza en el XVIII. Fíjense ustedes, Kant escribía en latín, su alemán era muy malo, es decir, que la crítica de la razón pura es un horror, aunque esté muy bien traducida poéticamente. Claro, ese es un plus que tiene la cultura en lengua española sobre el resto de civilizaciones. No hay ninguna otra civilización que tenga un hecho que se pueda comparar, que sea homologable. Esto es grandioso. O sea, que ustedes puedan leer el poema de Mio Cid, en la versión de Alfonso Reyes, que es la gran versión del poema de Mio Cid, hoy, esto es algo grandioso. O a Gonzalo de Berceo, no existe ninguna otra lengua. Bueno, ahora voy a eso. Ahora voy. Es que se adelanta, Sebastián. Nuestra inmensa cultura, ahora nos situamos en 1492. Ay, amigos, qué inmensa cultura. Tan grandiosa es esa cultura. Que por aquí me parece que pasó Cortés y Bernal Díaz del Castillo. Todavía tienen que leer ustedes la crónica de la historia verdadera de Nueva España para enterarse que es México. Tenemos que leer todos. Todos tenemos que leer. Ya no las cartas de relación de Cortés. Claro, hablo de dos cronistas. ¿Qué es un cronista? El que escribe lo que está viendo. Y a veces lo que ve es tan maravilloso que no tiene forma de describir y usa categorías del mundo antiguo, del mundo clásico. Todos los cronistas han leído, saben latín, griego. Algunos son soldados, otros son frailes, otros son analfabetos. Pero todo el mundo escribe. Nuestra cultura, frente a lo que dice algún listo por ahí, algún cretino, no es oral. Nuestra cultura es escrita. La crónica, solamente si en esta universidad hubiera un departamento dedicado a la crónica. ¿Saben ustedes cuántos cronistas hay en América? Miles. Pero sus obras son todas geniales. Ahora puede venir un francés escribiendo un libro, Diverger, diciendo, No, la historia verdadera, la verdadera historia de Nueva España, la conquista de la verdadera nueva historia, la conquista verdadera de Nueva España, no la ha escrito Bernal Díaz del Castillo. La ha escrito Hernán Cortés. Da igual. Por cierto, que es un panegirigo, es una obra estupenda, es una apología de Hernán Cortés en el siglo XXI, hecha por un francés. El libro es muy fácil de desmontar, acaba de salir hace dos semanas, la verdadera historia de Nueva España fue escrita por Bernal Díaz del Castillo y habría muchos argumentos. Pero ¿qué es lo importante? Que un francés se dé cuenta que una de las obras más grandiosas de la literatura universal, y ustedes me dirán, ¿y por qué no la he leído yo? Bueno, porque forma parte de la ocultación de nuestra cultura, nuestras élites políticas han tenido que ocultar, han tenido que hacer ideología permanentemente. La culpa de todo lo que nos pasa a los mexicanos la tienen los españoles en el pasado y la que nos pasa ahora a los yanquis. Bueno, pues bueno, en España decimos algo parecido. La culpa de todo fue de los judíos o fue de los monos, da igual. Lo importante es que las élites buscan siempre un chivo expiatorio, un chivo emisario, para negar nuestra propia cultura. Con lo cual, dice, bueno, como una cátedra de pensamiento hispanoamericano en México, porque todavía que se cree Nueva York, no, pues la tenemos que crear en México, porque Nueva York seguramente está creada, ahora 20 o 30 o 40, más aún, ya que me hizo hablar Sebastián de los cronistas, hay en Estados Unidos, como nosotros los mexicanos o los españoles o los argentinos, no nos dedicamos a nuestra propia cultura, sino que la negamos, entonces, ahora, muchos de ustedes, muy pronto, algunos, ya hay muchos mexicanos que vienen de San Diego, vienen de Nueva York, de Boston, ¿qué estudian? Ah, pues estudio la imagen temprana de América. Y le preguntan, ¿qué estudia? Los cronistas españoles. Gracias. Las mejores ediciones de las cartas de relación de Hernán Cortés, el que funda este país, están esas en inglés. Aquí, bueno, pueden encontrar algunas por ahí, hay alguna edición barata y tal, pero no van a encontrar. Ven ustedes cómo se ejemplifica la tragedia que les estaba exponiendo desde el comienzo. La tragedia es cómo formamos Estados Nacionales al margen de nuestra cultura. Llega un momento que nos estamos negando, nos estamos suicidando. Es una característica que ahora compartimos los mexicanos y los españoles, los colombianos y todo. Los españoles llevamos cinco siglos suicidándonos y ustedes dos. Pero bueno, perdonen la anécdota, pero ahora para que se rían y se distiendan un poco, pero para que vean que esto no es pensar por pensar, sino pensar para algo, para salvar una circunstancia que es trágica, que es dramática, que una inmensa cultura está siendo negada por nuestras élites políticas. Les voy a hablar de grandes pensadores, me voy a situar naturalmente en el siglo XX. Ya se han citado aquí autores, pero naturalmente que hoy autores como Alfonso Reyes, Octavio Paz, Vasconcelos, vivos hoy, habría muchísimos autores que citar, solo voy a citar a uno porque el último día de mis conferencias será del que hablen, uno, que mucha gente lo ha leído, que lo lee el último día, el último domingo de mes en Reforma o que lo lee en Letras Libres y que nadie le ha visto la cara, el rostro, es uno de los más grandes pensadores del siglo XX, del siglo XXI, Gabriel Zahid. O sea, no tienen, o sea, hoy no hay, hoy, y esto es una afirmación que hago para la conferencia que daré el último día, no hay nadie en el mundo equiparable a la figura del humanista del pensador Gabriel Zahid en el mundo, en la cultura en lengua inglesa, francesa o alemana, me da igual, no hay nadie. Por lo tanto, piensen ustedes que no decía como si esto fuera una cátedra del consuelo que nos consolamos todos y nos juntamos aquí para hablar en español, no, no, hablamos en español discutiendo en inglés, en alemán, en italiano, lo que haga falta. Por cierto, casi todos los que se marchan a estudiar fuera de México tienen una ventaja con respecto a los ingleses, a los americanos, a los alemanes, es que hablan la lengua de esta gente. Ellos no. En este punto, les voy a contar, tengo que justificar mi presencia aquí. Mi presencia aquí, aparte de reivindicar la lengua, la cultura, la tradición y mostrar algunas contradicciones, mi presencia aquí obedece a que yo soy filósofo, ejerzo como tal y me siento como tal, o sea, puedo opinar de lo que me dé la gana, discutir, etc. ¿Por qué no le voy a ser filósofo? Y tengo un canon de pensamiento. Les voy a presentar una anécdota que es muy significativa de ver, para ver, para estudiar, para analizar dónde hay un gran pensador y dónde hay un profesor. Recuerdo que en Hamburgo, en el año 85, 86, en casa de un gran profesor, de un gran filósofo, Herbert Snedelbach, en esa reunión estábamos unos cuantos y entre ellos estaba el anfitrión que era Snedelbach y una conferencia que había dado un profesor mío, un maestro también, aunque yo no me considero discípulo de él, más bien soy un crítico furibundo de él, Jürgen Habermas, muy traducido en español, en México, en todas partes. Y me preguntaba el profesor Snedelbach, oiga, ¿y por qué es tan famoso en Hispanoamérica, incluida España como un país más de Hispanoamérica, Habermas? El profesor me decía a mí, ¿usted que trabaja con él? Entonces, yo con mucha modestia pues me dije, pues hombre, quien tendría que contestar esa pregunta es Habermas, que está aquí delante. Y entonces él se reía, el viejo Habermas, ¿no? El viejo zorro Habermas, jajaja. Entonces, hay dos maneras de contestar. Pues normalmente los que hablamos en español tenemos eso que ha dicho César, eso que ha dicho Sebastián, un complejo terrible de inferioridad que nuestras élites políticas y algunas élites intelectuales nos han impuesto. Parece que lo llevamos marcado en el ADN que tenemos. Entonces lo que hacemos es aprender otras lenguas, en este caso el alemán, pues aprendemos alemán y entonces venimos aquí, nos dan una beca y luego vamos a nuestros países y contamos lo que hemos visto. Claro, el viejo es eso. El viejo se reía, y esto es lo que hacemos, nosotros no tenemos filosofía. Y ahora bien, habría otra forma de contarlo y habría que recurrir a nuestro gran pensamiento, a nuestro canon de pensamiento en el siglo XX. Un canon de pensamiento en el siglo XX que ha traspasado todas las fronteras de los que hablamos en español. De hecho, hay universidades en Norteamérica que para entrar en esas universidades previamente tienen que haber leído esos estudiantes un libro que se llama La rebelión de las masas de José Ortega y Gasset. Sin embargo, Ortega sí se planteó esta pregunta que usted me hace, profesor Snedelbach, se la planteó muy seriamente. Ortega, en los años, finales de los años 20, en los años 30, era mundialmente conocido, su obra traducida en muchas lenguas hasta los años 37, 40, 42, y especialmente esta obra que acabo de citar que es La rebelión de las masas. Una obra que en el pensamiento liberal ha tenido una influencia clave para saber qué es el pensamiento liberal del siglo XX, del siglo XXI, y naturalmente ha tenido una influencia clave en todo el pensamiento de los que hablamos en español. Entonces Ortega contestó esta pregunta, ¿por qué yo que soy un pensador que ha escrito La rebelión de las masas sólo para España? Era una obra escrita para España. Me piden traducirla al holandés o al italiano o al alemán o al francés. Entonces él escribió el prólogo para franceses, el epílogo para alemanes, el epílogo para ingleses, escribió epílogos y prólogos. En verdad son otras obras. Si ustedes leen La rebelión de las masas y el epílogo para ingleses, verán que el epílogo para ingleses es una obra donde la pregunta que contesta Ortega, que trata de contestar Ortega, es ¿por qué yo en Inglaterra si este libro lo he escrito para España? Estoy mostrando una de las contradicciones fundamentales de la filosofía en todos los tiempos. Llego a contradicciones. El pensamiento es generalizar, el pensamiento es universalizar y sin embargo para que el pensamiento tenga viabilidad, plausibilidad, necesita de ejemplos. Un pensador cuando discute con otro pensador siempre discuten por dos cosas. Una, porque lo que estás diciendo no es enteramente universal, pero es decir, lo que tú dices hay una excepción y otra es porque lo que tú estás diciendo me siento de ti porque no eres suficientemente radical. Claro, el pensar a contracorriente, el pensar la circunstancia es donde se pone a prueba el pensamiento, la viabilidad, la plausibilidad, etc. Ortega, naturalmente que es un gran pensador dice, ¿por qué lo que yo estoy diciendo para España vale para Inglaterra? Bueno, este problema ha sido clave en el pensamiento mexicano del siglo XX. Pensar la universalidad, ¿cómo pensar universalmente teniendo en cuenta el aquí y ahora? No voy a enrollarme citando autores, pero podrían, desde Samuel Ramos, hasta una obra paradigmática del pensamiento mexicano como es el laberinto de la soledad, es el problema que se plantea. Este problema clave en el siglo XX, clave en el siglo XXI de la universalidad y lo concreto es el problema de la historia de la filosofía desde Tales de Mileto hasta nuestros días. Para que vean que este este problema ya en el siglo XVI, ya en el siglo XVII aquí, en Nueva España, ya se plantea. Solo faltaría citar a la más grande pensadora que ha tenido este país en todos los tiempos, Sor Juana Inés de la Cruz. Bastaría citar la carta a Sor Filotea para hacerse caso de este problema, el de la universalidad y la particularidad. Escrito además, bueno, la carta a Sor Filotea, pues, bueno, sabiendo Sor Juana que Sor Filotea era el obispo y sabiendo quién era el obispo y quién era ella, ella también tiene que esconderse, tiene que ocultarse. Pero en el fondo de lo que se está hablando es de un problema muy concreto, es decir, ¿para qué vale mi pensamiento? Ella que estaba encostrada, etc., es, ¿qué viabilidad tiene esto? Yo sabía que tenía y mucha. Pero bueno, en el siglo XVII, he puesto este ejemplo, pero en el siglo XVIII es el gran problema que va a tener siempre nuestro pensamiento. ¿Cómo un pensamiento que pretende salvar la circunstancia, el contexto, diría un anglosajón, una cosa muy concreta, puede tener validez universal? En el siglo XXIII decía que Samuel Ramos, cuando se plantea el perfil del hombre mexicano o el laberinto de la soledad, naturalmente, están planteándose un problema que ha planteado de modo genial en el siglo XX Ortega. Digo que las soluciones de Samuel Ramos y la del laberinto de la soledad son distintas. No estoy diciendo aquí, hablando de un gran pensador que es Ortega y que de los demás lo siguen como meros discípulos repitiendo. No, no. La grandeza de nuestro pensamiento es que tenemos maestros de maestros. Cuando digo maestros de maestros, hemos tenido un auténtico magisterio, hemos tenido un auténtico pensamiento. Decía Nietzsche que mal discípulo es ese que solamente se limita a repetir lo que dice el maestro. Aquí lo que nosotros hemos tenido son grandes maestros. Y esta es otra de las características a mi juicio que es clave para entender que nuestra cultura, nuestro pensamiento es grandioso. He puesto el ejemplo de Habermas ¿por qué Habermas nunca va a poder contestar eso? Porque Habermas dice ¿y yo qué sé si yo no conozco ni el español? No sé decir buenos días. Ortega sí se va a preocupar por saber inglés, francés, alemán, por conocer esa cultura. En este sentido, esta cuestión proemial, aunque hoy está anunciada la cátedra sobre la lección de hoy sobre Gauss, era para decirle que el pensamiento hispanoamericano trata de justificarse. Y yo también he traído aquí unos libritos, bueno, unos cuantos libros, que es mi obra. ¿Por qué yo me he dedicado al pensamiento hispanoamericano? No, yo tengo una tradición en el pensamiento político y en la filosofía centroeuropea importante y escribí tres libros. El primer libro que a mi juicio por las obras los conoceréis, dice el Evangelio, ¿no? Y entre los he traído unos cuantos libros míos para hacerme cargo qué significa pensar en lengua española. Ah, este no lo he estado, no está. Muy importante. Salió en el año 2000 publicado por César en la editorial en CECOM. Y yo voy a hablar un poquito contra el canon filosófico idealista que es el canon de Kant que él decía Kant en latín, en un latín macarrónico que decía de novis ipsis lemus de nosotros mismos callemos. No, el pensamiento en lengua española como el pensamiento clásico habla primero de sí mismo. O dicho de otro modo la vida del intelectual es su filosofía. Es un poco si ustedes no lo han leído yo les aconsejo un libro que es delicioso y lo van a reír muchísimo en el mundo antiguo que es la vida de los filósofos de Diógenes en Laercio. Allí aparecen todos los filósofos del mundo antiguo y allí lo que verán es que es imposible distinguir la vida del filósofo de su pensamiento. Eso es el pensamiento clásico. Nosotros el pensamiento hispanoamericano es un pensamiento clásico. Incluso cuando queremos hacer academia lo hacemos tan mal somos tan ridículos que en realidad el académico no vive, mal vive. Es un tipo jorobado que está siempre con joroba está siempre con mala leche te dan títulos tal credenciales usted tiene que hacer tal cosa. La academia es la ruina del pensamiento. De ahí que incluso el hacer una cátedra de este tipo ya sea algo ¡oh! una ruptura traer un poco de alegría. Bueno, pues eso que les digo contar la vida de uno tienes que contarla porque es lo que has ido haciendo durante tu vida. Entonces yo he traído una idea en todos mis libros el filósofo después de todo tiene muy pocas ideas tiene dos o tres ideas o cuatro a veces una y ahora que son muchas lo que hace es desarrollarla de múltiples maneras de formas distintas. En este sentido o en esta perspectiva también el pensamiento en lengua española ha sido grandioso porque a diferencia hago otra síntesis del pensamiento sistémico centro europeo se ha expresado siempre se ha alojado en formas muy bellas se ha expresado en la narración novelada se ha expresado en la poesía en el ensayo y en este en este punto hay que decir que nosotros estamos muy por encima incluso de otras tradiciones ensayísticas pero el que el pensamiento busque formas bellas donde alojarse es también otra de las grandes características de nuestro pensamiento eso uno lo va descubriendo a lo largo de la base de la cultura a lo largo de la lectura y de la escritura que son las dos bases de la cultura pero yo les quería contar que la idea que en buena medida me ha ido construyendo a mí es cómo leer la modernidad como digo me ha ido construyendo a mí en ese sentido que uno lo primero que le enseñan oiga ustedes no tienen pensamiento ustedes son unos contramodernos son unos antipodernos nadie les dice que ustedes son clásicos entonces siempre les van a decir que son muy pocos no son ni siquiera occidentales fíjense ustedes a un mexicano que nunca se han construido tantas ciudades en el siglo XVI no hay en ningún continente me decía antes Sebastián tanto urbanismo como en el continente americano nunca se han construido en el siglo XVI tantas ciudades no hay nada parangonable y además todas las ciudades grecoromanas Reyes tiene varios libros para decir el México grecorromano se ríen de Reyes tú eres imbécil para ser usted por Puebla para ser por Guadalajara y verá usted que somos grecoromanos y aquí viene un yanqui o un inglés y viene disfrazado como si fuera un safari no hombre no viene esta la cuna de la civilización más respeto ¿han visto ustedes eso cuando entran en un museo y ven a un yanqui que va allí que va así y le falta una escopeta para matar a los es la cuna de la civilización bueno fíjense también este es otro aspecto importante desde Tales de Mileto o sea si alguien se pregunta dónde nace la filosofía la filosofía siempre nace donde hay grandes ciudades donde hay tráfico comercial donde hay comercio claro fíjense ustedes en el XVI pero hombre si aquí se inventa el capitalismo Schumpeter dice que la suma de tratos y contratos es un libro grandioso de un autor grandioso mexicano está escrito en el siglo XVI bueno como ven ustedes les estoy dando algunos datitos para que se sientan orgullosos de ser mexicanos o sea de hablar en español entonces les decía yo me he preocupado mucho por eso que llaman la modernidad me preocupé muchísimo ya siendo muy joven con los críticos de la modernidad básicamente una escuela que pasa por ser una escuela aunque luego no es una escuela sino que son dos autores y luego muchas tradiciones pero es conocida por la escuela de Frankfurt unos pensadores judíos que viven en Frankfurt dos Adorno y Horkheimer también Marcuse después pues tendrían los epígonos aunque luego estudiamos que Habermas no tiene que ver nada con esto estos son grandes críticos de la modernidad son grandes críticos de la modernidad y proceden del tronco de un filósofo alemán importante a mi juicio y que tiene una gran importancia también para el siglo XX mexicano y en todos que hablamos en español y sobre Ortega tuvo una influencia también muy importante sobre Vasconcelos sobre Reyes sobre todos que es Nietzsche claro Nietzsche es un pensador clásico hasta Nietzsche el pensamiento alemán se había nutrido un poco del luteranismo pero claro viene Nietzsche y Nietzsche muestra que la modernidad ha fracasado porque se para no los quiero aburrir a ustedes mucho o básicamente porque deja la vida al margen del pensamiento o sea hace la filosofía es filosófico todo lo que es racional pero todo lo vital desaparece bueno a partir de Nietzsche naturalmente eso es rescatar el pensamiento clásico y Nietzsche ha tenido una importancia fundamental en todos los que hablamos en español bueno naturalmente yo cuando me preocupo por la modernidad por el racionalismo para ir a para que no hacerles estrés esto muy aburrido me voy voy descubriendo a lo largo de los años que efectivamente la modernidad tiene un elemento perverso ese elemento perverso es reducir la modernidad pura racionalidad claro con el pensamiento con el que yo he iniciado esta charla hoy para nosotros es capital porque si construimos estados nacionales sin tener en cuenta la vida la creencia la tradición la lengua nuestras formas de ser aquí pasa algo si construimos estados geométricos estados totalitarios olvidándonos de los que somos estamos abocados al fracaso que es el gran fracaso que vivimos a niveles personales a niveles de colectividad como estados nacionales es se nos ha ocultado la vida piensen por ejemplo bueno esta idea yo la he ido desarrollando mostrando que más importante incluso que una fórmula intelectual que una teoría filosófica que una teoría de la razón que una fórmula que nos diga cómo tenemos que ser felices lo importante no es la fórmula y esto quizás sea el estro el estímulo fundamental de la modernidad y de la ilustración lo importante no es la fórmula sino el hecho de pensar pensar más importante que el resultado eso que llaman los el ergon que llaman los latinos es la energía claro porque el pulso del pensamiento es más importante que el pensamiento porque claro si uno se le corta el pulso pues ha muerto y es casi todo el pensamiento anquilosado que nos han querido transmitir un saber muerto en libros que ni siquiera nos atrevemos a abrir pero yo he descubierto que la modernidad quizás el único elemento clave es volver a repensarla si ustedes piensan en las perversidades de la modernidad yo les aconsejo que fíjense en lo que aquellas propuestas emancipatorias en una época determinada cómo han quedado podría referirme a movimientos sociales que cuando uno ve en lo que ha quedado el gran movimiento feminista dice uy qué horror cuando uno ve en lo que ha quedado el movimiento pacifista qué horror leer la modernidad tenemos que leerla a partir de las perversidades que ha provocado la propia modernidad quizás una de las perversidades más terribles de la modernidad haya sido elevar la ciencia que es algo bueno falible que se puede dudar se ha convertido en algo infalible no hay ningún imbécil en la televisión o en la radio que salga y diga yo digo esto científicamente que sabes lo que es la ciencia bueno esta es una de las perversidades de la modernidad como las perversidades de la política en la política también nos podemos encontrar bueno el estado jovesiano es el fundamento del estado político y tú dices bueno pues vale ¿dónde está el estado jovesiano en México? el estado jovesiano es la policía me explico o sea para que haya si no hay seguridad no puede haber política estamos en un estado de guerra que es lo que quiere suprimir el joven oiga que no me hable de algo que no se ha cumplido o sea para que haya política necesitamos el leviatán indomable o sea que nadie lo dome ¿cómo que nadie lo dome? o sea que está domado por todas partes perversidad de la modernidad dicho de otro modo y con estas tres ideas me gustaría ir sintetizando algunas de las cosas que yo en mis libros he ido exponiendo en modernidad historia y política en argumentos para una época o en el poder en vilo argumentos para una época como ven ustedes son todos títulos donde lo importante no es la fórmula sino la crítica a la fórmula en argumentos para una época yo puedo tener argumentos para una época que era un diálogo con filósofos alemanes donde me encontré que había algunos que habían desarrollado toda su obra en alemán pero hablaban en español y escribían mejor que yo español de ese libro quiero rescatar a un pensador chileno que es genial ese sí que va a contracorriente de todos que es Víctor Farías entonces Víctor Farías que había sido discípulo de Heidegger y que fue muy conocido a los finales de los 80 porque escribió un libro diciendo Heidegger y el nacionalsocialismo está jubilado fue siempre catedrático de la Universidad Libre de Berlín ahora está en Santiago de Chile en este personaje me dijo mira el pensamiento hace muchos años no está aquí en los alemanes está allí en los que hablamos en español siempre me he acordado de algún modo el crítico Víctor Farías de esto que estamos aquí criticando nosotros es decir cómo nos han ocultado nuestra tradición nuestras costumbres nuestra civilización nuestra literatura o simplemente se nos ha exhibido como bueno nosotros no tenemos pensamiento pero hombre tenemos grandes poetas grandes novelistas pero la literatura se ha presentado no como un camino de emancipación pública sino como un camino de evasión de lo real y esto sí que es terrorífico porque quizá y es lo que yo he ido descubriendo en algunos libros nuestro pensamiento es literatura pero literatura pública literatura política dos ejemplos de literatura política extraordinario no de literatura de partido no de literatura totalitaria antes de entrarme aquí me decía un compañero yo he estudiado Octavio Paz y una obra su obra poética su obra poética es muy importante como camino de qué camino de emancipación la literatura política de Octavio Paz si uno lee el logro filantrópico ah pues allí hay literatura política claro no no en los hijos del limo en sus poemas lo mismo podríamos decir de Alfonso Reyes pero se nos ha puesto la literatura como si estuviera al margen de la política no no en absoluto ahí me di cuenta que uno de los fragmentos de la modernidad o una de las kieblas de la modernidad estudiando con Habermann era un hombre que siempre era antinitxiano ¿por qué? porque no concibe la literatura como emancipación política sino como evasión y no 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 la literatura de ahí que cuando uno lee en castellano se está emancipando y luego viene la escritura pero bueno este era otro otro caso que yo quería señalar como algo muy característico de la cultura en lengua hispánica en lengua española que nos han ocultado que nos han privado de ello tan importante puede llegar a ser la literatura en nuestro pensamiento que un autor mexicano hizo de su obra quizá la mayor respuesta civil que se pueda dar nunca o que se pueda dar con más sutileza a la vida pública al foro público me refiero me refiero a la obra de Alfonso Reyes Alfonso Reyes decía antes César desconocido incluso para los propios mexicanos muchas veces porque las élites políticas lo han desprestigiado muchas veces porque lo han desprestigiado a través de una fórmula ideológica de que era el hijo del general Bernardo Reyes que se opuso a la revolución yo esto que les estoy diciendo aquí no es algo que me esté intentando es algo que este señor César Cancino y yo vivimos en un programa de televisión en el año 2000 presentando este libro La escritura de la política esta anécdota merece la pena ser contada desde el 2000 hasta el 2013 han evolucionado mucho la sociedad mexicana en aquella época hablábamos de Reyes 3 o 4 ahora ya empieza a hablar más gente pero en el año 2013 en un programa que se llamaba Entrevistas con Sarmiento y Sarmiento me pregunta hombre profesor yo cito a Reyes como un autor fundamental para mi obra y concretamente para este libro y él hace una parte pero bueno profesor usted considera que Reyes es tan importante filósofo como Ortega y él hace una parte y mira otra cámara directamente donde él sale solo ya saben ustedes Alfonso Reyes el hijo del general Bernardo Reyes solo le falta decir el que se opuso a la revolución que es un contrarrevolución solo le faltaba decir eso pero entonces cuando me da la palabra y mire usted no sé si es mejor o peor filósofo que Ortega pero es el más grande humanista del siglo XX y es humanista porque ha tenido un compromiso civil con su propia obra Reyes ha escrito una de las obras más grandiosas en lengua española de todos los tiempos y fue su respuesta civil fue su respuesta política fue su trabajo en definitiva la respuesta que él dio a esa revolución que mató a su padre punto hoy podríamos utilizar algún otro autor que se esconde o sea que no sale no es que se esconda está en la calle pero que no no le gusta que le vean la cara por lo que sea que Gabriel Zahid y están haciendo una obra política la obra literaria es una obra política en el caso de la literatura política extraordinaria que ha desarrollado Estabio Paz pues toda su obra pero en fin ya he citado aquí alguna obra pero creo que el laberinto de la soledad sigue siendo una de las grandes obras creo que es la obra más leída en México en ensayo se celebró la feria del libro de México hace dos semanas ¿no? y el resultado de la feria es ¿cuál es el libro más leído? Estabio Paz el laberinto de la soledad el libro más vendido no sé si más leído bueno en todo caso quiero señalarles que la literatura para nosotros es una fuente clave de nuestro pensamiento no es literatura de basión no la venden como literatura de basión bueno para ir concluyendo contar algo de ese pensador que vino de España aquí en el año 38 que es Gauss porque era la conferencia estaba anunciada como la obra de José Gauss entre Nietzsche me parece y Ortega ¿no? creo que es importante en primer lugar mostrar que Gauss es curiosamente paradójicamente se podría plantear que el ideal de filósofo que yo he puesto aquí es aquel donde está en la calle está expuesto en la vía pública y sobre todo su pensamiento no es tan sistemático o no es sistemático Gauss es todo lo contrario es un pensador que cuando llega a México él ha tenido una intensa actividad pública en España incluso ha participado en una guerra civil con responsabilidades importantísimas de hecho mucha gente no lo sabe pero José Gauss aparte de ser el gran discípulo con Julián Marías y María Zambrano de Ortega participa tanto en la vida pública que el cartel de propaganda más importante que ha tenido la izquierda mundial desde el año 39 hasta hoy se le debe a José Gauss mucha gente no lo sabe pero el cartel de publicidad por eso incluso la guerra dura más tiempo si no la guerra hubiera acabado antes el gobierno de la república comisiona a José Gauss para que vaya a convencer a otro español que ya tiene mucho dinero y es un gran artista y es un gran pintor vive en París para que haga la obra más una obra feísima por otro lado pero que todos en nuestra juventud hemos adorado es una obra que sigue siendo de alguna manera el icono de la izquierda mundial que pinta el Guernica eso lo esperaba el Guernica entonces la república le da dinero y el otro va y convence oye mira pinta esto el otro tiene por ahí unos toritos y tal y lo convierte en esto y se lleva el dinero evidentemente les cuento las responsabilidades de Gauss porque esto es importante contarlo es importante contarlo porque en el 38 él sale y sabe que ya no puede volver a España no entro ahora en valorar si buenos y malos la guerra civil fue terrible fue una guerra incivil naturalmente y digo esto porque esto es fundamental este detalle para saber que Gauss nunca escribe una filosofía del exilio porque él el México no se considera exiliado sino se considera transterrado tiene que salir y sabe que no va a volver porque sus responsabilidades habían sido muchas podría haber vuelto como muchos otros exiliados volvieron en los años 40 45 50 pero esto es importante saberlo porque aquí hay una guerra civil entre bueno mientras que en el 38 viene aquí Gauss en el 36 tiene que salir Ortega del exilio republicano aquí siempre se cuenta en México un exilio pero hay dos exilios primero el del 36 que paradójicamente bueno paradójicamente trágicamente los tres grandes autores los tres grandes intelectuales de España que traen la república en el 31 la república después los expulsa así paga la república a sus héroes Ortega Marañón y López de Ayala que es la agrupación al servicio de la república traen la república en el 31 y en el 36 los tres los expulsan incluso está a punto bueno Ortega está a punto de matarlo pero en el 38 su discípulo tiene que exiliarse él dice transterrarse cuento este tipo de historias para que vean que la vida tiene que ver mucho con la obra que va a desarrollar Gauss en México él desarrolla una extraordinaria obra una obra muy importante pero que tiene como punto de arranque el pensamiento de Ortega y sobre todo Gauss yo de las muchas cosas que he escrito sobre Gauss voy a contar creo que es un pensador extraordinario y habrá ocasión de hablar de él creo que Gauss se da cuenta de este transtierro y sobre todo se percata de la importancia de pensar en lengua española y es uno de los grandes meditadores cuando digo grandes meditadores y grandes filósofos aunque yo no esté de acuerdo en muchas cosas pero sí tengo que reconocer que este hombre este pensador que por eso quizá esté oculto en estos momentos en México se toma muy en serio qué es pensar en lengua española de hecho cuando yo he recordado las páginas de Alfonso X el Sabio el infante de Don Juan Manuel él que tiene una filosofía tiene una historia de la filosofía mexicana entre otras cosas viene a decir y esto pensar en español lo de Gauss es grandioso porque tiene él ha traducido a Heidegger ha traducido a Marx pero al final él se da cuenta que la vida del pensamiento tiene una obra aforística magistral no puede separarse la vida del pensamiento de ahí que sus confesiones profesionales es una obra magistral cuenta lo traía aquí si tuviéramos tiempo y si fuera una sesión de seminario lo leería cómo va traduciendo él a Heidegger va montado en un autobús en una camioneta en un pesero cómo se tiene que tragar los mocos de un niño el pisotón de una señora y él va a traducir en Wittelsprung con tradición etcétera es un pensador apasionante en este sentido es un pensador maravilloso y a veces muy sistemático yo les aconsejo que no empiecen por las obras mayores mayores por las obras que todo el mundo los estudios que tiene sobre Heidegger los estudios sobre Marx no es un pensador sistemático un pensador no escribe tan bien como Paz o como Reyes o como Ortega ni como Julián María escribe muy bien pero sobre todo lo más interesante de la obra para lo que nos trae aquí esta mañana aquí en esta cátedra y para no aburrirles mucho lo más importante es darse cuenta de la importancia de pensar en español de hecho junto con Alfonso Reyes crear una cátedra itinerante que me ha recordado al comienzo de esta intervención César crear una cátedra de pensamiento hispanoamericano aquí es para que luego se haga itinerante evidentemente que se haga itinerante porque quizá Gauss le voy a atribuir a Gauss algo que yo he pensado pero creo que ha estado a partir de Gauss se observa junto con Alfonso Reyes que si yo tuviera que sintetizar a todo este movimiento de pensamiento del siglo XX liberal que hay muchos exiliados españoles en Colombia etcétera hay otros que están en España en el siglo interior u otros que no son ni siquiera exiliados quizá lo que esta gente descubre el valor de nuestra cultura ya lo hablo de pensamiento sino de toda nuestra cultura es que y de ahí que el pensamiento de una cátedra tiene que ser itinerante es que no hay un centro en nuestra cultura ni hay una periferia sino que el pensamiento hispanoamericano es un pensamiento universal lo diré de otro modo desde nuestra cultura podemos universalizar otras culturas se puede decir de modo también muy grosero de modo muy castizo en nuestra cultura el centro está en la periferia y la periferia está en el centro la idea que presentaba antes Sebastián yo puedo estar en México y esto es el centro de la cultura hispanoamericana y si ustedes mañana se trasladan a La Coruña en España pues bueno quizá allí esté el centro y la periferia sea esto o se va a la Argentina y bueno allí puede estar el centro en Buenos Aires o en Córdoba y aquí está la periferia eso es una de las grandezas de nuestra cultura que nada tiene que ver con hablar en inglés por ejemplo en Inglaterra quizá en la India hablan inglés bueno hablan mil palabras utilizan luego hay mil lenguas no nosotros el castellano y esto es la grandeza el español es una lengua de comunicación nunca fue de imposición por eso existen las lenguas pripánicas incluso tuvo que los pobres frailes estaban toda una vida a ver cómo podemos pasar estas lenguas pero hay que mantenerlas ¿no? un error de Benito Juárez el primer presidente de este país fue cuando llegó dijo yo soy el negro más castellano que hay aquí en México y voy a eliminar todas las lenguas prehispánicas hasta que alguien llegó y le dijo tranquilo hombre que están los curas muriéndose aquí no sé cuántos siglos por mantenerlas y usted quiere cargarlas ahora pero ya lo convenció de que bueno que tenía agua importada y aquella luz pero él quería cargárselas todas está escrito claro eso es grandioso ahí ven que nuestra lengua es una lengua básicamente de comunicación de ahí que claro un argentino puede tener unas peculiaridades un colombiano un español pero al final nos entendemos fácilmente y mire que a veces con algún argentino es difícil no pero el chiste también es grosero y ellos lo sabrían aceptar nuestra cultura y esto es lo que José Gauss tenemos un pensamiento grandioso un pensamiento universal desde nuestra cultura podemos universalizar y yo creo que este es el mensaje final de quizá la obra a mi juicio que yo no voy a tratar a este pensador pero a mi me parece un pensador genial sigue siendo uno de los grandes escritores de México que es José Vasconcelos quizá el Ulises Criollo sigue siendo la obra que más se asemejaría a los que hemos hablado anteriormente los que estamos aquí en esta mesa es el Ulises Criollo es mostrar el fracaso de una cultura por eso se llama el Ulises Criollo sé que va de puerto en puerto que no sabe cuándo va a llegar a su casa y él va mostrando que la cultura del lengua española su cultura va fracasando y fracaso va de fracaso en fracaso el rescatar a mi me parece toda la trilogía de Vasconcelos independientemente de su valor literario me parece genial es el rescatar la cultura hispánica y rescatar esto que he dicho aquí ese valor ese plus primero es una gran cultura una gran lengua y en segundo lugar no hay un centro ni una periferia yo quizá en mi conocimiento de México y en eso tengo que agradecerle las invitaciones las múltiples invitaciones que me ha hecho siempre César yo lo que descubro en México hace ya más de 20 años hace 20 años aproximadamente como en Uruguay o como en Colombia una inmensa cultura una inmensa cultura cultura que me saca me arrastra me libera de ese esclavismo en el que todos los que hemos estudiado filosofía o humanidades en España mal estudiado hemos querido liberarnos en Alemania en Italia o en Estados Unidos también les puedo decir de otro modo si alguien de ustedes quiere estudiar lingüística pues que lea el deslinde de Alfonso Reyes ¿alguien quiere estudiar filosofía política? hombre que no se vaya con Sartori que le hace Sarcansino que alguien bueno de todos modos habrán visto ustedes que cuando yo he traído estos libros aún no me he podido liberar de ese complejo de inferioridad que las castas políticas las series políticas nos han creado desde el siglo XVIII y que casi yo por eso he venido con mis libros para como una barrera para petarme y no he podido hablar nada más que de uno solo de mis libros que es modernidad de historia y política y de un capítulo pero les prometo que como esta cátedra va a durar y fíjense los libros que tengo pues entonces lograré darles con alguno de ellos en la cabeza si no han entendido un mensaje muy sencillo siéntanse orgullosos de pertenecer a una inmensa civilización que habla en español muchas gracias Agapito ha sentado sus reales para usar una expresión muy castiza y pues yo que he dialogado y discutido y debatido con él estos temas ya desde hace 20 años más más de 20 años 20 años que viene en México pero yo lo conocí en España ya hace muchos más pues un afortunado resumen de su planteamiento que ha venido desarrollando perfeccionando reelaborando reescribiendo permanentemente en todos estos años y pues a mí me queda hoy muy claro el argumento y creo que sienta muy bien lo que propone para la reflexión en esta cátedra y en estas cuatro sesiones les recuerdo que concluiremos con una conferencia magistral el día de mañana supongo que habrá muchas inquietudes y muchas preguntas ahora les daremos cauce con mucho gusto porque de eso se trata finalmente este espacio de reflexión y de debate pero yo resaltaría así como los grandes temas para la discusión pues la paradoja por decirlo así que plantea Agapito que hemos renunciado a valorar resignificar cotidianamente nuestra tradición de pensamiento y que crecemos con ella pero dándole la espalda es una cosa que no deja de ser paradójica y vamos a la universidad nos formamos en múltiples disciplinas y descubrimos porque casualmente en una cátedra de pensamiento hispanoamericano que existe Alfonso Reyes y que existe Vasconcelo y cuando vamos a las librerías quizá lo vemos ahí estos autores y estos libros pero los desdenamos porque nuestros maestros no nos hablaron de ellos nos hablan de Sartor y de Huntington y de toda esta basofia pero en fin y la verdadera sabiduría por decirlo de alguna manera o mejor dicho hay mucha más sabiduría en esa obra que habla desde la experiencia y desde la vida que desde los tecnicismos y especialismos en el que ha terminado por constituirse los saberes que monopolizan precisamente el estudio de lo social o de lo político las ciencias sociales las ciencias políticas las relaciones internacionales etcétera entonces este es el gran tema de Agapito y pues no deja de ser paradójico y trágico que una mañana en nuestra universidad pues descubrimos que hay una obra inconmensurable que define nuestro talante nuestra manera de pensar de ser de estar en el mundo pero que la hemos literalmente ignorado entonces esa es la exhortación hay que ir a esa literatura porque además además de sentir el orgullo de pensar en español pues hay otra lección de Agapito que es fundamental ¿cómo cómo podemos confrontarnos con esos saberes que nos bombardean desde otras latitudes si no es desde nuestra propia tradición es desde el único lugar donde podemos hablar y universalizar ¿y cómo hacer esto si tenemos múltiples complejos de inferioridad generados alimentados durante siglos por nuestras propias élites políticas que al final de cuentas han convertido nuestra cultura en una mera ideología para justificar sus privilegios sus posiciones etcétera vaya tarea vaya desafío que coloca Agapito Maestre con una reflexión ya de años que me parece pone los puntos sobre las CIES de manera clara y precisa que importante que importante me doy cuenta lo corroboro ahora después de este capítulo que importante es abrir en esta facultad en esta universidad una cátedra de pensamiento hispanoamericano así que pues estas son a grandes rasgos mis primeras impresiones y ahora sí pues yo abro el micrófono para quien esté interesado en preguntar cuestionar una de sus grandes obras que es Meditaciones del Quijote para Francisco T. Villegas Meditaciones del Quijote de Ortega y en El alma y las formas de Lucas se mencionan algunos argumentos que posteriormente tratará Heidegger en Ser y Tiempo o sea mi pregunta es ¿usted considera verdadero este argumento? ¿es debatible? y si sí es verdadero ¿en qué radica la importancia de Meditaciones del Quijote para la Hora de Heidegger? y una segunda pregunta ¿cómo tratar el tema del Quijote tan importante desde la perspectiva de Ortega y de Gauss? tiene validez vigencia actualidad o sea es filosófica en Holanda en Italia o en Inglaterra y entonces tenía que citar esa obra que es la rebelión de las mosas con todos los prólogos porque sobre las Meditaciones del Quijote no tiene prólogos ni epílogos podría citar muchas otras obras pero dicho dicho esto es importante las Meditaciones del Quijote para mí son tan importantes esa obra como la obra anterior la Democracia Morbosa que es un texto muy breve que da lugar desde el año 14 a la rebelión de las masas el libro que me cita lo conozco muy bien es una historiografía que además me regaló hace años César y estoy totalmente de acuerdo no solamente en la tesis yo de hecho he escrito un par de ensayos sobre cómo Ortega se adelanta a Heidegger pero además es una cosa muy sencilla el gran libro de Heidegger es una cosa muy sencilla para decirle a Gil y Llegas que tienes razón el gran libro de Heidegger es Ser y Tiempo que está escrito en el año 1927 mientras que toda la obra las Meditaciones creo que son del 17 me parece o del 14 perdón del 14 y ya está ahí cómo el ser se despliega en la historia es la razón vital de Ortega el problema que tuvo Ortega en un momento dado es que se obsesionó por decir esto yo ya lo había dicho antes que Heidegger con lo cual el canon del pensamiento fue Heidegger y no Ortega cuando la tesis de Gil y Llegas como la que tú demuestras ahora como la que tú explicas ahora que el modelo de pensamiento es el de Ortega hay en ese libro que acabas de citar un defecto que es la comparación entre el alma y las formas que es una de las obras geniales de Lucas lo que viene después es un horror y Ortega Ortega a diferencia de Lucas va a estudiar en Alemania en la escuela neocantiana y se da cuenta que tiene un bagaje cultural más importante que el alemán el mismo entonces cuando regresa a España escribe una inmensa obra para contestar al mundo neocantiano y la escribe en español mientras que Lucas va a decirle a los alemanes que hay otra forma de hacer filosofía pero al final se queda encapsulado y tiene que escribir no en húngaro sino en alemán por cierto que Lucas fue perverso porque de las muchas perversidades y de la legitimación que hizo del estalinismo creo que lo peor fue en términos personales que nos negó una de las obras literarias más importantes de toda Hungría que es la de Sandro Maray porque lo persiguió hasta que lo echó bueno esto es lo que puedo contar puedo contarte muchísimas cosas sobre la obra de Ortega y sobre las meditaciones del Quijote siguen siendo una obra clave en la historia de la filosofía en primer lugar y como me has hecho la pregunta te la agradezco parece que estábamos sintonizados para que yo me adorne ahora si he dicho que la filosofía en lengua española se aloja en formas bellas he ahí las meditaciones del Quijote que es una de las obras más bellas que se ha escrito en nunca ¿no? uno dos si como decía Ortega y esto es otra de las características del pensamiento en lengua española la cortesía del filósofo es la claridad he aquí otro ejemplo te agradezco mucho la pregunta y no sé si te he contestado ¿pero cómo podría ganarte vernos la palabra escrita contra la imagen y el maluchismo que enfrentamos las naciones de habla hispana? bueno yo creo para contestar de todas maneras no se lee hay dos figuras en el Quijote pues es el Quijote y Sancho esta es una obra tan genial en la literatura de todos los tiempos que el modelo de novela sigue siendo el Quijote no hay yo he escrito mucho sobre eso pero lo importante ahora es decir aquí dos frases para contestarte a ti y a tu compañero ¿no? el Quijote sigue siendo la narración más grandiosa y donde se expresa toda nuestra filosofía entonces es un modelo no solamente un ejemplar sino no es una novela ejemplar que también lo es sino es una novela también porque esos dos personajes que se transmutan permanentemente quizá la característica más importante de toda la novela ¿no? es el realismo todo el mundo dice ¿cómo? sí, el realismo Don Quijote puede llegar a ser mucho más realista que Sancho y viceversa es decir hay un universo donde no se puede separar lo natural de lo sobrenatural el cielo del infierno yo leo últimamente hago una prueba saben que existe un audiolibro del Quijote yo les aconsejo que se lo pongan cualquier capítulo y aparte de oírlo pueden también oírlo y leerlo a la vez y es algo grandioso algo actual dicho de otro modo si usted quiere leer lea el Quijote se va a pasar estupendamente cualquier capítulo ahora ¿qué sucede? que en los colegios en las escuelas no se lee el Quijote el profesor nos habla del Quijote y se suelta un rollo terrible ¿no? pero nadie lee el Quijote o lo mismo pasa con Reyes o lo mismo pasa con la poesía tú dices no, no si la base de toda esta historia es muy sencilla es leer entonces hay programas y bueno yo ahora por la por el cargo que tengo y tal pues programas para ver cómo fomentar la lectura y es un horror porque se escriben allí casi testigos doctorales que más bien lo que hacen es vamos nos inhiben de la lectura cuando nos ofieren lea usted el libro pondré un ejemplo muy Quijotesco de Alfonso Reyes hace mucho tiempo yo le llamo un día desde Madrid a César y le digo oye tienes que leer la silueta del indio Jesús de Alfonso Reyes esto es magistral son 8 o 9 páginas creo que son 12 páginas ¿no? es una crítica a la revolución antes de la revolución genial entonces inmediatamente me contesta otro día oye genial lo vamos a publicar en la revista metapolítica pero coño hay que leerlo el problema es que no se lee entonces en buena medida la academia las universidades están hechas para inhibirnos de la lectura por eso pues hay que recurrir a lo más sencillo pues ¿cómo no va a ser el Quijote nuestra ¿cómo diría yo? nuestro referente intelectual ¿y qué tiene? ¿qué le dice Don Quijote? ¿cuál es el mensaje de Don Quijote cuando habla con algún listo? tranquilo hombre sencilla es majo aquí no aquí lo primero que te dicen oiga tráete de que yo soy el maestro el doctor ¿eh? claro hay que decirlo claro pero usted tranquilo doctor maestro licenciado demuestre que sabe usted mucho pero claro si lo que sacamos es el papelito esto es yo creo lo digo con toda sinceridad para contestar es decir la base de la cultura es la lectura y la escritura ¿no? entonces si no se lee y no se escribe difícilmente si no conocemos yo por ejemplo a veces cito la visión de Anáhuac de Alfonso Reyes y mucha gente ¡ah! yo sí he leído la visión el 90% no lo ha leído pero la visión de Anáhuac que es un libro sobre la fundación de México es una crónica es la crónica del siglo XX claro dice bueno yo he dicho aquí si no nos dejan leer las cartas de Cortés o las Hernández del Castillo o Sao Agún pues mucho menos Alfonso Reyes ¿no? y también tenemos responsabilidad yo he sido muy crítico con las élites políticas con los dirigentes pero también reconozco que hay una irresponsabilidad por parte del ciudadano normal ¿no? de enfrentarse ¿no? entonces pues mire usted la única manera que tengo de de vencer una inercia pues es luchando ¿no? aunque no tenga armas ¿no? la perversidad en todo caso viene de que se nos han impuesto unas ideas de ciudadanía que no tienen que ver nada con la realidad entonces hoy ser ciudadano ser bueno convertirse en un héroe es porque yo leo y el resto no leo por eso la filosofía del Quijote que es la filosofía de la sencillez que también hay mucho de estoicismo y los grandes autores mexicanos que no han tenido mucho éxito en su sociedad ni con sus políticos pues es el estoicismo el estoicismo de un Alfonso Reyes es genial y hay que hacer de la necesidad virtud entonces agarra lo que tienes en este momento el carpe die el no pero yo creo que en esto la tenemos hay una tenemos la victoria al alcance de la mano basta leer a nuestros grandes por eso digo que aunque nosotros estamos en contra nos suicidamos nuestra cultura es tan grande que a poco que rasques y es si tal Samuel Ramos o no se quien o no se cuanto pues verá que un texto nos puede liberar nos puede traer un nuevo mundo lo terrible es como la academia la universidad está de espaldas a su propia cultura eso es el suicidio y por eso decía al comienzo de esta charla citaba la frase de Ortega que de alguna manera sintetiza muy bien pues la gran filosofía de lengua española de todos los tiempos mire yo me defino yo soy yo y mi circunstancia y si no salvo mi circunstancia no me salvo yo por eso decía que la filosofía de salvación es una filosofía de carácter clásico el pensador no no habla no piensa para descubrir otros mundos sino para salvarse que eso fue el pensador clásico eso fue Platón y eso fue Aristóteles y eso fue Picuro mientras que el pensador racionalista me voy a distanciar y a ver cómo comprendo el mundo para luego transformarlo joder pues ahí está Hegel Marx y el chavismo el muerto que lo congelamos o no sé qué o lo disecan para mí pero me parece que esta cátedra nos abre una posibilidad muy grande de hacer una introspección de hacia dónde realmente queremos ir como sociedad o como parte de una sociedad lo cual yo yo agradezco porque hoy tengo muchas más preguntas que hacerme y que creo que algún día las podré responder por hoy quisiera saber su opinión porque el tema de las élites es un tema fundamental somos una sociedad que se construye desde arriba hacia abajo lamentablemente no somos estos ciudadanos totales que sabemos qué queremos y hacia dónde vamos entonces cómo podemos construir esa nueva élite o esa nueva casta que verdaderamente permita la transformación para bien de nuestras sociedades hispanoamericanas específicamente en el caso de México desde su experiencia qué podemos hacer cómo podemos coayuvar cómo podemos ayudar a que este pensamiento o esta forma en la que las élites hoy se comportan permita precisamente que la sociedad pueda beneficiarse de lo que las élites están planteando no retóricamente porque este ha sido el gran pensamiento mexicano del siglo XX de los grandes autores que han exigido élites yo he hablado de élites y realmente tenía que haber hablado de una casta política tenía que haber hablado de una clase social política tenía que haber hablado también de élites intelectuales siempre entre comillas porque en el pensamiento genuinamente elitista el pensamiento elitista es una cosa muy sencilla es aquel que se exige más a sí mismo es el pensamiento de la excelencia quizá el mayor crítico del pensamiento igualitarista ha sido Nietzsche y después todo el pensamiento en lengua española empezando por Vasconcelor y cito antes a Vasconcelor incluso que a Ortega aunque Ortega tiene incluso una teoría de las élites el diagnóstico de Ortega como el diagnóstico de todo el gran pensamiento liberal es la carencia de grandes élites intelectuales de hecho Ortega llega a decir todo lo que el pueblo no lo ha hecho no lo ha hecho nadie en el caso español y es un caso del caso español que se puede extender a todo el resto de Hispanoamérica por lo tanto yo exijo élites lo que pasa es que yo estaba hablando en términos críticos de las élites porque eran élites entre comillas eran más bien aquellos que pasan por ser élites yo soy el rector yo soy el director yo soy el doctor yo soy tal no, no usted lo que tiene que decirme es qué es lo que defiende el mayor crítico de ese tipo de credencialismo intelectual que hay en el mundo pues es Gabriel Zahid o sea de hecho Gabriel Zahid la tesis y acabaré mi última conferencia se la dedicaré a este asunto vienen ustedes hoy se podrían cerrar perfectamente las universidades porque no sirven para nada así pero no lo digo en este caso pensar es generalizar pensar es universalizar que nadie salga diciendo se ha creado una cátedra y ha venido un tío este y nos ha dicho que cerramos la universidad que declara ¿no? bien la crítica universal al credencialismo la ha hecho Gabriel Zahid ¿por qué? porque Gabriel Zahid está exigiendo élites es decir que el que esté aquí sea un excelente entonces claro en la respuesta en tu comentario está la respuesta pues haciendo lo que se debe de hacer yo estoy aquí para leer y en mi carnet de identidad o en la tarjeta de identidad pone profesión estudiante pues estudia no leas apuntes lee libros no leas fotocopias de imbéciles lee originales ¿no? el otro día tengo en la consejería estoy estudiando ciencia política de un chico que es licenciado que estudias en ciencia política soy el tercero de carrera ¿qué libros lees? y me sacan unos manuales de la UNED manuales pero hombre si eres licenciado eres ya maestro pero ¿por qué no lees a Hobbes? o Aristóteles y me dice un tío con 30 años ah es que tengo que leer eso tú eres un imbécil pero la pregunta es que ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿qué es lo que sucede? que claro es muy cómodo que venga alguien y te diga leete esto que te dan luego este título y con este título luego te puedes presentar a que te den un puesto de trabajo entonces la teoría de las élites por otro lado de Ortega que es una de las teorías políticas más importantes aquí ya entramos en teoría política y es una de las cosas que más me apasionan de hecho el viaje a los inferos es una defensa del pensamiento democrático radical el pensamiento democrático radical es un pensamiento elitista es un pensamiento de excelencia la teoría de las élites de Ortega contra lo que dice José Gauss para que vean que es una escuela donde hay maestros de maestros proponen una teoría una democracia radical una democracia de la excelencia es decir una democracia contra el resentimiento la obra en esto pues va con celos reyes paz por eso todos estos autores son en una sociedad están resentidas son héroes hoy mismo si hablamos de obras como la de Enrique Krause o la de César Cansino o la de Gabriel Zahid son obras escritas libremente pero claro la defensa de sus tesis es casi una defensa heroica porque lo que hay lo que hay en la calle es negar el pensamiento excelente entonces es mucho más fácil hablar de un falso igualitarismo por abajo ¿no? claro alguien viene aquí y dice no, no es que este tío dice que la teoría de la excelencia es una cosa muy sencilla es exigirte más que tú al otro sin embargo el resentido eso lo explica muy bien Ortega y Nietzsche y bueno Vasconcelos tiene mil cosas igual que Reyes tiene cuentos maravillosos ¿qué es el resentido? aquel no solamente que no es capaz de envidiar la virtud sino que su ignorancia su imbecilidad la eleva a canon ese es el hombre masa ese es el hombre masa lo importante no es que tú seas un buen jurista sino que tengas el título de doctor aunque luego venga alguien y claro aquí no en una cátedra nunca en una cátedra nunca dejan hablar aquel que no tiene el reconocimiento si no tienes este reconocimiento tú no hablas esta es la tragedia ¿no? y esto perdonad que lo explique así en términos castizos este es el fracaso de la modernidad o sea para que haya saber tiene que ser de alguna manera validado burocráticamente por unas academias por unas universidades por eso la crisis de la universidad es tocar por eso bueno pueden hacer mejores aulas pueden hacer mejores vídeos pueden poner mejor no sé qué pero si a la hora de la verdad no dejan de hablar al excelente no dejan de medirse con el excelente el saber desaparece entonces por eso yo antes hablaba de que quizá el saber que está en los centros hablo en general en los centros que dan credenciales sobre lo que es el saber habría que preguntarle y a ustedes ¿quién los examina? y en ese punto creo que es menester volver los ojos al pensamiento clásico y decir que el saber jorobado le joroba el que está aquí le va a pensar esto no has citado esto te voy a suspender por esto no has puesto mis apuntes lo que yo dije en mi clase frente a ese saber jorobado hay que seguir reivindicando un saber alegre jovial un saber de alegría nunca hay saber de cianiche que nos permita seguir siendo no solamente saber mucho sino ser mejores seres humanos y hacer amigos bueno mi pregunta va más que nada una opinión sobre esta cuestión de la modernidad en la cual bueno te has referido como que ha fracasado porque deja o deja a un lado la vida con relación o deja al margen no la vida del pensamiento entonces en el tu opinión sobre existe o no existe la posmodernidad digo como un movimiento que ya sabemos que surge de X ¿no? y en dado caso que así sea bueno que influencia ha tenido o tiene o se refleja realmente en el pensamiento hispanoamericano nada más muchas gracias Gilberto Freire vivió fue uno de los grandes reivindicadores en Brasil de la nación brasileña de la nación hispanoamericana es decir él consideraba que Brasil había que considerarla una nación hispanoamericana no latinoamericana ni iberoamericana él daba sus razones múltiples desde la poesía de Camoes hasta hoy Gilberto Freire tiene un libro que es la posmodernidad es un libro de los años 50 o 60 antes que el debate de la posmodernidad hay un libro de Ortega de los años 30 que es más allá de lo moderno posmoderno o sea que para hacerte cargo de que este debate en el pensamiento en lengua española o en lengua portuguesa es largo y tendido de hecho es la gran crítica de Ortega a la revolución es la crítica a la modernidad en su ejemplificación revolucionaria naturalmente el pensamiento clave también de Octavio Paz es la crítica a la revolución que sigue en la línea de Ortega que le han tomado de Toqueville y de Nietzsche por lo tanto estos son autores que podríamos llamar postmodernos no evidentemente he obviado discutir ahora la postmodernidad para niños de Liota o de Guida o de todos los pensadores franceses porque nosotros somos mucho más grandes es decir ¿qué vas a discutir de Guida? la deconstrucción que viene de la destrucción de la metafísica de Heidegger podemos discutir eso y hacer un seminario todo lo que tú quieras conozco muy bien ese debate de hecho en mi libro de la ministra de política ya lo trato pero como estamos en la cátedra de pensamiento hispanoamericano te he querido señalar dos grandes pensadores uno un brasileiro Gilberto Freire y otro un español que es Ortega y otro un mexicano que es paz paz la gran aportación de paz ¿por qué paz? en el fondo es obviado ¿por qué paz huele mal en México? porque es un liberal que critica la revolución ¿entiendes? es el gran crítico de la revolución y eso sigue en la estela de Ortega son los grandes críticos de la modernidad como revolución ahora son los grandes críticos del totalitarismo bueno en ese sentido habría que decir que esto se está hablando de actores postmodernos o dicho de otro modo actores clásicos es decir no se puede construir un país una nación diciendo ¿cuáles son las finalidades? A, B y C la geometría bien esto suponiendo que en el pensamiento las categorías intelectuales tengan referentes políticos o sea yo pido que esto me entendáis como gran unsali o de modo muy circunstanciado creo que hay pensadores que pueden pasar por revolucionarios que luego son pensadores reaccionarios y viceversa en esto hay muchos matices en cualquier caso la crítica si nosotros el pensamiento hispanoamericano del siglo XX se caracteriza por algo si yo tuviera que buscar un elemento central es la crítica al totalitarismo la crítica a la revolución que propone la modernidad por eso una de las graves contradicciones del pensamiento mexicano del pensamiento español es la relación entre el catolicismo y el liberalismo este es un tema muy complicado pero que me vais a entender muy bien muchas veces los liberales en el México para hacerse presentes para hacerse actuales para hacerse reconocibles para que la gente les reconozca su pensamiento han tenido que hacerse de sangre roja se han tenido que convertir en socialistas o comunistas o en totalitarios al lado y este es uno de los grandes fracasos del pensamiento cristiano los cristianos los católicos para hacerse también actuales para tener legitimidad han tenido que hacerse integristas y han olvidado su inmensa tradición cultural piensen por ejemplo que en México sería imposible entender la poesía la poesía en general mexicana sin la poesía hecha por monjas y curas es imposible y sin embargo alguien oye hablar de poesía católica y salta bueno evidentemente ahí todo el mundo tiene su responsabilidad ¿qué quiero decir? o se hacen integristas o se hacen telogos de la revolución y las dos caminamos en el abismo evidentemente el reaccionario sería también un postmoderno en todo caso en el pensamiento liberal que para hacerse presente se hace de sangre roja bueno está al borde del caos bueno está al borde del totalitarismo y de lo mismo pasa con el pensamiento cristiano y hay que hay que tener mucho cuidado en esto del debate de la modernidad y la posmodernidad yo si soy posmoderno o Gilberto Freire yo si soy posmoderno o Ortega ahora bien la crítica que ha hecho después ciertos autores franceses como Lyotard de Gidane o Gianni Batimo en Italia o Cacciari y luego en Estados Unidos algunos otros también que han llevado el pensamiento de Gidane es decir que han criticado el logocentrismo el racionalismo a ultranza de la modernidad también puedo estar de acuerdo con ello lo que pasa es que no estoy de acuerdo ni en los estilos ni en las formas ni en cómo han criticado por ejemplo a un pensador tan grandioso como Habermas despreciándolo ¿no? o sea yo he criticado aquí a Habermas y aquí tengo una un prólogo de un libro que escribí hace 20 años y salió hace dos años y soy más duro que entonces pero no me han gustado las formas que han mantenido con el gran pensamiento alemán por otro lado estos autores franceses italianos o norteamericanos bueno por ahí iría en todo caso que quede claro una cosa somos un pensamiento clásico y en ese sentido no somos modernos no creemos que de un golpe de fuerza que llamamos razón venga un nuevo mundo el pensamiento clásico por el contrario considera que la continuidad la tradición las creencias la vida cotidiana de carácter filosófico político la tragedia de nuestro pensamiento de nuestra vida cotidiana es que hemos formado estados sin tener en cuenta la nación la nación no ahora el estado nacional sino la nación como costumbres ideas lengua por eso he dicho si no nos reconocemos que venimos de un grandioso imperio de un grandioso imperio para bien y para mal pero claro un imperio que dura tres siglos sin ejército con formas de vida claro tendremos que releer nuestra historia en serio lo que uno no puede leer es ir al colegio de México y de la historia mínima de México y pasa uno de las culturas prehispánicas directamente a la independencia vaya estoy haciendo una crítica dura ahora mira ¿qué pasa? se está negando usted el chile el ajo el tomate el catolicismo esto es serio ¿no? así no entendemos nada si usted dice que nosotros hemos nacido en 1810 o 1812 con un mojón pues ahí es usted me pone esto es la revolución y aquí estaba señora esta Leona Vicario oiga que era de Burgos de Burgos España coño me está contando usted pero es que lo mismo nos pasa a los españoles si alguien me dice ahora que bueno que es que yo he nacido en 1808 me dice usted no hombre le va a la pata del Cid me explico yo creo que esa forma de conservar releer nuestra historia en serio es la continuidad frente a la ruptura yo no digo que no haya que hablar de rupturas y de fragmentaciones de todo lo que queramos pero yo creo que este es un tema fundamental el pensamiento clásico en esto ha sido muy muy preciso mientras que el pensamiento moderno es un golpe de fuerza ¿no? entonces que se ha comprobado que después ha sido trágico los golpes de fuerza o sea si llega a ser moderno la modernidad la impone Hitler y Stalin son formas de modernidad ¿no? bueno espero que te haya contestado muchas gracias por estar aquí ahora a estas horas de la tarde porque yo creo que para asistir a una conferencia a una clase se necesitan yo creo que tres condiciones la primera es haber conseguido leer un libro con pasión o sea si alguien no ha leído en esta sala no ha acabado de leer un libro o si no ha leído en su vida un libro no debería estar aquí la segunda es una condición yo creo que muy importante es haber estado enamorado alguna vez si alguien no ha estado enamorado alguna vez que se marche de esta sala que se marche ya aquí no tinta nada y en tercer lugar hay una tercera condición que yo creo veo que no se levanta nadie veo que hay una tercera condición y es que ser libre o sea que están ustedes aquí con plena libertad entonces ir a una clase a una conferencia si hay que pasar estas tres condiciones que ellos son fundamentales entonces porque ustedes han acabado un libro porque se han enamorado y porque son libres les doy las gracias no son pocas cosas quizá estas tres condiciones sean la base fundamental del pensamiento hispanoamericano y en este caso de la primera pensadora de la que voy a hablar esta tarde me voy a tener un poquito más al programa de esta mañana sea María Zambrano hablar de María Zambrano en México bueno en primer lugar quizá el primer homenaje al centenario de María Zambrano que se hace en México lo hace César Gansino en su revista Metapolítica cuando dirigía la revista Metapolítica me he pasado por la librería de la universidad esta mañana después de estar con ustedes y me he encontrado con un libro que me ha costado 86 pesos este libro es seguramente una de las es un libro que está publicado por fondo de cultura económica es una de las obras más importantes del pensamiento en lengua española del siglo XX y es un libro de María Zambrano el libro se llama El hombre y lo divino crean ustedes que me lo he comprado otra vez yo lo he leído muchas veces porque he ido a ver si tenían esta es seguramente la obra fundamental de María Zambrano o sea por 86 pesos el que no se lo compre es que no sabe de lo que sí El hombre y lo divino quizá con Pensamiento y Poesía en la Vida Española que es un libro que ella publica en 1938 en la Casa de España en México hoy en el Colegio de México y este libro se han lordado las dos obras fundamentales de María Zambrano junto con el último libro que escribe María Zambrano que es Notas de un método que yo iba a ver si había alguna edición aquí es una edición hecha por mí promocada por mí es un libro relativamente pequeño y el prólogo es mío en los clásicos esenciales de la filosofía siempre es bueno enseñar los libros y tocarlos y saber de qué van con María Zambrano es un caso único en la historia de la filosofía española porque pasa por ser una pensadora exiliada y que claro que es una pensadora exiliada tan exiliada que ya en el 38 llega a México no es muy bien tratada la mandan a Morelia y el primer problema que tiene esta pensadora Morelia es que en la universidad le dicen mañana va a enseñar usted materialismo dialéctico y materialismo histórico es una ansiedad española en plena guerra civil todavía y el cardenismo cree que es una pensadora marxista o algo así o comunista y como yo soy una pensadora soy discípula de Ortega y soy cristiana imagínense ustedes que llega uno que los mandan a ustedes a enseñar el proceso materialismo dialéctico y materialismo histórico eso lo cuenta ella o sea que no fue muy bien recibida evidentemente el rector que había en esa universidad ni sabía que era María Zambrano ni nada la mujer estuvo también las esposas de los cardenales ah sí, sí, por supuesto porque era muy guapa tampoco pasó bien por eso pero este detalle es importante porque van a ver ustedes casi casi que ella tiene que salvar su circunstancia no voy a hablar de su circunstancia política ella era una gran discípula de Ortega pero tiene un problema con Ortega importante es una historia aquí también esta historia hay que narrarla no se ha narrado nunca ni se ha narrado bien se ha contado mal pero para que vean ustedes cómo se ha creído hacer de María Zambrano pues algo así como una pensadora de extrema izquierda una pensadora comunista incluso ha habido gente que se ha atrevido a enfrentarla al maestro a Ortega Ortega como les decía esta mañana no solamente ejerce un magisterio sino que el magisterio de Ortega no crea discípulos sino que crea grandes maestros y en este punto casi María Zambrano lleva el pensamiento de Ortega mucho más lejos que donde Ortega lo hubiera llevado de entrada hay dos asuntos claves en la obra de María Zambrano que transforman por completo el pensamiento original de Ortega los dos grandes temas de reflexión de María Zambrano curiosamente son Dios el hombre y lo divino por eso les he dicho que es la obra más importante Dios y España son los dos temas de reflexión cuando se habla de España ya se habla de la cultura en lengua española Ortega tenía un tema de reflexión naturalmente muy importante que era España y ese objeto de reflexión pasa al resto de Hispanoamérica en el caso del mexicano que es México que la obra fundamental sería la de paz el laberinto de la soledad un momento determinado de la historia de México y hacia adelante o hacia atrás podemos tomar que ha sido una cuestión muy importante saber qué somos nosotros y a partir de ahí se construye el propio pensamiento de Gaos cuando llega a México y bueno pues hay dos grandes la historia del pensamiento en lengua española pues está la historia por así decir del ascenso de la grandeza de España de todo el imperio y el otro tema de reflexión es la decadencia y además son dos temas que se dan conjuntamente pero además en nuestro pensamiento es una cosa muy curiosa que Zambrano y también Gaos lo observan estudiando la historia de nuestros países el pensamiento en lengua española se adelanta a la grandeza de esos países y va a pasar esto y es así bueno dos temas de reflexión muy importantes uno qué es qué somos nosotros pensamiento en lengua española yo les aconsejo un libro maravilloso publicado ahora por el Colegio de México que es pensamiento y poesía en la vida española y filosofía y poesía que es otro gran libro que también escribe en México en Morelia en el año 38 son los dos grandes libros de María Zambrano de esa primera época están escritos en México El hombre y lo divino está no solamente parte escrito en México sino publicado también aquí ella se marcha muy pronto de México en los años 40 y su vida es un deambular por Cuba Suiza Italia y toda la obsesión de su pensamiento es pensar qué somos nosotros y luego la categoría fundamental del pensamiento en lengua española pues va a ser la categoría más racional de toda la historia de la filosofía que es Dios esos son los dos grandes temas de reflexión la presentación que acabo de hacer aquí es un poco extraña todo el mundo empieza hablando de qué es la razón poética la razón en la sombra pero no, no la razón poética la razón en la sombra las múltiples formas de hablar de la filosofía de María Zambrano todas tienen que ver con Ortega de María Zambrano se han hecho muchos estudios algunos muy malos quizá la pensadora que más influye en esa misma línea de Ortega en un pensador como Octavio Paz es María Zambrano aquellos de ustedes que hayan leído a Octavio Paz Octavio Paz tiene otro tema de reflexión continuo que es la otredad el otro porque están tomados todos de María Zambrano cuando digo están tomados no estoy o cuando hablo de influencias o cuando hablo de repercusiones no estoy no quiero hablar en absoluto menos valorar el pensamiento de Paz o de María Zambrano o de Ortega sino mostrarles a ustedes que hay un cúmulo de relaciones en estos pensadores hay una tradición hay una cultura que es donde se insertan todos del mismo modo que si hablamos de Alfonso Reyes pues claro tenemos que hablar de una cultura humanística y esto es a mi juicio clave para entender el pensamiento en lengua española hay una comunidad hay una comunicación en los temas en el objeto en las tradiciones que forman eso un plexo si nos permiten usar esta palabra una red muy tupida de pensamiento que nos permite no solamente comunicarnos a través de obras a través de ideas a través de pensamientos sino a través de tradiciones esto a mi juicio es fundamental en segundo lugar o en tercer lugar cuando se habla de María Zambrano frente a la imagen ideológica de una María Zambrano que la definen por su relación con la segunda república española y con su exilio pues nos la presentan como una pensadora por así decirlo muy izquierdista es falso todo y sobre todo nos la presentan como alguien enfrentada a Ortega se ha hecho una manipulación burda de María Zambrano en los años sobre todo en los seis en los ocho últimos años en la etapa donde el partido socialista en España gobernó se ha hecho una manipulación burda incluso el antiguo presidente del gobierno español el Zapatero pues bueno yo en un libro me hago cargo en el viaje a los ínferos de presentar como la pensadora demócrata a María Zambrano y como un pensador reaccionario a Ortega esto es totalmente falso la idea de pueblo la idea de ciudadanía la idea de pueblo de élite María Zambrano es la misma que en Ortega y esto perdónenme que les insista en este asunto porque ahora voy a entrar en un tema capital para entender a María Zambrano y es la contradicción vital de esta mujer durante toda su vida la pensadora de Dios y la pensadora de España vive en el exilio claro si tuviéramos que identificarla con un referente político pues desde luego el régimen que gana que sale que surge después de la guerra en España que pasa por muy distintas etapas muy distintos periodos pero si tiene algún tema en fin de referencia es la idea de España y también que es un régimen que aprueba no solamente el catolicismo promueve promociona sino que incluso que se inviste con las características del catolicismo para gobernar que es el régimen de Franja entonces uno dice ¿cómo no vivió esta mujer en la España de Franja? bueno aparte de los motivos pasionales ideológicos esto es una contradicción terrible y esta es la contradicción que tenemos que ver siempre en María Zambrano como la pensadora de Dios y la pensadora de España vive fuera de España es una pensadora exiliada explicaciones de esta contradicción pues hay múltiples pues bueno era una mujer muy joven hay dos o tres discípulos de la escuela de Ortega que aunque Ortega vuelve después de la guerra y vuelve a su país ¿no? ¿dónde va a volver? en el año 43 ya está Ortega en España a mí me consta este es un tema muy delicado políticamente filosóficamente pero es apasionante ella María Zambrano en un libro mío que se llama El fracaso de un cristiano que trata este asunto siempre se quejaba amargamente a partir de los años 60 incluso cuando vuelve a España después de muerto Franco ya ha ido bastantes años todavía se quejaba amargamente a un primo hermano suyo con el que me une una gran relación que vive en Washington y tiene casa en España también y le decía ay Rafaelito ¿qué hubiera pasado si hubiéramos vuelto con el maestro 30 intelectuales? le pesaba no haber vuelto a España hasta el punto de que lo manifestaba esto que les estoy contando es algo son los las entretenas del pensamiento muchas veces ya van a ver ustedes que María Zambrano es una autora genial que nos atrapa cuando la leemos es muy difícil no leer una página y no continuar no es una pensadora tan poco fácil no piense que es mucho más Cortés Ortega en la claridad que la propia María Zambrano pero es una gran poeta leer el texto de María Zambrano es algo vital nos nutre nos da vida el hombre lo divino da igual por donde lo abran ustedes el libro van a pasarlo bien o notas de un método cualquier libro de María Zambrano es otra característica de nuestro pensamiento en lengua española es decir ustedes abren el libro y pueden entrar cosa que no sucede en otros en inglés o en francés o en alemán ¿por qué? porque atrae la forma la literatura es maravillosa no digo que en otras civilizaciones no haya una cultura literaria maravillosa uno le abre un libro de Albert Camus claro Camus en fin era el más español de todos su madre era una española y el padre un pie negro pero bueno perdonen que sea un poco perverso malvado pero bueno Camus sería uno de los grandes pensadores donde uno abre el hombre rebelde y por cualquier sitio puede entrar pero en este caso es una singularidad nuestra una singularidad de nuestro propio pensamiento que nos atrapa la literatura pero esta contradicción en María Zambrano es quizá en mi juicio la contradicción fundamental como los discípulos de Ortega algunos volvieron hay un discípulo de Ortega el compañero de generación de María Zambrano aunque muere antes un pensador muy importante muy poco leído ni en España ni en México aunque fue el gran maestro del gran maestro contemporáneo del pensamiento que es Gabriel Zahid me refiero a Rafael Dieste perdonen que les hable de estos nombres ustedes a lo mejor no los van a oír en la vida pero que sepan que forman parte de su cultura que ustedes forman su cultura su civilización forma parte de ellos y que muchas de las cosas que dicen por ahí las han aprendido en ellos han sido divulgados Rafael Dieste también era un orteguiano era un discípulo de Ortega la generación más joven de Ortega se exilia vive en Monterrey y esto Zahid lo ha contado en alguna ocasión es su maestro como muchos otros maestros republicanos que vinieron aquí a México lo cual no quiere decir que el pensamiento español o que España se quedara sin pensadores porque hubo un exilio muy importante en México esto es una de las grandes falsedades que se han cometido en los últimos 70 años desde que acaba la guerra civil unos exilian unos vuelven Rafael Dieste vuelve en el año 59 me parece a España muchos volvieron muy pronto y claro hay que ser justo hay que decir que el exilio español en México es muy importante tiene mucha influencia sobre México pero también se quedaron bueno yo diría que los grandes pensadores se quedaron en España para empezar por Ortega desde luego Menéndez Pidal toda la escuela filológica es decir esa imagen de que España se ha quedado sin intelectuales es falsa y lo dice alguien que viene de una cultura muy ideologizada de la izquierda y que durante mucho tiempo defendió esa tesis de que no había cultura en España sino que estaba fuera tanto es así hay un artículo de Julián Marías otro gran discípulo de Ortega también compañero de un poco más joven que María Zambrano María Zambrano que tiene un artículo bueno Julián Marías fue un soldado en el ejército republicano y por eso sufrió cárcel con Franco y fue el último que firmó con un socialista muy honrado que era Julián Besteiro Julián Besteiro estaba ya en Francia estaba acabando la guerra pero el hombre se da cuenta que alguien tiene que entregar España al ejército vencedor y vuelve a España Julián Besteiro y Julián Besteiro tiene un ayudante que es un filósofo que es Julián María que es el que firma el acta de entrega de la nación española al ejército vencedor cuento lo de Julián María porque también es muy importante Julián María tiene una obra inmensa una obra que ha tenido una gran repercusión en México en el siglo XX ha tenido tanta repercusión que el método de las generaciones o sea como aparece una generación que da lugar a un tipo de pensamiento y más que los individuos son las generaciones las que tienen influencia en el pensamiento esto ha sido una metodología utilizada fundamentalmente por uno de los grandes historiadores del siglo por dos grandes historiadores del siglo XX uno ya fallecido y otro vivo el primero es Luis González y González la historiografía de Luis González y González lo que hace es aplicar el método de las generaciones de Julián María en la interpretación que hace Julián María de Ortega y el segundo gran historiador toda su obra muchos de ustedes lo conocerán porque es un personaje también mediático dirige una revista está en los medios de comunicación es Enrique Krause que no hacen sino aplicar el método de la generación de Ortega y de Julián María digo esto para que vean el plexo de nuevo la red estupida cultural que tenemos o sea que ustedes si quieren estudiar yo tengo un libro que se llama El Poder en Vilo pero Luis González tenía un libro que se llamaba un libro mucho más mejor que el mío maravilloso Pueblo en Vilo Pueblo en Vilo que es una de las obras más espectaculares que hay para saber que en México está tomado también del método de la generación de Ortega bueno como ven está la cosa está la cosa interesante yo iba a hablar de María Zambrano pero estamos hablando de Luis González González y de Enrique Krause Julián Marías pasa por ser un pensador de derechas bueno Julián Marías estuvo en la cárcel por estar en el ejército republicano simplemente por haber firmado en fin el texto de entrega de España y entonces nos encontramos una contradicción como este hombre que está en el ejército republicano vive en España escribe en España nunca fue reconocido por la inteligencia como uno de los grandes pensadores por la inteligencia de izquierdas esta es una contradicción como ven ustedes la contradicción entre vida y pensamiento es la misma en Julián María que en María Zambrano pero como la pensadora de Dios como la pensadora de España está fuera de España bueno estas son las contradicciones que tiene que soportar muchas veces una vida que trata de equipararse a su pensamiento pues el pensamiento decía un verso famoso iguala con tu vida el pensamiento es una epístola epístola moral a Fabio este es uno de los problemas que hemos tenido y por eso les decía esta mañana y por eso podrán entender que nuestro pensamiento es sobre todo un pensamiento de salvación es decir el pensador trata de ofrecer soluciones en la historia el pensador no es como Hegel que dice vamos a ver cómo funciona el mundo voy a explicar una metodología no el pensador en lengua española tiene que salvar su circunstancia y a veces las circunstancias son realmente trágicas dramáticas esto que cuento para España se puede contar también para México aquí y ahora se puede contar esta mañana yo anecdóticamente o contaba la anécdota de que Reyes había sido despreciado en México porque había sido ni más ni menos que el hijo del general Bernardo Reyes que se tiene como el demonio que se opuso a la revolución ahora que se estaba celebrando en febrero la decena trágica esta es otra contradicción es una contradicción que paz premio Nobel no se ha reconocido en su país esta es la gran tragedia del pensamiento en lengua española la gran tragedia yo hablaba es decir el pensamiento liberal en México casi es heroico nombraba Krause nombraba esta mañana César Cansino Gabriel Zahir esto es algo que nosotros llevamos dentro pero como ven estoy tomando como punto la referencia el pensamiento de María Zambrano la contradicción de María Zambrano pero para decir que no creen que es la única esa contradicción se repite sistemáticamente ¿no? es una tragedia es un drama como en lengua española los intelectuales la búsqueda de sus referentes políticos la búsqueda de sus mediaciones políticas la búsqueda de sus mediaciones institucionales son muchas veces difíciles también nos encontramos con políticos que buscan referentes intelectuales y no los tienen pero esta es una de las grandes tragedias del pensamiento mucha gente puede decir hombre ¿por qué tiene una gran literatura Norteamérica ahora Estados Unidos? bueno porque es un país potente pero potente políticamente el 90% de los escritores norteamericanos no serían nada sin duda detrás un país potente en México claro que tiene grandes escritores España Colombia Argentina pero hombre si ustedes dicen lo que se ha montado con esto de Hugo Chávez y tal en los últimos años que no hay venezolanos claro que los hay grandes venezolanos a los chormados avergonzados el 40% de sus élites es fuera de Venezuela pero ven hay una contradicción no es nueva digo que es la contradicción que estamos soportando en los dos últimos siglos por lo tanto no nos llamemos a engaño Alfonso Reyes sobre el exilio del pensamiento tiene páginas hermosas bellísimas de las más grandes en toda la literatura del exilio de la filosofía del exilio hay una filosofía del exilio tanto es así introduzco este tercer problema al María Zambrano María Zambrano es una pensadora exiliada porque también ha pensado el exilio ha pensado el exilio como una filosofía de los bienaventurados es decir todo el pensamiento que está siempre en el límite dicho de otro modo si yo tuviera que buscar un hilo conductor y ahora después les voy a leer algunas páginas que yo tengo escritas sobre María Zambrano que son un poco más aburridas que lo que puedo contar aquí o a algunos les gustará mal pero si yo tuviera que buscar un hilo conductor del pensamiento en lengua española frente al pensamiento pudiéramos llamar racionalista centroeuropeo idealista sistemático ese pensamiento que separa la vida del razonamiento tendría que buscar exactamente esto la razón histórica la razón poética la razón en la sombra llámenle como quieran la inteligencia americana que después voy a hablar de ella a propósito de reyes y voy a leer un texto incluso o incluso esa filosofía de que está en toda la obra de paz de la otra edad o dicho de otro modo la filosofía no es un consuelo porque la vida sea un veneno al cual a ese veneno contra ese veneno necesitamos un antídoto que sería el pensamiento nunca van a encontrar el pensamiento en lengua española he utilizado aquí un texto maravilloso de Octavio Paz del comienzo y del final de Octavio Paz no nosotros no estamos reñidos con la vida pues exactamente este es el hilo conductor en el caso de María Zambrano intentar pensar todo aquello que está en el límite que está en la sombra todo eso que no piensan los racionalistas es lo que verdaderamente nos interesa pensar todo eso que es la vida la poesía ¿qué es la poesía? el texto fundamental de toda la historia de la filosofía es en la relación filosofía-poesía es el libro sexto La República de Platón allí Platón propone expulsar de la república de la polis a los que más molestan ¿quiénes son los que más molestan? los que expresan la vida los que muestran la vida ¿quiénes son esos? los poetas evidentemente la idea del filósofo rey de Platón el que tiene que gobernar la ciudad es el filósofo hoy diríamos el tecnócrata hoy diríamos el que tiene la sabiduría hoy diríamos el que tiene un crédito el que tiene un título una credencial ¿no? de los poetas hay que expulsarlo no voy a entrar en el tema platónico porque el propio Platón crea una figura genial que es una figura poética que es Sócrates pero para entendernos gran parte de la historia de la filosofía ha sido expulsar todo aquello que no pueda ser puramente racional todo aquello que sea vital bueno pues María Zambrano y ahí también está Reyes todo el humanismo Octavio Paz propio naturalmente Ortega lo que se hace el objetivo fundamental es pensar eso que los otros han ido desechando que han ido desechando el inconsciente que han ido desechando la carne por ejemplo este es un tema fundamental en toda la historia de la filosofía en toda la historia del pensamiento piensen en la carne piensen en una pensadora en la mística española entre esa de Jesús o en San Juan de la Cruz pero piensen simplemente en la carta de la filotea de la carta de San Juan Einer de la Cruz es seguramente la pensadora más carnal de toda la historia del pensamiento en lengua española la mano de una mujer no es bella porque se expresa en el mármol sino porque agarra toma sirve para agarrar esto es un asunto importante la carne naturalmente está desechada en el pensamiento en el centro europeo hay que ir a los místicos alemanes a lo mejor pero pensar en la carnalidad está fuera en el pensamiento luterano ni existe bueno he puesto este ejemplo que es como el poeta puede estar no solamente puede estar es necesario para el gobierno de la ciudad de la polis pues todo eso es lo que estudia María Zambrano voy a hacer tres pruebas para no de algunas cosas que yo he escrito sobre María Zambrano el exilio sería el límite del ser humano que sería necesario pensar entonces ella es la pensadora del exilio en ese sentido ¿qué es lo que aporta María Zambrano con respecto a Ortega? pues vuelvo a insistir en los tres temas que he indicado al comienzo en primer lugar para un pensamiento radicalmente inmanentista como es el de Ortega desaparece Dios no es cierto que Ortega tiene temas sobre Dios muchos recurrentes pero es algo que Ortega queda fuera de su pensamiento sin embargo para María Zambrano es fundamental ahí ven una prueba de como una pensadora puede ser más grande que el propio maestro esta mañana lo veíamos en el caso de Gavos aquí la idea es muy sencilla maestro de maestros y he puesto como punto de referencia a Ortega con respecto a Gavos ahora con respecto a María Zambrano para que se den cuenta de la importancia que tiene este librito que les he dicho que me ha costado 60 pesos y que les cambiará la vida y que no leyó a su debido tiempo paz porque si no no hubiera escrito lo que escribió sobre religión en la India y no hubiera escrito si hubiera sonado la puerta de su casa y hubiera visto cómo se vive la religión aquí solamente con ir a una iglesia en la puerta de la casa no hubiera escrito esas cosas fue embajador de filosofía diplomática tenía que ocuparse María Zambrano una de las frases más hermosas de toda la historia de la civilización la calidad de una cultura depende de la calidad de sus dioses evidentemente el dios cristiano es un dios grandioso es la categoría racional por excelencia bueno naturalmente es obvio que estamos todos muy contentos porque esta mañana nos decíamos que la cultura en lengua española es importante tenemos hasta un papa en lengua española y además argentino bueno creo la reflexión sobre dios el pensamiento el doblarse reflexión significa pensar a mi no me gusta usar la palabra reflexión aunque tengo que reconocer que es un legado que los franceses nos han dejado a los españoles reflexionar pues significa el reflejo de una luz el acte luz que sale después de otro modo pues eso es lo que significa en español desde el siglo XVIII XIX reflexionar es volverse torcerse entonces nosotros nos torcemos para pensar que somos en este sentido la calidad de la cultura que piensa María Zambrano es la del dios cristiano la del dios católico como ven la imagen que algunos tenían de María Zambrano como la pensadora que es hiliada que se había enfrentado al pensamiento nacional católico y cosas de estas no cuadra bueno categorías de María Zambrano que después ella ha aportado en mi opinión fundamentales a la construcción de una cultura política pues muy importante la idea del liberalismo de María Zambrano también bebe en las fuentes de Ortega pero a diferencia de Ortega aporta otra cosa que Ortega yo creo no es que se quede corto o sea simplemente que no lo hace no lo trata la democracia es antes que una categoría intelectual como la libertad antes que una categoría intelectual antes que un concepto la democracia es sobre todo una creencia una voluntad este es otro asunto capital para los que pensamos en lengua española un asunto capital que distingue a nuestro liberalismo a las tradiciones liberales las tradiciones liberales sajonas francesas aunque ya diré que aquí tenemos un defecto en otro sitio nosotros antes que pensar la libertad queremos ser libres este es otro asunto clave la idea de voluntad si toda la historia del pensamiento es una discusión entre voluntad y racionalidad desde luego nosotros somos voluntaristas más aún hacemos de la necesidad virtud convertimos algo que es necesario algo que no es libre lo hacemos virtuoso lo hacemos libre en este punto yo creo que también es muy muy relevante el pensamiento de María Zambrano la recuperación de todo el pensamiento estoico el pensamiento estoico hay una frase hacer de la necesidad de virtud creo que el neoestoicismo en el siglo XX quizá lo han reflejado mejor que nadie la filosofía de María Zambrano la filosofía de Ortega no digamos la filosofía de Alfonso Reyes Alfonso Reyes es un neoestoico en el sentido más estricto más puro de la expresión pero con lo que se refiere a la libertad la creencia el pretender ser libre es tan importante como la propia idea de libertad que podamos tener si no hay voluntad no hay libertad bueno esto es a mi juicio los dos o tres extremos fundamentales importantes de María Zambrano si yo tuviera que leerles un texto tenemos tiempo todavía y no están muy aburridos sobre María Zambrano en este ensayo introductorio que yo hice hace un par de años a su última obra que es Notas de un método en la tradición hispánica les voy a leer unas páginas y creo que les puede servir las voy a elegir también no diría a voleo pero sí las notas de un método en la tradición hispánica toda la obra de Zambrano desde el final de la guerra civil hasta su muerte fue un permanente esfuerzo por mostrar que la continuidad de la cultura de la lengua española la continuidad de España estaba en su cultura y en su pensamiento eso es exactamente lo que hoy está puesto en cuestión por unas supuestas élites políticas e intelectuales que antes de hablar de cultura hispánica de filosofía hispánica peoran sobre unas extrañas culturas autonómicas o nacionalistas por este camino el drama está a la vista porque Zambrano es ponderada pastoreada y manipulada por quien desconoce que su idea de España reside en la continuidad de su cultura ahora pongan ustedes España por Hispana América y hay otra manera de hablar del fracaso de María Zambrano acaso por eso y por las mil manipulaciones acaso ha sido sometida la obra de Zambrano y por eso entenderán ustedes por qué comencé con una disgresión narrativa sobre cómo se exilia María Zambrano de la guerra civil y cómo toda su vida es un permanente vivir en una permanente contradicción se ha menester abundar en pensamiento y poesía en la vida española que es una obra clave en mi opinión escrita en el 38 en México para adentrarnos en su última obra que es Notas de un método que es este libro que tengo aquí por otro lado dicho sea de paso la grandeza del texto del año 38-39 es incomprensible sin reconocer previamente la originalidad del pensamiento de Ortega especialmente esa forma de estar hundido en la tradición hispánica la realista pero rebasándola con más inteligencia y vitalismo según está ya formulada en su primer gran libro Meditaciones del Quijote que te dedico a ti que me observabas esta mañana y porque María Zambrano ubica su pensamiento en el centro mismo de la crítica orteguiana a la soberbia de la razón idealista ese golpe de mano que yo os decía esta mañana de la modernidad vamos a empezar de nuevo vamos a construir la revolución la patria no, no, no tranquilo tranquilo no desvoces mira de dónde vienes qué lengua tienes cuál es tu tradición cuál es tu cultura no creo que contra la soberbia de la razón idealista no creo que existieran muchas objeciones si hiciéramos un subtítulo de la obra de María Zambrano el pensamiento filosófico en español en los momentos de crisis histórica buena parte de las obras de Zambrano están atravesadas por este originario tema de la filosofía de todos los tiempos pero planteado al modo de Ortega o sea circunstanciadamente estamos ante una cuestión central de toda genuina filosofía a saber no dejar jamás de cuestionarse su propio saber pero por otro lado esta formulación obedece directamente a los planteamientos de Ortega a los planteamientos raciobitalistas de Ortega estas dos líneas de pensamiento convergen en la filosofía de Zambrano que consigue reformular poéticamente el mensaje del maestro la filosofía es como veíamos más arriba un saber de salvación o como le decía hace un momento o no es de poco vale que nos salvemos nosotros como decía Ortega si dejamos sin salvar nuestras circunstancias no hay posibilidad de resolver una crisis personal sin hacernos cargo de la circunstancia histórica por eso no es de extrañar que Zambrano nada más llegar a México ofreciese por propia iniciativa un curso monográfico a la Universidad de San Nicolás en Morelia cuna del cardenismo mexicano más ortodoso y que ya hemos dicho antes lo que le pasó al principio de esta charla y según algunos también el más estario y fue proponer el pensamiento filosófico en los momentos de crisis histórica eso sucedía en marzo del año 39 cuando María Zambrano había llegado a México en compañía de Rodríguez Zaldávez su esposo el que más tarde se divorció seis meses después en septiembre tuvo ocasión de desarrollar estos pensamientos en forma de presentaciones públicas con unas conferencias que vino el Colegio de México en la Casa de España el nuevo Colegio de México y se publicaron con este título que se ha dicho pensamiento y poesía en la vida española este escrito es al comienzo del exilio y después de haber sufrido todas las inclemencias de la guerra civil no es sin embargo un libro coyuntural porque en él aparecen por primera vez conceptos que determinarán más tarde toda la obra de Zambrano este libro inicia cuestiones y temas por ejemplo las relaciones entre filosofía y poesía que desarrollará más ampliamente en una obra de ese mismo año filosofía y poesía que también escribe el México y en obras posteriores se irá adquiriendo nuevos trabajos y muchos más complejos significados Notar del método es una obra cumbre en el camino iniciado en estos dos libros publicados en México que es esta orita que tengo aquí pero independientemente del valor que le otorguemos a esta obra pensamiento y poesía en la vida española nadie lo considerará como un lujo o un texto menor surgido de la capacidad de crear ideas o de divulgar creencias de la autora para salir a irosa de una situación más o menos pasajera que era su vida en México estamos ante una obra mayor toda una síntesis intelectual surgida de la experiencia de la guerra civil española su contenido va más allá de la opinión de una derrotada incluso desde su visión de España va más allá del pensamiento de uno de los dos bandos en lucha porque consigue quinta esencial los valores de una cultura fracasada para el resto del occidente que dicho sea de paso todos los exiliados españoles en México en América en el mundo entero van a descubrir en el caso de María Zambrano es portentoso van a descubrir a uno de los más grandes pensadores del siglo XIX español un pensador decisivo para toda la obra de Alfonso Reyes para entender la obra de Alfonso Reyes y para entender en general todo el pensamiento hispanoamericano es un pensador que crea el concepto de heterodoso de disidente que tenemos hoy en el mundo en el mundo hispano y es un pensador ortodoso fijaros que grandeza un pensador ortodoso que la idea de disidencia de heterodosia la crea él evidentemente a los inteligentes que hay aquí que son todos ustedes me estoy refiriendo a Menéndez Teraya la historia de los heterodosos españoles una obra grandiosa simplemente esa obra daría para unas cuantas cátedras la historia de los heterodosos españoles Menéndez Pelayo esta obra del concepto de heterodosia lo crea un ortodoso aquí Buñuel aquí Cernuda todos los grandes que no lo habían leído en España lo descubren pero no solamente con él no solamente descubren a Menéndez Pelayo sino al gran autor del XIX también del XX hay que reconocer que los dos mueren en el XX que es el gran novelista liberal imagino que ustedes todos lo conocen el de los episodios nacionales es nuestra cultura Galdós tanto Galdós es tan importante que Buñuel aquí en México quiere llevar todas las 20 novelas de Galdós al cine Buñuel vive fascinado con la historia de los heterodosos de Menéndez Pelayo bueno quiero decir que a veces es bueno salir uno de la patria para descubrir sus autores Menéndez Pelayo el revival que hay ahora ha sido el año pasado fue el centenario un centenario de Menéndez Pelayo y ha pasado desapercibido en España es muy normal nuestras culturas negar a nuestros grandes es más una señora hace unos años que era la directora de la biblioteca nacional de España y quiso quitar de la entrada pues al más grande hispanista de todos los tiempos que era el Menéndez Pelayo quiso retirar la estatua de Menéndez Pelayo no me extrañaría que cualquier día dijese a alguien pues vamos a retirar a Sor Juana o a Paz vamos a ver si le quitan el Nobel no me extrañaría o sea el suicidio de nuestra cultura es tan grande es decir uno se puede esperar cualquier cosa uno puede decir pues ya no existen las obras de Vasconcelos ya no se leen bueno digo esto lo de la historia de los heterodosos es importante he hecho este paréntesis sobre todo para mirar que el rescate piensen por ejemplo ustedes en una obra tan importante poética como la de Cernuda Cernuda escribe la realidad y el deseo del México y son comentarios a los episodios nacionales de Galdós mucha gente no lo sabe bueno por eso les he dicho que lo que me interesa no es decir este influye en tal cuando digo este influye o este tiene estas repercusiones es para que vean ustedes que tenemos una inmensa un inmenso tejido cultural cuando yo digo Paz es la suma de Reyes y Ortega no estoy desvalorizando a Paz no revalorizando cuando digo Gabriel Taiz es la suma de Paz y de Ortega y de Reyes no estoy desvalorizando todo lo contrario estoy diciendo que estamos ante uno de los más grandes pensadores del siglo XXI Gabriel Taiz la suma de Reyes de Ortega y de Paz con ello quiero insistirles perdonen mi reiteración es que vean ustedes el nudo de pensamiento que hay ahí la red de pensamiento tan grandiosa todos cualquiera de estos autores daría para unas cuantas cátedras hablamos de María Zambrano la influencia de María Zambrano la filosofía de la autoridad de María Zambrano lo otro lo que no es propiamente racional lo que se nos opone en la obra de Paz pues es clave pero del mismo modo que María Zambrano habría estado influida por Paz en otros temas lo que me interesa mostrarles a ustedes es que hay una cultura una tradición fortísima bueno perdón por este este inciso pero es esa cultura fracasada para el resto de occidente que sería cultura en lengua española es lo que los grandes exiliados aquí rescatan tanto es así que relen la historia de España relen toda la historia de Hispanoamérica bueno este libro es una contribución hispánica para que Europa vuelva a firmarse a través del fracaso este es un aspecto muy importante de la agonía de Europa es una reflexión que hace María Zambrano ya en plena Segunda Guerra Mundial la cultura española la cultura hispánica especialmente su particular forma de conocimiento poético aparece no sólo como una forma excelsa de reconocimiento del fracaso del hombre occidental sino también como una alternativa para que el hombre europeo el hombre llamado occidental como diría posteriormente en la agonía de Europa recobre una antigua y noble sabiduría una sabiduría estoica el saber dice María Zambrano el saber vivir en el fracaso hacer de la necesidad de virtud por encima de cualquier otra consideración esta obra resulta clave para comprender a la mayor pensadora del fracaso que haya dado Occidente la cultura del fracaso hispánico será el canon filosófico del pensamiento europeo no se entiende sin aquel irreducible al poderosísimo racionalismo europeo dice María Zambrano en la agonía Europa el pensamiento español el conocimiento poético de raíz hispánica siempre estará a disposición de quien se resista a abandonar el saber más peculiar del hombre europeo insiste María Zambrano el saber vivir en el fracaso aquí ya aparecen más que esbozados desarrollados los dos principales temas de preocupación de toda la vida de María Zambrano pensar primero el sentido de la cultura en lengua española siguieron ustedes en mi caso el sentido de España otro podría decir de México para la cultura occidental una vez que se ha reconocido que la hispanidad entre comillas es europea o no es no hay no se puede entender en el debate de culturas occidentales el resto de culturas no se pueden entender sin la cultura hispánica más aún a veces se construyen contra la cultura hispánica en segundo lugar mostrar cómo el realismo eso que yo llamaría el materialismo hispánico se transforma en un puente llamado conocimiento poético que nos permite cruzar un río turbulento siempre a punto de desbordarse que es el de la filosofía sistemática la filosofía racionalista que es la filosofía logocéntrica la voluntad de poder que anida en todo racionalismo en todo pensamiento revolucionario que según nos enseñó Nietzsche termina reduciendo toda la cultura a mero nihilismo la mera razón el conocimiento poético genuino saber de salvación surgido de la exposición del pensamiento y la poesía que haya zambrano en la vida española será una alternativa tanto al racionalismo como al irracionalismo filosófico de esta época tema recurrente en nuestro pensamiento desde Ortega hasta hoy después de este libro la razón poética será para Zambrano la imprescindible piedra salvadora que nos permita saltar sobre ese charco de aguas contaminadas que nos lleven a la otra orilla a la del pensamiento hispánico para avanzar sobre lo europeo por eso le cito un texto escrito en Morelia del conocimiento poético español puede surgir dice María Zambrano la nueva ciencia que corresponda a eso tan irrenunciable que se llama la integridad del hombre esa que se muestra de verdad en la nobleza del fracaso en eso que según Zambrano nada ni nadie puede arrebatarnos porque está más acá de cualquier destino fatal no trata de convertir el fracaso en éxito lejos de la filosofía optimista hegeliana o racionalista que pretende hallar lo noble de la humanidad en lo más deforme Zambrano instituye el fracaso como la masa la máxima medida del hombre más aún solo el fracaso garantiza un renacer más amplio y completo bueno no se desanimen no vivan en la cultura del fracaso porque hay que hacer del fracaso un éxito hay que hacer de la necesidad de virtud pero bueno persuadidos aquí les he dejado unas notas más o menos de María Zambrano que pueden hacerse cargo de que va esta pensadora acabo esta página para no aburrirles a ustedes y paso después al discurso más yo nunca leo las conferencias me parece que es la primera vez en mi vida que estoy leyendo pero no podía dejar de hacer una promoción de mi libro no también no esto es un caso único pero sospecho que estoy fracasando que después de esta lectura no lo van a comprar porque van a ser muy aburridos pero ya les he dado otro el hombre y los divinos por 60 pesos les va a transformar su vida creo que persuadidos por la argumentación y bien dirigidos por el estilo impecable de Zambrano pocos de sus lectores conseguirán iludir dos sentimientos dispares a veces contradictorios que nos provoca la lectura de esta pensadora evocarlo quizás sea una forma de reconciliarlo los sentimientos de fracaso y éxito de muerte y renacimiento se mezclan felizmente gracias al arte o mejor al artificio conceptual creado por María Zambrano menos que metáfora y más que concepto las palabras de Zambrano consiguen que aprendamos lo más alejado de nuestra potencia conceptual cuando uno menos lo espera una frase un golpe de su escritura nos despierta nos corrobora algo que nosotros habíamos intuido algo que quizá ella ya nos había ayudado a pensar como si hubiera sido pensado por nuestra propia cuenta cuando uno lee a Zambrano igual que cuando uno lee a Ortega o a Paz o a Reyes esto ya lo había pensado yo no eso es la genialidad de un gran pensador que nos hace ver claro que naturalmente el imbécil dirá ah esto ya lo había pensado yo el restaurante inteligente dirá bueno que tipo me ha hecho ver con claridad lo que yo tenía oscuro bueno así la poesía filosófica la escritura de pensamiento y poesía en la vida española concebida para ser dicha en público va a estar una línea quebrada casi un verso como conclusión de un poético razonamiento para disponernos otra vez a comenzar a iniciar una nueva andadura andadura intelectual ella dice de la melancolía española hispánica de su resignación y de su esperanza saldrá quizá la nueva cultura pues fíjense ustedes donde estamos aquí creando una cátedra de pensamiento hispánico para reconocernos que somos porque nos están negando más melancolía que esta ya no podemos ser es el pensamiento melancólico en fin hay una muestra imborrable una indicación de dos sentimientos felizmente reconciliados por el pensamiento de Zambrano y hay una pizca escéptica del estoicismo de María Zambrano para silenciar definitivamente a quienes han tildado este libro sobre pensamiento y poesía en la vida hispánica de esencialismo y hay un pensamiento antidogmático para una Europa en ruina quienes lean a Zambrano sin corazón y con sectarismo terminarán rechazándola por esencialista sabrán que estos tipos que es el esencialismo pero bueno quienes jamás comprendieron que la ilustración es antes que nada voluntad de inteligencia no podrán entender a Zambrano más que inteligencia voluntad de inteligencia por lo tanto desprecien a quien empujen esencias con un estatuto ontológico en la obra de María Zambrano ese lenguaje por llamarlo algo por llamarle algo repugna en la obra de Zambrano aparte de esos libros esos prejuicios que pretenden introducirnos en la obra de Zambrano y leanla sin mediación pedagógica leamos a María Zambrano con mirada limpia transparente y teresiana quizá el lector más grandioso que ha tenido María Zambrano en el siglo XX ha sido un poeta teresiano José Lezama Lima en este sentido hay que leer este librito en otras de un método es un gran libro es la última gran obra de María Zambrano obra dicha para sí misma para verse a ella misma y posteriormente trascenderse hacia los otros leo una cita importante de este libro trascendencia es transparencia es decir una claridad naciente algo que se concibe en el hombre que se entrega sin poner condiciones y al mismo tiempo en completo desvero trascendencia sería transparencia de eso que el español tanto dice y abusa las entrañas las entrañas no pueden ni deben ser transparentes deben de conformarse mansamente con la luz recibida sin hacerse independientes apenas se puede pensar sin temblar desconfíen de aquellos que le dicen este es vuestro fin no pensar es temblar pensar es lo que decir Martín el yo pienso sin el yo siento no es pensamiento yo pienso sin yo siento no es pensamiento claro esta es la gran la gran baza que tenemos nosotros es la razón poética eso es del sentimiento trágico de la vida de los hombres que es el gran autor de todos los tiempos en español que además de Ortega nos influye a todos los que hablamos en español en el siglo XX un amuno ¿de qué sentimiento está hablando un amuno? yo empezaba con el hombre de lo divino Dios es la categoría más racional del pensamiento occidental dice María Zambrano la calidad de una cultura depende de la calidad de su diosa ¿qué es el sentimiento trágico de la vida y de los hombres? ¿cuál es el sentimiento más determinante del ser humano? solo hay uno el sentimiento de inmortalidad la religión imposible entender a María Zambrano sin el otro gran hilo conductor de toda nuestra historia el pensamiento de Dios decía el deseo de inmortalidad estoy hablando de una de las obras de filosofía más importantes del siglo XX el sentimiento trágico de la vida de los hombres es la crítica más dura junto con la rebelión de las masas y las meditaciones del Quijote que se han hecho al racionalismo occidental claro que es una obra que sí esta sí que es una obra postmoderna ya toma un amuno como eje fundamental a los prerrománticos alemanes fundamentalmente a un pensador alemán del norte llamado el mago del norte Hans-Jörg Hammann un prerromántico un crítico de la ilustración un crítico fundamental de la modernidad esos que consideran que con la razón se ha acabado todo con la razón actualmente revolucionaria la razón es lo que yo digo que es la revolución que es matar cualquier tipo de traducción bueno este libro que es el sentimiento trágico de la vida de los hombres que seguramente uno de los libros en la historia de la filosofía más vertebrado incluso académicamente la bibliografía que hay ahí es inmensa todavía este libro sigue siendo vigente hoy pero vayamos no nos desviemos con cositas academicistas ¿cuál es el sentimiento trágico de la vida de los hombres? bueno el que sabemos que tenemos que morir como decía un amuno que era un gran poeta cada vez que pienso que tengo que morir tiendo la capa en el suelo y no me harto de dormir que es un poema que se repite en el cancionero español del siglo bueno del romance español del 14 del 15 del 16 aquí hay igual en la poesía romántica perdón en la poesía del 17 en la poesía nuevo hispana todos los nuevos hispanos verán la reflexión sobre la muerte el camino final y ahí fíjense ustedes que en el pensamiento moderno occidental la muerte desaparece no interesa es un elemento que no se toca bueno el sentimiento fundamental del ser humano del sentimiento trágico de la vida y de los hombres y de los pueblos es el deseo de trascendencia ese sentimiento va a determinar la obra de María Zambrano de ahí que es imposible entender a María Zambrano sin un amuno y por eso lo he citado lo he citado como una de las grandes pensadoras discípula de Ortega también de un amuno pero curiosamente tanto un amuno como Ortega coinciden en esto que yo he citado aquí de paso más importante que el razonamiento más importante que la inteligencia más importante que la fórmula más importante que la teoría es la voluntad en términos ilustrados la ilustración como diría Kant es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad pero lo importante no es eso lo importante es ser consciente que queremos salir de nuestra minoría de edad pero de eso se necesita voluntad sin voluntad no hay pensamiento por eso la pensadora la razón en la sombra no es ni más ni menos que la razón está siempre puesta a la sombra la razón poética que es lo que hace el poeta decirle al tipo que tiene la razón o sea el filósofo rey no, bajo bájate aquí aquí el mundo va por otro camino eso es la razón poética eso es el conocimiento poético eso es la razón en la sombra la razón siempre tiene una sombra y esa sombra es la vida de ahí que María Zambrano como todos los grandes pensadores de la tradición hispánica haya querido ser también una pensadora de salvación la filosofía el pensamiento es pensamiento de salvación es como el pensamiento clásico es un pensamiento de emancipación de ahí que podéis ver la última contradicción como una filosofía revolucionaria nos va a aceptar este pensamiento nunca lo puede aceptar podéis entender ahora esa contradicción en la vida de María Zambrano o sea una mujer que vive en el exilio cuando podría haber vivido perfectamente en su país eso es la razón en la sombra para que veáis la contradicción hay muchas contradicciones uno puede estar en una obra de Lope de Vega que la toma como ejemplo Paz para uno de sus volúmenes en las obras completas que es el peregrino en su patria todos somos peregrinos en nuestra patria somos expulsados nadie también se dice nadie es profeta en su pueblo eso es otra manera de vivir la razón en la sombra ese tipo de contradicciones no se puede separar la vida del pensador de su pensamiento y esta contradicción que he tratado de exponerles aquí de María Zambrano es una contradicción que se vive dramática trágicamente en ella y en muchos otros pensadores pero también quizá hicieron de la necesidad de virtud hicieron de la necesidad de virtud porque sin el exilio de María Zambrano jamás habríamos tenido una filosofía un pensamiento sobre el exilio tan grandioso como el de María Zambrano de hecho cuando hablo de María Zambrano la pensadora del exilio es porque ella estuvo exiliada y porque nadie ha pensado el exilio de modo tan magistral como María Zambrano por esta tarde ya no os doy más la paliza ahora me someto a vuestras preguntas muchas gracias muchas gracias pues yo quisiera comenzar simplemente antes de dar la palabra a los que nos acompañan esta tarde yo no recuerdo un seminario en esta universidad tengo 20 años en ella sobre María Zambrano no recuerdo no recuerdo una conferencia no recuerdo una cátedra no recuerdo un seminario no recuerdo nada quizás es la primera vez en 20 años que en esta facultad de ciencias sociales derecho incluso podría decir de la facultad de filosofía de la cual también estoy relativamente cercano la primera vez que se habla de María Zambrano entonces te puedes imaginar que eso si es muy revolucionario es la paradoja de la que hablaba antes hemos crecido con nuestra tradición a las espaldas no hemos volteado a verla entonces es muy importante Agapito que nos hayas introducido en el sentido correcto exacto de la expresión a esta gran pensadora es corto el tiempo para desmenuzar una obra tan importante tan compleja tan fértil tan sugerente como la de Zambrano yo me acuerdo que con humildad lo digo Agapito yo la conocí por ti así como muchos de los compañeros que nos acompañan ahora la conocerán y espero que estarán motivados como yo en su momento para ir a su libro 60 pesos insististe en hacerlo porque hay que decirlo 60 pesos y les cambiará la vida como la cambió en mi caso y como muchas otras cosas es decir si el precio de los libros habla precisamente de aquello que está de moda o no está de moda es decir se cotizaría muy alto María Zambrano si fuera una autora de bestsellers pero no lo es entonces cuesta 60 pesos y es una autora fundamental como las obras completas de Alfonso Reyes en 26 tomos que les puede costar con su credencial de estudiantes en el fondo de cultura les puede costar 1200 pesos se va a ver muy bonita en su biblioteca pero como nadie lea a Reyes pues ahí lo tiene 1200 pesos es más este libro si se van a una librería de viejo lo consiguen en 20 pesos no es un bestseller imagínense aquí se pagan 300 pesos por leer Aguilar Camil que son los libros de moda entonces es muy importante lo que nos has sugerido obviamente son apenas indicaciones sugerencias algunas pinceladas para motivarnos a leer una autora que es muy importante y que pues habla en la mejor tradición del pensamiento hispanoamericano desde la vida desde la experiencia que es precisamente lo que queremos hacer en esta cátedra lo que queremos insistir sin vida no hay pensamiento y pues si alguien lo dijo con sencillez y con erudición al mismo tiempo fue María Zambrana cuando citabas Agapito que Metapolítica fue la primera revista que rindió un homenaje a María Zambrano pues no deja de ser trágico también ¿no? o sea cuánto tiempo tuvo que esperar y lo hicimos en Michoacán ¿te acuerdas? donde estuvo María Zambrano dando cátedra y que aguantó seis meses y se fue porque ahora sí que las conciencias toscas de de la provincia michoacana pues no las pudo soportar ¿no? le hicieron la vida de cuadritos en fin y la perdimos la tuvimos era nuestra como decía un locutor y la dejamos ir y se fue a Puerto Rico pero primero a Cuba y luego a Puerto Rico ya muy anciana regresó a España a hacerle el reconocimiento que merecía pero también tardíamente rapito muy tardíamente siguió en el exilio en el exilio en el doble exilio se está en el exilio cuando cuando se está en el olvido cuando no se discute cuando no se reflexiona cuando no se habla pero bueno creo que a la larga se ha hecho justicia rapito y aquí hemos introducido una pensadora en una facultad de de ciencias sociales de la mayor importancia porque nos aproxima a eso que muy bien ha señalado como lo que nos distingue como cultura como tradición como pensar en español que lejos está María Zambrano de el neocantismo con todas sus derivaciones contemporáneas que lejos ¿no? puro racionalismo que lejos está María Zambrano de el cientificismo con toda su en fin con su con toda su pelantería de enseñorearse sobre el mundo con el método que lejos está María Zambrano y que bueno que está tan lejos y entonces yo creo que lamentablemente no podemos ver los matices todos los todos los colores que ofrece María Zambrano a mí en lo personal yo me introduje no con este libro sino con Persona y Democracia que es un libro hermoso y que te es decir y descubres nosotros hemos estado metidos en eso tantos años Agapito tratando de repensar la democracia desde desde el hombre desde el individuo desde las personas desde la vida desde la cotidianidad y lees a María Zambrano y ahí estaba todo de los 40 ¿no? y te das cuenta que que tampoco hay nada nuevo bajo el sol o sea bastaba pensar un poquito en en la política desde el sujeto como lo hace María Zambrano y ahí estaba ya todo hecho entonces ¿qué es lo que yo podría concluir así brevemente y dado que pues entiendo que ha sido una exposición apenas una pincelada sobre esta autora tan importante pues básicamente que hay que hay que leerla o sea rindamos el tributo que merece leyéndola eh eh vivió muchos años en el exilio no lo merecía no lo merecía en el exilio simbólicamente hablando del olvido de la marginalidad del descuido eh y bueno estamos en presencia y con esto creo rematar de manera pues por lo demás sugerente de la pensadora en español de la filósofa en español más importante de todos los tiempos María Zambrano si no la han leído se han perdido de algo muy importante para sus vidas para su aquí y ahora para lo que viene para el futuro y para pensarnos eh en nuestro presente entonces entiendo que lo de Reyes y la inteligencia americana no, ¿por qué no lo dejamos para mañana? si te preguntan si te preguntan si no mañana lo podemos adoptar entiendo que la conferencia de mañana es sobre la inteligencia americana y bueno ahí está Reyes sin duda como tratarás Vasconcelos o tratarás y rematarás espero con Gabriel Zahí entonces prefiero para las pues aquí apito también por tiempo y que ya estamos al filo de las siete pues pasar el micrófono a los aquí presentes si alguien quiere hacer un comentario se quedaron algunas dudas también de la mañana preguntas así que son bienvenidos sus comentarios con toda confianza adelante ¿Dónde radica la importancia del estoicismo en la obra de San Verano y de Reyes? en todas partes ya lo dije mira quizá para contestarte y también para hacer un comentario a la tragedia al drama de pensar en español de esa gente que está al borde del camino que está en la sombra hay un verso y para contestarte a ti dónde está el estoicismo en toda la obra hay un verso de un poeta español nacido en Andalucía en Huelva en Moher que fue premio Nobel de poesía también le dieron el premio Nobel de poesía un autor clave en la literatura incluso en la política contemporánea Juan Ramón Jiménez que dice es un poema dedicado a la mariposa y dice solo me dejó la forma de su huida es bello ¿no? ¿quién de los canses solo me dejó la forma de su huida no puede ser más bello ¿cuántas de ustedes cuántos de ustedes no dirán esto en el futuro? o quizás en el presente solo me dejó la forma de su huida pero la huida de la mariposa es bella bueno esto es el pensamiento en lengua española eso es el estoicismo decía César es trágico que tuviéramos que esperar hace no sé 14 o 15 años a dedicarle un homenaje a María Zambrano una pensadora vital vital para para paz vital digo para la influencia en alguien que tiene un reconocimiento como le puede ser un premio Nobel ¿no? vital para entender eso es como si yo hoy hablo de un pensador grandioso colombiano que muy poca gente ha leído que es Nicolás Gómez Dávila es un pensador traducido al alemán en inglés en francés y entonces alguien dice no, yo no lo leo porque es un reaccionario bueno, pues por eso hay que leer es grandioso estoy contestando a la pregunta es decir la universidad ¿por qué es pensamiento? ¿por qué es universal? si no fuera yo decía esta mañana que la característica fundamental de todas las filosofías en todos los tiempos es la aspiración a la universalidad y a la radicalidad entre los filósofos discuten siempre las peleas vienen siempre porque no eres lo suficientemente universal y porque no eres lo suficientemente radical el pensamiento estoico cabe todo es un pensamiento abierto ¿por qué? porque muestra ve el límite de la razón el límite de la racionalidad y naturalmente a su lado ve el límite también de la pura necesidad del puro sentimiento no sé si me explico claro la inteligencia americana de paz perdón de Alfonso Reyes que luego seguirá con paz y era lo que quería contar y mañana hablaré de esto pues Reyes como María Zambrano o Morterga van a sobrevivir ¿a qué? pues a un estereotipo paso me preguntas por Reyes ¿cuál es el estereotipo? no ha habido nadie después de Reyes en español en Hispanoamérica un colombiano excepto Borges que dijo que era un genio incluso si esta mañana era despreciado por los políticos ha sido despreciado por todos los que han sido premios nobeles en lengua española desde Gabriel Mistral cuando se lo dieron porque se lo tenían que haber dado a Alfonso Reyes hasta el último premio nobel en lengua española que es el hispano-peruano Vargas Llosa siempre se han metido todos con Alfonso Reyes y han dicho ¡ay! ¡qué gran autor! menor ¿por qué? naturalmente porque tenían que engrandecerse entre Reyes mañana pondré el ejemplo de Vargas Llosa siendo un gran autor un maravilloso autor también Vargas Llosa cayó en eso curiosamente unos meses antes de que le dieran el premio Nobel pero mañana os lo cuento y claro hay aparte de la de la maldad moral o la maldad epistemológica que haya un autor cuando se mete con un grande ¿por qué se mete con un grande? porque es una vara de medir es muy fácil decir yo soy mejor que rey usted se está midiendo con un con el más grande humanista del siglo XX es como ahora si tú dices bueno ¿y por qué Gabriel Zahir? pues vean usted en la obra de Gabriel Zahir del otro día estuvimos en una mesa redonda sobre Gabriel Zahir todos éramos discípulos de Gabriel Zahir nuestras obras van por caminos distintos tienen cosas en común pero nadie repite lo que dice Zahir como un papagayo no sé si me explico Zahir está inyectado en vena Zahir es un maestro que solamente puede tener discípulos el profesor es el único que tiene ayudantes entonces la idea de magisterio es donde en mi opinión se refleja con mayor grandeza la vida y el pensamiento del estoicismo hacer de la necesidad de virtud el pobre espinosa ahí cubriendo lente pero la universidad pues pasaba claro ¿cómo voy a ir a eso? igual que Zahir ¿dónde voy a ir? ¿cómo voy a ir a la universidad? si he dicho que hay que cerrarla ¿no? pero bueno en la obra de Reyes el estoicismo está en todas partes en sus cuentos también esta mañana citábamos un cuento maravilloso que es la silueta del indio Jesús que es una de las piezas más bellas que se ha hecho poéticamente contra la revolución leanlo ustedes y me lo cuentan simplemente de cómo la revolución la razón moderna la razón idealista que trata de no digo constituir instituir un nuevo orden pues se agarra la imagen de un de un indio que tiene un trabajo que tiene una vida organizada es jardinero es un jardinero que mantiene un jardín maravillosamente y un día de un rico hacendado etcétera que se siente feliz etcétera pero un buen día mira la revolución y dice ya no es libre me voy a la bola y le dice su patro ¿y a qué vas? a la bola dice no sé como que tengo que ir a la bola ¿no? todo el mundo se va a la bola y después regresa ¿no? decepcionado y dice ¿y qué pasa? ¿por qué estás aquí? ¿por qué estabas muy convencido de irte a la revolución? ¿y qué? no ya jamás eso no tiene ni pies ni cabeza dice dice no se puede instituir un nuevo orden sin tener en cuenta la continuidad o sea la cultura es continuidad es tradición no tradicionalismo eso en el pensamiento estoico es la base es decir ¿yo cómo puedo construir un pensamiento al margen de mi carne al margen de mi vitalidad al margen de mi historia al margen de mi circunstancia en la tragedia del pensamiento revolucionario no en la tragedia en la tragedia la sufrimos nosotros del pensamiento revolucionario en la cruz de la modernidad la cruz de la ilustración pues fíjense ustedes pues la revolución soviética que su modelo es la revolución mexicana o sea venga revolución yo siempre pongo el ejemplo mexicano es muy interesante se construye una revolución contra sí mismo o sea vamos a matar a la iglesia y al final de un siglo dice ah pues si la iglesia las iglesias siguen llenas claro el fracaso es terrible ¿no? permitirme que no me extienda más porque tendría que hablar de política y yo en fin el artículo 33 se me puede aplicar y además yo soy diplomático pero estamos en la cárcel nadie se va a enterar el panel de internet ¿no? claro no sé si me claro ¿cómo no vamos a hacer de la necesidad de virtud? por eso os contaba antes muy interesante los españoles del exilio aquí que durante no sé cuántos años buena parte de la política exterior mexicana se ha determinado por su relación con los exiliados españoles que bien ah pero no se les permite participar a estos exiliados en la política mexicana necesidad de virtud claro me explico ya no puedo explicar más cosas porque son todos evidentes para todos ustedes son muy inteligentes como estudiantes de derecha necesitas sociedades bueno ¿alguna otra pregunta? comentario que siendo honesto la verdad cuando yo ayer tuve la oportunidad de inscribirme y ver los temas y ver a los grandes pensadores que iban a tener al ver el nombre de María Zambrano era un desconocimiento total de mi parte entonces dije esa es la más importante a la que debo de ir porque simplemente no sé no sé quién sea y al escucharlo a usted y esta gran introducción que usted ha hecho me ha surgido una inquietud muy grande que que es cuando uno de los caracoles al final de de la obra de esta pequeña obra dice ay eso es todo pero entre ese diálogo ese único diálogo pasan muchísimas cosas y estas muchísimas cosas se ven reflejadas en el paréntesis en los paréntesis que él hace que son movimientos que surgen en el escenario que toman vida que expresan muchas cosas que el guión no puede expresar que el diálogo no puede expresar más que con ese último ay me parece que esa es una razón poética perfecta magnífica maravillosa y además no lo ha podido expresar usted mejor no usted lo ha expresado magníficamente esa es la razón poética ese es el límite del lenguaje también ahí no les voy a leer yo tengo sobre este asunto escrito mucho de María Zambrano es una pensadora que ha trascendido la propia palabra y eso lo toca uno lo ve incluso parece fácil lo que hace María Zambrano cuando uno la lee pero no es fácil limitarla en el lenguaje en el lenguaje escrito usted además ha citado a Lorca quizá el diálogo explícito que tiene María Zambrano con los poetas no ha habido ningún pensador en el siglo XX que se haya preocupado tanto de los poetas ahora hablo desde el propio Lorca Cernuda Alto Baguirre bueno podría citarlo muchos pero de modo explícito de modo académico de dar una explicación pero creo que la explicación estaría perfectamente reflejada en ese hay eso es todo la vida en otras palabras termino le cedo la palabra que termine usted el pensamiento en lengua española si hubiera que caracterizarlo conceptualmente es un pensamiento materialista por una razón muy sencilla es un pensamiento realista el concepto la teoría el discurso nunca agota a la realidad es un genuino materialismo la mística hispánica es eso por eso he tenido que aludir al pensador más grande del sentimiento que es una muna yo he tenido ocasión aquí les cuento una experiencia personal que le he contado en alguna versión a César nada más llegar a México en junio soy miembro de un jurado de un premio muy importante y me tengo que leer 44 novelas general todas publicadas todas maravillosas bueno todas maravillosas no sé si tuviera que decir lo que opino de esas novelas pero en primer lugar me quedo que todas dos o tres cuatro o cinco algunas buenas me cuentan un México que todos todos lo conocen en México perverso muertes asesinatos mal lo negro pero claro no es creíble nada porque solo aparece lo negro claro para que yo sepa que hay negro tengo que conocer el blanco para saber que es la si me narran la perversidad se da en la normalidad bueno en todas estas obras en la mayoría de ella desaparece la normalidad hay algo raro hay una voluntad de originalidad tan extrema tan ficticia tan engañosa que lo que desaparece es la poesía entonces uno va escarbando evidentemente la narración se hace explicación ideológica desde el principio ya sabe lo que van a contar por ejemplo me encuentro con una narración no voy a decir la autora pero es un libro premiado por otro lado sobre una autobiografía de los últimos días de los últimos meses de Sor Juana y Nair de la Cruz y uno quiere que idea más bonita una autobiografía sobre Sor Juana cuando uno entra allí se encuentra los tópicos de siempre lesbianismo yo que sé todo el rollo de siempre es decir mujer machacada y tal inmediatamente lo dejas el libro haces un nuevo intento a ver si me estoy equivocando no es que ha desaparecido la narración ¿por qué ha desaparecido la narración? porque ha desaparecido la mirada limpia porque ha desaparecido la posibilidad de describir lo que hay ha desaparecido el poeta si la narración desaparece la poética por eso la poética más grande en la literatura mexicana contemporánea está en el ensayo grandes narradores después de Vasconcelos los hay pero menos de los que creemos ¿y por qué Vasconcelos es criticado? es la mirada limpia el tipo cuenta su vida se expone allí cuenta hasta su vida sexual tal es grandioso y no trata de justificar nada porque ha sido malo bueno regular cuenta su vida esto es la razón poética ¿no? es decir uno ve el límite de la razón del discurso puramente racional explicativo digamoslo de modo ya sin tapujos el discurso convertido en ideología pura ideología claro en nuestros pueblos eso nos ha llevado a negar lo que está ahí lo presente lo inmediato ¿no? yo me he encontrado con reuniones de amigos en México en Puebla donde se han hecho no sé cuántos asesinatos ese día en una ciudad en Acapulco y decir una persona relevante esa ciudad bueno pero no pasa nada es normal sucede en España todos los días eso el pueblo no lo va a decir lo dice el hombre masa o sea el que dirige una institución el que lee la solapa de los libros ¿cómo esta persona puede decir esto? están fuera de la realidad viven instalados en la ideología o sea es el puro racionalismo pues bueno ahora el pacto no hablo de política no tengas miedo bueno ¿algún otro comentario o pregunta? este yo no coincido mucho porque obviamente son diferentes mundos y yo lo veo desde nuestra perspectiva ¿no? desde a nosotros nos educaron con la visión de que nos colonizaron y ahora tal vez nos están colonizando nuevamente ¿no? bueno pero sería algún abuelo tuyo el mío no estuvo por aquí quizás seguramente las élites este culturales y políticas este bajan sus valores a a la sociedad y por ejemplo al recomendarnos lecturas como de Enrique Krause este de otros tipos de autores este pues no todos estamos al alcance de ese de ese tipo de lecturas a nosotros nos llega más bien este la imagen de una carrera televisiva que asesora este mismo ¿no? este a partir de eso yo quiero que nos pueda recomendar como teniendo en cuenta que el acto axiológico que es el acto que valora ¿no? estas estas tradiciones que que como pueden despertar o hacer que que llegue la voluntad para a nosotros los imbéciles no tú no eres imbécil ¿por qué? podría ser desde mi perspectiva ya pero es que yo creo que es muy difícil hablar lo que me siento si no no puedo aconsejarte nada ni aconsejarme a mí mismo quiero saber cuando tú me dices mira yo estoy en otra perspectiva diferente a la tuya quiero que me dejes claro cuál es tu perspectiva sí claro porque es que si no no sé yo he dicho muchas cosas entonces hay que decir en esto concretamente lo del lenguaje de los colonizadores es que es un lenguaje ideológico que yo habrás visto que casi todos mis todos mis planteamientos están hechos sobre grandes autores mexicanos es justamente esta carga ideológica en la que hicieron pero cuál es mi carga ideológica la mía porque yo yo me veo como parte de la sociedad es juzgada pero que te crees que yo soy de la pata del cif y no estoy en la sociedad es que no no he investigado mucho me receso y lo único que pretendo es que nos dé estas recomendaciones para para despertar esta voluntad que a juicio de Gandhi es esta voluntad es es invencible para superarse como los hechos de los humanos bueno a la medida que te entiendo yo he tratado de demostrar aquí que el ser humano se entiende o las sociedades se entienden esta mañana como decía a través de ideas y a través de costumbres y esta tarde he dejado muy claro que el pensamiento toda filosofía toda teoría todo ese todo eso que yo llamo de reflexión que es doblarse sobre lo que hacemos intentar pensar qué estamos haciendo darle algún la vida la acción humana el mínimo sentido que tiene es pensar sobre ella de hecho no hay posibilidad de actuar sin pensar es mentira que se actúe o se piensa o viceversa pensamiento y actuación van de la mano del mismo modo que he dicho si nosotros en nuestras tradiciones más allá de estos lenguajes ideológicos que tú usas de lenguajes de colonizados y colonizadores etcétera esto desde el siglo XVI está todo muy claro es decir que no es luego se crean lenguajes ideológicos en el XVIII etcétera pero eso ya es otra historia tenemos una cultura que nos que nos posee esa cultura es la lengua es nuestra lengua esta mañana hacía reflexiones sobre el castellano como una lengua de comunicación nunca como una lengua de imposición incluso pues ponía el ejemplo de Benito Juárez cómo quiso cargarse las lenguas prehispánicas pero no cómo va a hacer usted entonces estamos conservando los que hablamos en español bueno pero más allá de todo de este tipo de matizaciones que son importantes me parece que el debate entre la voluntad y la razón entre la vida y el pensamiento aquí hay una cosa una característica en el pensamiento en lengua española a tener otros pensadores también y otras civilizaciones pero es no arruinar la vida con categorías y conceptos es el límite del pensamiento y yo creo que hoy en la sesión de esta tarde lo que hemos visto es que el conocimiento poético o la razón en la sombra en el caso de María Zambrano que tiene una larguísima tradición bueno en el pensamiento en lengua española en el pensamiento en latín en gris en otras lenguas mostrar los límites de la racionalidad y hay muchas maneras de mostrar los límites de la racionalidad el propio pensamiento racionalista moderno en la obra de Kant no es ni más ni menos que una limitación a la razón a la crítica a la razón pura pues una crítica a través de la razón a través de la razón pero el pensamiento hegemónico canónico en el mundo entero al menos en el mundo que yo conozco no en el mundo chino ni en el mundo oriental es que pensar es únicamente hay que dejar aparte hay que suprimir la vida el pensador quizá hegemónico en la historia de la filosofía en este sentido más que Kant ha sido Hegel de ahí que Hegel diga si alguien quiere ser filósofo tiene que superar a los estoicos porque el estoicismo tanto en el mundo antiguo como en el neo estoicismo lo que pone en evidencia es que la razón siempre tiene un límite que es la vida la necesidad y por eso Hegel que es muy astuto muy inteligente dice que quiere ser filósofo a mi manera o sea que quiere saber qué es el ala del ética qué es el saber absoluto y luego llamarse que la revolución etcétera tiene que superar el estricismo claro Hegel no lo supera el pensamiento en lengua española es un pensamiento neo estoico sabe los límites de la razón sabe que no se puede construir una cultura con un golpe de pura racionalidad de pura idea la idea está encapsulada está alojada en la vida o no es idea de ahí la fórmula perdonadme pero a mi juicio casi mágica que todo el mundo repite cuando estudia bachillerato de Ortega yo soy yo y mis circunstancias pero si no me salvo mis circunstancias no me salvo yo si no salvo mis circunstancias no me salvo yo esta es la grandeza del pensamiento en lengua española que yo aquí no te voy a recomendar nada más que estos autores que conozco que quieras que te den que lean las venas abiertas de América Latina de señores no por Dios no seamos serios estamos hablando de pensamiento no estamos hablando de ideología naturalmente que no está exento ningún tipo de pensamiento de ideología de falsa conciencia en absoluto yo soy el primero en intentar decir bueno yo planteo mis cartas boca arriba pero para eso yo tendría que hablar pues bueno de mi obra de mi debate hay un libro ahí que tiene César que le he traído que no lo conocía de hace 20 años que es un debate con Habermas ¿cuál es el límite de Habermas? ¿cuál es el límite del discurso de la modernidad? pues eso que quiere dar construye una teoría de la razón moderna que es como un placebo cuando las sociedades están muriendo cuando el ser humano todos vemos es evidente que es incomunicación pues viene un señor y nos dice no hombre no se preocupe somos todo comunicación nos vamos a entender con que usted diga una palabra ya nos entendemos la teoría de la comunicación de Habermas esto es un placer es un placebo estamos muriéndonos nos estamos matando nos estamos incomunicando y usted viene a contarme esto oye pues eso ¿cómo funciona la filosofía de Habermas? como un placebo para las sociedades occidentales que mueran tranquilamente es decir todos nos conocemos todos somos maravillosos y tal pero bueno después nos estamos matando ¿me explico? bueno el pensamiento hispanamericano nunca ni a esto el más grande teórico de la literatura del siglo XX que ha sido reyes con un libro como el Deslinde nunca va a decir que el ser humano es comunicación porque el ser humano además de comunicación es incomunicación este es nuestro límite tú me dices mira Gapito yo creo que tú nos colonizaste viniste a colonizar que yo no te he dicho que no sería tu abuelo tu bisabuelo yo no estuve por aquí igual que cuando tú vayas allí y digas bueno que vosotros sois unos conquistadores allí en España pues yo te diré oye macho que yo no estuve allí sería tu conquistador sería tu abuelo es al revés en fin creo que el límite del pensamiento si no hay corazón si no hay poesía no hay tú y yo ahora mismo podemos disentir de muchas cosas pero no estamos negociando estamos hablando y tu expresión que me has llamado de todo españolito cabrito que vienes ahora a conquistarnos otra vez sí pero lo has dicho de otro modo pero como ves hay un poco de eso que tenía Sócrates de eso que crea Sócrates que crea Platón que es la ironía si no nos reímos de nosotros mismos malo la filosofía tiene una cosa antes te decía tiene una cosa con el humor ¿no? cuando un filósofo se enrolla mucho y venga y otra teoría y otra vez y trata y tiene que persuadirte yo no trato de persuadirte uy malo es igual que en el humor si el chiste pasa de un tiempo limitado ya no es chiste es un aburrimiento pues la filosofía se parece al humor en que tiene que ser un concepto que se evapore pronto un concepto que sea alevoso que sea leve un concepto que sepa expresar que también está limitado también mi teoría también mi exposición también mi pensamiento está limitado por eso hay que exponerlo en público y hay que decirlo en público y al final yo no soy de los que cree en términos democráticos que al final la razón la tiene en una asamblea que tiene la mitad de voto más uno ¿no? pero hombre exponerlo en público creo que es muy importante ¿no? creo que es muy importante y en el debate de civilizaciones pues naturalmente que nosotros tenemos un en fin tenemos un plus pero también tenemos unos límites importantes el haber exagerado los límites el haber exagerado los límites de nuestra civilización y es no haber participado de la modernidad es nuestro gran pecado y por ejemplo un autor que comete ese pecado ya no voy a hablar de él porque no voy a dar tiempo es Paz Paz está obsesionado en los límites en que no hemos sido modernos claro eso me lleva a decir cosas a veces muy discutibles pues ¿cómo va a ser una ilustrada Sor Juana Inés de la Cruz se ha superado la ilustración? ¿me explico? porque se expresan otras categorías mucho más geniales que las de la propia ilustración que la reducción de la razón que ha hecho la ilustración claro que es una mujer barroca ¿cómo no va a ser barroca? se introduce la música la ciencia pero claro esa es el ideal renacentista de ciencia bueno en todo caso quédate tranquilo que tome muy en serio tu objeción y la próxima vez que defienda el pensamiento hispánico hispanoamericano y que quede muy claro que España no tiene en esto ningún plus ninguna superioridad sobre México ni sobre Chile ni sobre Argentina estamos al mismo nivel de igualdad y te digo más si España como una forma de Estado ahora que surge también como la como la mexicana en 1808 penséis que hemos nosotros venimos simplemente de un gran imperio pero no los españoles los mexicanos los argentinos todos cosa que tampoco nosotros hemos asumido los españoles mientras que no asumamos eso esa inmensa civilización y esto es lo que hay detrás el cuido vamos la cuestión política fundamental nuestra tragedia fundamental es cómo hemos construido Estados nacionales sin tener en cuenta de dónde venimos sin tener en cuenta lo que se llamamos vulgarmente la nación es decir las costumbres las creencias las formas de vida el chile el ajo el pimiento esta es nuestra tragedia entonces ideológicamente se han construido mil historias una es el nacionalismo mexicano otra pues el nacionalismo español el nacionalismo español no no ha habido nunca el nacionalismo español casi nunca porque era un imperio sencillamente ahora si no reconocemos que venimos de un gran imperio cuando digo grande no porque sea grandioso sino con todas sus penalidades etcétera pero mientras que no reconozcamos de dónde venimos incluso para criticar ese imperio durísimamente lo que tú quieras no entenderemos nada bueno no era mi pretensión venga pero yo te la he llevado no era mi pretensión es decir cuando me refería que nos colonizaban nuevamente me refería más al vecino al imperio americano ya ya lo que pasa es que yo me he ahorrado de esa a dejaros ya pobrecillos bueno pero es la misma carga ideológica que se lleva pues más precisamente mi pregunta quizás debió haber sido este que cómo llevar a la acción esta pretensión de validez lo estamos haciendo ahora aquí desde que tú estás aquí desde que esta tarde hemos entrado aquí les he dicho muchísimas gracias porque tenéis tres características que no tiene nadie en estos momentos una habéis sido capaces de leer y acabar un libro dos os habéis enamorado alguna vez ningún loco puede estar aquí que no haya enamorado y tres porque estáis libremente más fácil pero cómo compartirla cuando yo demostraba o quería demostrar que otras tal vez que no están a la misma condición ya sea ontológica teológica como guste diferenciarlo este cómo compartirla a este tipo de personas a través de este acto de guardar la tradición como como perdón la tradición no es tradicionalismo hay cosas en la tradición que son perversas hay que eliminarla superarla romperla acabar con ella yo lo que estoy hablando es la base de una cultura es la continuidad si no hay continuidad no hay cultura de ningún tipo estado mexicano bueno vivimos en una república federal y tal como de república y esto que es pero si venimos de nuevo a España que estuviera un país que funcionaba y tal si aquí el único el único estado que se ha integrado es Chiapas que primero fue mexicano luego quiso ser centroamericano en este caso bueno muy bien y luego viene para acá pero como que nosotros tenemos una república en términos los que estudian ciencias sociales los que estudian el derecho como se va algo que viene que ya está construido como lo rompemos por ejemplo esto en España yo puedo decir algo peor todavía España por ejemplo hoy es dentro de los países de Hispanoamérica del conjunto de países Hispanoamericanos es el único donde está destrozada lo poco de nación que tenemos no hay nación llamando la política española que me puedo hablar uno se puede quedar asombrado oiga y eso algunos de ustedes habrán preguntado eso es de las comunidades autónomas que son pues la verdad es que nadie sabe muy bien lo que es o sea son funcionan como estados absolutamente independientes unos de otros con policías pero oye pero esto no existe España y tienen una lengua común estamos bastante más fregados que ustedes pero mucho más más jodidos bueno esta es una tragedia que tenemos que pensar y por eso estamos en este asunto cuando tú dices pero y esto de podemos crear Alfonso Reyes o Rodolfo Reyes y muchos otros habían pensado en una ciudadanía hispanoamericana de cómo podemos cómo España puede haber renunciado como ves te estoy dando por el palo del gusto para decirte que los españoles somos más perversos que los mexicanos cómo España puede haber renunciado a América como Estado como forma estatal como forma de gobierno si es toda una cosa de la Unión Europea ah y si van los mexicanos le van a pedir un visado y ¿cómo? es romper claro si yo vengo aquí y pregunto a los mexicanos ¿cuántos de ustedes quieren ir a estudiar a España? seguro que todos bueno yo tengo los datos 6 millones de universitarios quieren ir a estudiar a España todos los años es normal ¿por qué quieren ir a estudiar a España? porque es lo mismo porque es la misma cultura por mucho que hayan te han dicho del colegio que tú no eres de Hernán Cortés o por mucho que te hayan lavado el cerebro por mucho nacionalismo al final se impone lo real se impone la costumbre me explico pero esto es una tragedia que compartimos todos los países con la americana gracias gracias bueno pues muchas gracias vamos a tener que interrumpir aquí para invitarlos mañana a la tercera y última de las actividades de esta cátedra buenos días amigos y amigas y hoy vamos a hablar de México como la cultura más occidental dentro de las culturas occidentales por tanto abróchense los cinturones y vamos vamos adelante voy a empezar a contarles a ustedes en una facultad de ciencias jurídicas y también de ciencias sociales pero especialmente donde se estudia la ley es muy importante saber qué concepto de ley utilizan los que hablamos en español los hispanoamericanos y los mexicanos y para eso ayer hubo una intervención muy bella que citaba una obra de Lorca un compañero de ustedes y que terminaba la obra de Lorca con un hay qué hay entre esa idea del buen salvaje y del buen revolucionario qué hay entre medias pues hay una inmensa cultura una inmensa cultura que niega al buen salvaje nunca ha habido buenos salvajes de salvaje salvaje y niega esa gran cultura al buen revolucionario no hay buenos revolucionarios todos los revolucionarios matan porque ni el buen salvaje ni el buen revolucionario tienen ley la ley desde el mundo griego es la base de la civilización y nosotros tenemos en esa inmensa civilización tenemos muchas leyes desde el año 1523 las leyes de India todavía son estudiadas en el mundo entero pero además son leyes que llevan una literatura llevan una narración de ahí que seguramente una maestría maravillosa en esta universidad en esta facultad en esta escuela podría ser un buen título literatura y ley ¿cuál es el concepto de ley que utilizamos desde el renacimiento hasta hoy los que hablamos en español? voy a ponerles tres ejemplos de ciudadanía tres ejemplos de ciudadanía que han sido muy importantes en lo que llamamos el debate la discusión la polémica en las culturas contemporáneas tomemos por ejemplo en las culturas contemporáneas tres grandes culturas la cultura sajona la cultura francesa y la cultura en español y estudiemos los modelos de ciudadanía que tienen esas grandes civilizaciones esas grandes culturas un concepto de ciudadanía una categoría de ciudadanía una manera de entender la ley de ser ciudadano a través de la ley que tienen esas culturas desde el renacimiento si ustedes estudian el modelo británico el imperio británico da una ciudadanía cuando conquista cuando llega a un territorio da un estatuto jurídico a aquellos individuos que viven allí para hacerse ciudadanos normalmente el estatuto jurídico es decir usted le voy a dar estos derechos estos deberes va a tener va a tener estos derechos muy establecidos pero con respecto a los derechos que tienen los británicos no los va a tener todos les voy a dar unos pocos el concepto de ciudadanía del imperio británico ese concepto de ciudadanía tiene cosas buenas tiene cosas malas por decirlo de modo muy grosero al colonizado le reconoce un estatuto individual un estatuto jurídico un estatuto bueno moral pero no todos los derechos se les reconoce a estos individuos entonces el concepto de ciudadanía podemos ver en el mundo británico hoy como incluso hay comunidades que no se mezclan un pakistaní con un hindú no se mezcla o con uno de Nueva Zelanda y lo podemos ver incluso cuando visitamos Londres uno va por Oxford Street que es una calle muy larga de Londres y entonces puede ver que hay comunidades que coexisten pero no se mezclan entre ellas un poco terrible pero es así y es un modelo de ciudadanía yo no entro a valorar ahora si les gusta a ustedes o no o me gusta a mí digo que eso está ahí y perdónenme que me exprese de este modo tan de en fin divulgativo pero hay que ir rápidos y al grano bueno ese es un modelo de ciudadanía tienen otro modo que es el modelo jacobino el modelo en buena medida terrible tiene un componente de universalización maravilloso y es que Francia llega a algún sitio y aparte de matar etc les voy a dar derechos al ciudadano van a ser todos iguales ante la ley y todo el mundo es igual ante la ley pero que nadie se pase que nadie venga a reivindicarme que tiene una lengua distinta o que tiene un color o que tiene una tradición no, no eso no se respeta aquí el código napoleónico todo el mundo es igual pero no, no, no fíjense ustedes eso Napoleón fue terrible o sea aquí son de hecho los códigos civiles son códigos napoleónicos hubo una guerra muy grande ha habido muchas guerras porque por eso por hacernos a todos iguales equipararnos se olvida quiénes somos de dónde venimos qué matices tienen unos y otros y ese es el modelo francés modelo duro que hoy también tiene su su reflejo en la sociedad francesa ustedes van a París bueno no hace falta ir a París de vez en cuando ven ustedes los movimientos violentos que hay en Francia tantos que bueno hay cuatro generaciones de musulmanes que no se han integrado que han nacido en Francia esto hablo ahora en siglo XX en siglo XXI y hay otro modelo que es el nuestro que ya todos ustedes saben qué modelo es todos somos iguales se desarrollan unas leyes son las leyes de India todos son iguales todos tenemos los mismos derechos tenemos bien reinatos este es el modelo hispánico bueno tuvo cierto éxito durante tres siglos tuvo cierto éxito claro el problema ahora es que ese modelo desde hace dos siglos se ha querido olvidar se ha querido negar se ha ocultado y aquí ven el problema la mejor manera de ocultarlo ha sido decir América no tiene cultura no tiene ley solo tiene naturaleza América esto ha sido esto ha sido la apoteosis de los movimientos marxistas comunistas sobre todo en el siglo XX bueno América no pertenece a Occidente ustedes no son occidentales este ha sido el mayor reproche un pensador venezolano que tiene un libro maravilloso que ya he citado aquí su título no a él del buen salvaje al buen revolucionario hace esta denuncia que es Carlos Rangel he tomado este autor porque es venezolano pero ahora voy a tomar a los que han denunciado los que han hecho esta denuncia los que han negado que México que es Panamérica España sea occidental he tomado Carlos Rangel pero ahora voy a tomar a un grupo de pensadores a mi juicio fundamental en la historia del pensamiento no solamente hispanoamericano sino mundial en el debate de culturas que son esos autores que forman parte de la Ateneo de la Juventud que quizá el más representativo los dos más representativos podríamos hacer un seminario sobre ellos y estar todo un año pero los dos más representativos son Vasconcelos y Alfonso Reyes voy a hablar de Alfonso Reyes como defensor el más fuerte defensor en el siglo XX no solamente de Hispanoamérica o de México como lo más occidental entre las culturas occidentales sino que además es imposible entender occidente sin América sin Hispanoamérica más aún y eso está hecho además de una cultura absolutamente secularizada y más allá de la modernidad una cultura clásica quizá en la época actual Reyes muere en el 57 quizá los dos grandes autores que han defendido han mostrado la occidentalidad de Hispanoamérica hayan sido Reyes y después Octavio Paz y hoy actualmente pues a mi juicio el ensayista el gran humanista el que ha recogido el legado de Reyes Ortega y de Paz que es Gabriel Zahid y Gabriel Zahid la tesis es aún mucho más radical por eso Zahid es un gran filósofo piensa de modo radical y además universal y la tesis de Hispanoamérica y su occidente la lleva hasta mantener que la cultura moderna no es la base de la cultura sino que es la cultura católica la base de la cultura moderna o digo de otro modo la cultura moderna no es ni más ni menos que una dimensión de la cultura católica quizá el ensayo más importante y por eso al menos conocido en toda Hispanoamérica y en todo el mundo occidental de Gabriel Zahid es muerte y resurrección de la cultura católica un texto fundamental para entender no solamente qué es México sino hacia dónde va México o dónde puede ir México como veis la cosa es bien sencilla voy a hablar de Alfonso Reyes y voy a hablar de Gabriel Zahid con estos planteamientos de todos modos para entrar también para calentar un poco la sesión os voy a leer muy rápido porque no tenemos tiempo un texto que yo escribía a la segunda edición de un libro que yo escribí hace años hace 15 años ya Meditaciones de Hispanoamérica y para una edición que está por ahí escribí este prólogo a la tercera edición dedicado a este asunto estrictamente occidental o dicho de otro modo nuestra cultura en el debate de culturas universales la cultura hispanoamericana la cultura en lengua española no es que sea una dimensión de la cultura occidental sino que en buena medida toda la cultura occidental se construye a partir de la cultura hispanoamericana esto es muy fácil mostrarlo en España es decir contra la cultura española se construye la cultura luterana etc pero se podría extender a toda la cultura hispanoamericana de todos modos pensad o en fin manifiesto aquí públicamente que no creáis que es una originalidad de Agapito Maestre sino que yo recojo un legado inmenso como os mostraba ayer de una inmensa cultura en lengua española como digo inmensa cultura es decir donde hay relaciones conexiones vínculos permanentes entre esos autores que he señalado y movimientos que yo me he fijado en México pero me podría haber fijado en Argentina o en Uruguay o en Venezuela bien voy a leer muy rápidamente este texto sobre por qué en este libro sigo pensando que las tesis que yo mantenía siguen siendo válidas naturalmente en las ediciones de los libros pues he rectificado algunos giros sintácticos para hacer más comprensible la meditación y también he cambiado algunas expresiones para agilizar el estilo pero sobre todo al revisar el texto me he considerado heredero de una gran corriente intelectual que tiene su ejemplo su ejemplar más maravilloso en Alfonso Reyes especialmente en esa frase en ese pensamiento de Reyes cuando dice cuando dice si el orbe hispano de ambos mundos no llega a pesar sobre la tierra en proporción con las dimensiones territoriales que cubre si el hablar en lengua española no ha de representar nunca una ventaja en las letras como en el comercio podríamos decir también en la política nuestro ejemplo será el ejemplo más vergonzoso de inésquitud que puede ofrecer la raza humana este libro pues trata de no caer en ese ejemplo negativo quizá por eso mi obsesión ha sido repensar el sentido hispánico de la vida he tratado de mirar sin anteojeras a quienes han escrito en español sin prejuicios el resultado de esa mirada está lleno de manchas y de contrastes borrosos el borrón más grande muestra al hispanoamericano como un ser un tanto atribulado a la hora de asumir su destino los hispanoamericanos luchan sí contra su propio destino pero sobreviven porque no consiguen vencerlo su mestizaje racial y cultural sin saber que es precisamente eso lo que los mantiene lo que nos mantiene erguidos llevan siglos por lo menos dos tomando veneno suicidándose pero el antídoto la cultura hispánica que su propio cuerpo genera los mantiene vivos los hispanoamericanos son los hispanos de uno y otro lado del atlántico son los mexicanos de Argentina son los argentinos de México son los peruanos de Chile son los cubanos de España puntos suspensivos son los hispanos incluidos los russitanos y brasileños asentados sobre un sentido hispano de la vida un sentido imposible de entender sin occidente sin la cultura occidental los grandes humanistas de esa cultura valga citar como ejemplo Alfonso Reyes de nuevo han mostrado con genio que el sentido hispánico de la vida tiene a pesar de los embates que ha sufrido una específica continuidad y un genuino equilibrio es la herencia feliz de la cultura grecorromana y de la civilización judeocristiana desde 1492 hasta hoy entre las grandes culturas mundiales la cultura hispánica es la única donde el centro como os decía ayer está en la periferia y viceversa la periferia está en el centro un feliz hallazgo para hablar de la continuidad hispánica mostrar esa tradición siempre amenazada ha sido y es una tarea decisiva de la obra de nuestra inteligencia de la obra de nuestros sabios de la academia de los intelectuales es decir de nuestros creadores intelectuales para ayudar no solo a buscar el alma nacional lo pongo entre comillas de un país determinado del orbo hispánico sino el alma de todos el alma común puede que esta tarea sea ardua y extrema por emplear los términos de Octavio Paz él le dedicó prácticamente una buena parte de su obra a esto a mostrar esta continuidad pero es imprescindible para saber que hoy que es hoy un mexicano o un español o un argentino todos son quien lo pone en duda occidentales gracias al sentido hispano de la existencia que comparten sin ese sentido hispano resulta inviable situarse en el continuo occidental en una tradición el nacionalismo revolucionario el indigenismo resentido acostumbrados a confundir estados estado español por ejemplo estado mexicano y cultura hispánica nunca han dejado de atentar contra esa línea de continuidad tanto es así que como he dicho en el comienzo de esta charla he usado el libro de Carlos Rangel del buen salvaje al buen revolucionario y entre esos que hay está la cultura por eso o denunciamos esto o no nos entramos de nada por el contrario las enseñanzas la enseñanza fundamental del pensamiento libre hispanoamericano es sencilla España o Argentina o México como estados y sus diversas configuraciones jurídicas a lo largo de la historia jamás deberán confundirse con la cultura hispánica con el sentido hispánico de la vida esa es la grandeza del ateneo de la juventud de reyes de vasconcelos etc la grandeza de Octavio Paz persistir persistir en esa grandiosa enseñanza del humanismo del siglo XX hispanoamericano especialmente desarrollado o desarrollando todos los potenciales que encierra la idea de una inteligencia americana al modo de Alfonso Reyes que hablaré después y Octavio Paz es una rica herencia a la que solo tendremos acceso si somos capaces de repensarla de hacernos merecedores de eso esto es como la cultura cristiana o la cultura recorromana nos podrán decir todo lo que quieran oiga crean esto pero si uno no lo hace pasar por el tamir de su conciencia no vale para nada en este sentido el cristianismo independientemente de que aquí haya ateos paganos etc pero la cultura cristiana tiene algo grandioso es la cultura del individuo de la conciencia si usted en fin quiere hacerse cristiano tiene que creérselo tiene que hacer lo suyo tiene que hacerlo racional esto es la base de la civilización que toma el cristianismo del mundo judío romano es el pensamiento individual la conciencia por eso digo a esta herencia hispanoamericana hispana solo tendremos acceso si somos capaces de repensarla de hacerla nuestra ahora si uno dice no yo quiero ser un salvaje está usted en sus derechos no yo quiero que me dirija está muy bien pero que sepa usted que usted opta normalmente claro cuando a uno le dicen decida no ni se hace salvaje ni se hace revolucionario por lo tanto si somos capaces de repensar esa tradición y en este sentido mis conferencias o esta cátedra es una contribución sencilla modesta para volver a meditar el sentido hispánico de la vida la sal de la civilización occidental es a esto que he llamado sentido hispánico de la vida es decir si una comida sin sal está sosa pues es imposible entender el debate de culturas universales sin la cultura en lengua española pero si imposible era la cultura en hispanoamérica sin occidente imposible será comprender occidente sin la cultura hispánica consultemos como ya hiciera magistralmente el pensador Mariano Picanzala en Venezuela hace ya más de 40 años los tres grandes libros de la humanidad el libro de los hechos el libro de las palabras y el libro de las artes y pronto observaremos que ninguno puede prescindir de las aportaciones hispánicas ninguno evidentemente cualquiera de los que está aquí aparte de este pensamiento que yo estoy desarrollando podrá decir pero si ya ni el imperio yanqui tiene que hablar en español es evidente bueno eso ya es tema de sociología basta por lo tanto de simplezas y digamos adiós definitivamente a ese tercer mundismo prehispánico racista indigenista que fueron concebidos ideológicamente por el eurocentrismo vergonzante la idea revolucionaria después de su fracaso europeo fue trasladada a América y ha vuelto a fracasar se trataba de crear entre comillas un nuevo comienzo una ruptura con la racionalidad occidental o sea con la América hispana imposible Hispanoamérica es occidente tanto que si no es occidente no es por otro lado el propio occidente es incomprensible si es Hispanoamérica reduzcamos occidente a Estados Unidos por ejemplo y veremos que tanto el proceso de formación de esta gran nación como su desarrollo son ininteligibles al margen de su contribución hispánica imaginemos que occidente es Europa el mundo y veremos que estará incompleto sin el nuevo mundo el mundo hispánico pero antes de ensayar bueno que les voy a decir del galler con el nuevo papo pero antes de ensayar reflexionar y mostrar la historia las aportaciones en cada momento histórico de Hispanoamérica occidente es menester combatir un prejuicio europeo centro europeo sobre América puesto en práctica posteriormente por el marxismo y una cierta teología de la liberación que considera que aquella no tiene historia o sea América no tiene historia sino naturaleza este prejuicio en este prejuicio eurocentrista insisto reside la principal base intelectual del indigenismo como ideología en nuestra época quien defienda los valores del mundo occidental en general y en democracia y de la democracia en particular tiene su primer deber en seguir la línea de pensamiento hispanoamericano que con cultivadísima y refinadísima inteligencia ha mostrado que el prejuicio europeo sobre América en verdad era un prejuicio contra la propia inteligencia occidental por decirlo brevemente he aquí una originalidad y quien sabe si también un matiz de superioridad que la propia inteligencia americana agrega a la occidental en todo caso debemos nunca debemos dejar de señalar que Europa una parte del mundo occidental no ha logrado aún asimilar el nóbul la novedad de Hispanoamérica hay que mantener vivo un argumento crítico político contra el eurocentrismo arrogante entre otros motivos porque aún existen voces entre las que destacan las ya poco edificantes teorías del subdesarrollo y la dependencia que hacen del subdesarrollo poco menos que una actitud mendicante de los hispanoamericanos dirigida y explotados por sus clases dirigentes que están dispuestas a admitir que América no tiene historia sino que es pura naturaleza un lugar donde ensayar aunque mejor sería decir explotar lo que la cultura política occidental considera un desatino incluso eso lo vemos en México hoy después en el año 2013 después de la caída del muro de Berlín todavía hay tendencias políticas donde parece que no ha caído el muro de Berlín vamos a seguir ensayando incluso la gente no siente vergüenza en una comida en privado de hacer ostentación de su comunismo pero oiga no ha visto usted los muertos que ha creado antes del 89 quizá usted podría pensar se los podían engañar todavía existe pero no ha visto usted que esto ha muerto o sea que pues aquí todavía encontramos no digo solamente en México también en España en muchos otros países de Hispanoamérica ostentaciones hasta hace un poco días ha muerto un líder que hacía ostentación de eso es necesario estar siempre en guardia contra esa manera de concebir Hispanoamérica como un lugar o mejor un no lugar al margen de los valores occidentales enfrentarse a ese desatino convierte la tarea intelectual la tarea teórica y de creación en una labor política simplemente el que estudia esto ya está haciendo política el intelectual y el creador hispanoamericano son imprescindibles en el proceso de creación de una racionalidad pública democrática por eso decía ayer usando la metáfora platónica el poeta es necesario para construir la ciudad no solamente el filósofo el sabio el tecnócrata no, no es necesario el poeta sólo en este contexto en esta circunstancia de hispanoamérica en occidente entendemos la relevancia que tuvo y por supuesto sigue teniendo el intelectual y el creador en el proceso político no se trata de una cuestión científica o más o menos científica tampoco de un adorno estético sino de un problema existencial de un problema de vida o muerte defendemos la occidentalidad de hispanoamérica o los eurocentristas seguirán dispuestos a sacrificar el altar de una cultura superior o primigenia a los pueblos hispanoamericanos se habla de una cultura superior o de una cultura primigenia aquí en México esa cultura primigenia es esa afán de excavar a ver de dónde venimos una cosa que día un momento todo son excavaciones el país está excavado o por el contrario o excavaciones o decir nuestra cultura superior es yo que vengo de Alemania esto es lo mejor yo que estoy en Estados Unidos terrible esto lo encuentran todos los días en todas partes en la vida cotidiana bueno frente a esas dos manías de buscar una primigenia una cultura primigenia o una cultura superior habrá que defender simplemente sencillamente la occidentalidad de hispanoamérica que al fin si no la defendemos tendremos que caudicar ante el indigenismo y decir que es una mala versión de que estarán prestos a partir de cero como los monos o incluso a regresar más atrás como los reaccionarios el rescate del trabajo intelectual la tarea de ensayo creadora de quienes han combatido la tesis de que América carece de sustancia histórica política y cultural de que en realidad no pertenece a estudiantes hoy por hoy una tarea de especial significado político y precisamente porque aún hoy como en su tiempo vieron Reyes Ortega Unamuno esta tarea urgente del pensamiento hispánico reescribir la historia de nuestra propia cultura como una forma de singularidad universal en la cultura hispanoamericana hasta lo universal es particular en la cultura de las humanidades creo reitero que reescribir la historia de nuestra propia cultura como una forma de singularidad universal de la cultura occidental es hoy más necesario que nunca en ella hallaremos toda una lección de humanismo frente al positivismo tecnocrático no se trata de leer la cultura hispánica como algún irenista algún ecléctico como alguien que trata de bueno de mezclar o de juntar lo que no se puede juntar ha dicho frente al positivismo tecnocrático digo que no se trata de leer la cultura hispánica como algún irenista cultural pudiera suponer para integrarla o peor todavía darle un nicho vallado y acotado para poder estudiarla como algo exótico esta es otra posición hay mucha gente ah ves que exótico es esto como que exótico si tú te defines gracias a mí como que yo soy extraño que estás diciendo pero hay mucha gente que piensa ah no si es importante esto de los latinos vamos a ponernos aquí le dan un lugar un nicho ya vallado es decir como si nos vamos a un cementerio incluso vamos a estudiarlo y hay muchos hispanistas en México en todas partes ah no 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 esto es una cosa grave no es cuestión de tolerancia o de aceptación a distancia de modelos culturales o de modos culturales alejados de la tecnocracia sino de que nuestra cultura hispánica tiene cabida como parte problemática de la vigente cultura occidental es lo que cuestiona en realidad los grandes límites de la cultura occidental lo cual no significa como han estudiado los grandes humanistas que su incorporación con la cultura hispanoamericana deba hacerse por asimilación destacando su contribución a lo ya dicho y rehabilitado lo injustamente olvidado sino tenemos que reconocer nuestra divergencia es lo que hemos llamado en otra ocasión la pluralidad conflictiva que inflige a la historia instituida del pensamiento y la cultura occidental la cultura hispanoamericana surge como un azote es menester por lo tanto considerar la historia de la cultura en general y del pensamiento en particular en sus precisas y a veces ambiguas coyunturas y detenerse allí donde se cierran caminos del pensar y se constituyen determinadas determinaciones del pensamiento que llevan a la humanidad a los individuos desarrollados a cambiar de actitud ante la vida y abrir nuevos caminos para ello hay que considerar que las distintivas en las que la América hispana parecen haber sido a veces las vías abandonadas según el modelo todavía vigente del progreso histórico y filosófico son en realidad otras tantas vías de alguna manera todavía abiertas una nueva valoración del humanismo hispánico sus figuras y avatares podría ser una tarea a mi juicio decisiva para iniciar un debate sobre la singularidad de nuestra cultura en Europa en particular y en el mundo en general que hiciera especial hincapié en su plausibilidad universalizadora ante universos cerrados de inhumanidad y pensamiento dogmático en fin cualquiera que fuera la definición de occidente siempre va a caber en ella hispanoamérica el mundo hispánico no se entiende sin occidente pero sobre todo la unidad este de occidente es incomprensible sin el mundo hispánico en este punto España hispanoamérica en general es única no hay nación moderna que pueda competir en este sentido en generosidad a la hora de mezclarse con otras razas y culturas eso dice Reyes eso dice Lezama Lima eso dice Uslar Pietri eso dice Vasconcelo no es algo que yo lo lo dicto ahora lo expreso con acento de la península ibérica ya no cabe hablar por lo tanto en este punto es algo reconocido por todo el mundo ya no cabe hablar de lamentos sobre las perversidades o soluciones teóricas de la potencia conquistadora sino de una forma de ser hispánica y por supuesto de la aplicación práctica de una doctrina que ha dado lugar algo que es grandioso en el mundo occidental el mestizaje cultural y creador principal señal de identidad de los hispanoamericanos el trascendental capítulo del mestizaje es algo más que una manera de explicar nuestra historia es el hecho definidor del nuevo mundo única gran zona abierta en el mundo actual en el proceso de aprendizaje cultural creador dice Alfonso Reyes claro esta inmensa cultura al lado de esto del multiculturalismo eso es una bobada el multiculturalismo es una bobada por lo tanto digna de ser exportada al resto del mundo la cultura mestiza no habla tanto de tolerancia entre culturas sino que muestra prácticamente la manera como las diferentes culturas se transforman creativamente por sus contactos respectivos y respectivos cuestionamientos el permanente espíritu viajero de traspasar fronteras para mezclarse para encontrarse con hombres de distintas culturas es lo que determina el mestizaje cultural que nada tiene que ver reitero con los medifluos y a veces asesinos multiculturalismos que empiezan equiparando culturas como si estas fueran menires o piedras y terminan elevando a modelo civilizatorio cualquier cosa por descabellada que sea con tal de que la llamen cultura nos cuentan este trae en su mochila cultural este que trae en su mochila cultural es abajismo es esa mochila cultural el mestizaje hispánico es la principal es obvio no voy a llegar a reiterar este mestizaje que ayer pusimos a prueba hablando de castellano como lengua de comunicación y la recuperación de las lenguas prehispánicas pero bueno simplemente lo recuerdo para que podáis en este puzzle que estoy construyendo meter esa piececita tan importante del español como lengua de comunicación el mestizaje hispánico por lo tanto es la principal objeción aún sin responder por los defensores del relativismo cultural el relativismo cultural es que todo vale no, no, no todo vale el mestizaje hispánico muestra es una objeción a que eso de que todo vale no, no esto es una cultura superior hay relativismo de que todo vale pero que es eso el mestizaje hispánico está en las antípodas del multiculturalismo sajón y por supuesto en contradicción con cualquier tipo de filosofía de la liberación indigenista o no que desconozca o pretenda emanciparse del pasado hispánico del pasado español del imperio español da igual para Hispanoamérica solo es plausible un tipo de liberación me refiero a la posibilidad de liberarse de las imposiciones que establece como decía ayer un amigo que está por aquí del imperialismo de América del Norte por lo tanto liberación sí pero en el sentido expresado certeramente por la filosofía hispánica de la tenedora la juventud por reyes por las concelos por para o por un español de contemporáneamente de todo el mundo Gustavo Bueno un gran filósofo español liberación del desarrollo de la cultura y lengua que le es más común y que comparten con España y aún con Portugal una liberación que jamás debería asociarse con algún tipo de panhispanismo o algo parecido pues partimos en nuestro planteamiento ayer como hoy de una cosa muy sencilla partimos en nuestro planteamiento de la soberanía y de la independencia no sólo política sino cultural de los pueblos hispánicos americanos y de los intereses que ellos puedan tener en vivir dentro de una comunidad hispánica frente a que frente al imperialismo yankis no es más esa es la única condición pero no hay ningún tipo de panhispanismo ningún tipo de nacionalismo dentro de estos países así es como veo yo occidente en hispanoamérica o hispanoamérica en occidente como normalmente no leo y estoy leyendo por razones de bueno de agenda que hay que marcharse como veis voy a mostrar que hay quizá los dos autores más occidentales en mi opinión en México que han defendido aparte de Octavio Paz lo voy a dejar aparte por razones bueno que no vienen al caso pero habría que hacer alguna matización y hablamos ayer de él pues son Alfonso Reyes y Gabriel Zahir en el caso de Alfonso Reyes que es como os decía ayer no sé si hablábamos ayer de estos actos o hablaba antes en la radio en el caso de Alfonso Reyes durante muchos años ha estado oculto ha estado sigue oculto Alfonso Reyes se podía crear una maestría dedicada a Alfonso Reyes incluso una licenciatura un grado es toda una literatura es toda una historia es un modelo ético pero durante mucho tiempo Alfonso Reyes estuvo al margen o se le despreció sencillamente por ser el hijo del general Bernardo Reyes que se opuso a la revolución y en segundo lugar se buscaron otros caminos para decir que Alfonso Reyes tenía una obra menor ayer les decía que la obra de Alfonso Reyes es tan grande que el resto de intelectuales hispanoamericanos siempre se han tenido que comparar con él incluso ayer puse como ejemplo que a veces era como una moda para ser premio Nobel decir que la obra de Reyes era menor porque Reyes siempre estuvo propuesto al premio Nobel y nunca se lo dieron recientemente antes de que Mario Vargas Llosa recibiera el premio Nobel un gran novelista un gran autor un gran ensayista sin embargo también jugó la carta de que había que meterse con Alfonso Reyes para decir que había alguien mejor que Alfonso Reyes que era él Paz algo hizo también pero de modo muy cortés de modo muy diplomático pero también hizo Paz también Paz se distanció de Alfonso Reyes fue muy curioso una escena que vivimos hace creo que 22 años el doctor Cancino y yo en la capilla Alfonsina en México ante la nieta de Alfonso Reyes yo hice este comentario no creo que a veces el don Octavio Paz se portara bien con su con su abuelo y entonces ella se levantó llorando y dice déjame que le dé un abrazo porque tiene usted muchas razones esto lo vivimos es decir eso también yo creo que eso ha pasado y no se trata de enfrentar a Reyes al Octavio Paz les muestro una metáfora una cosa un ejemplo para decirles como la figura de Alfonso Reyes ha sido tan grande que los grandes han intentado menos valorarla para resaltar ellos esto insisto simplemente es una mera anécdota pero es importante que no la leven a categorías pero ha sido en mi opinión una de las grandes desgracias de Alfonso Reyes haber sido el hijo del general Bernardo Reyes y tener ese estigma y luego después medirse por él por eso también cae en el año 2005 Vargas Llosa escribió un artículo en el diario muy diario español el diario este de prisa donde bueno venía a decir que la obra de Reyes había partes de la obra de Reyes muy prescindibles porque no entró y cito textualmente en conflicto con el establecimiento político y cultural de su época que ha sido el gran diría el gran reproche que se le ha hecho a Reyes siempre que fue un hombre que se llevó bien con todo el mundo y tal no Reyes estaba construyendo les decía ayer una gran obra que era su contribución al país era su contribución política y es una gran obra que aún está tan vigente bueno podremos no leerla la gente pero está ahí y que pueden como les decía ayer el doctor Gansino por mil pesos pueden comprar toda su obra los 26 volúmenes o sea pueden liberarse cualquiera puede leer la cartilla moral que es una de las obras más geniales o la silueta del indio Jesús para saber por cierto Torres Roday fue el que le pidió a Reyes que escribiera una cartilla moral para que los niños en el colegio la leyesen entre los niños con 13 o 14 años una cartilla moral donde se construye una teoría de los respetos humanos el respeto a la naturaleza el respeto al otro etcétera una de las grandes obras de la filosofía moral contemporánea es como las obras de Catón estoy convencido que ustedes muchos las han leído estoy también convencido que han leído el poema épico la narración épica más importante de Reyes que sigue la gran cultura de los cronistas y han leído todos la visión de Anágua en 1523 sospecho que no pero bueno bueno como ven ahí está la fundación de México bueno en ese sentido si alguien quiere descubrir las contribuciones literarias de Alfonso Reyes pues solamente el volumen 23 de las obras completas alguien como Borges siempre se consideró como un deudor como un discípulo de Alfonso Reyes es para que se hagan cargo de quien estamos hablando no hablo tampoco ni menciono ayer por ejemplo Sebastián Pineda en la presentación que hacía él tiene un libro sobre Alfonso Reyes y hace una tesis doctoral sobre Alfonso Reyes en España y claro uno se queda asombrado como alguien como Reyes pudo haber establecido un vínculo con la cultura de ese momento que es el ya saben ustedes que en ese momento España Panamérica en general ha tenido dos edades literarias en la edad de oro siglo XVI y XVII y la edad de plata bueno en la edad de plata Reyes es fundamental en la edad de plata están grandes premios nobles está la inmensa literatura que se crea durante la dictadura del primo de Rivera en los años finales del XIX y del XX y grandes autores que son del XX como Azorín como Ortega bueno nadie bueno Azorín que seguramente ha sido en el siglo XX el que ha transformado el castellano el que ha limpiado el español de pues de muchas cosas de miasmas a veces excesivamente neobarrocas etcétera yo creo que es uno de los grandes escritores de todos los tiempos las páginas que le dedica Alfonso Azorín Alfonso Reyes son equiparables a la expresión de Borges cuando dice Borges yo solo he tenido un maestro que es Alfonso Reyes Borges que da mi juicio las cosas también más desarrolladas de todo el siglo del siglo XX por lo tanto piensen ustedes de quien estamos hablando bueno pues ante todo eso don Mario Barges al cual yo le tengo un gran cariño y aprecio por su magnífica obra literaria y algunas fundamentales sin embargo escribió un artículo en febrero del 2005 terrorífico al que yo contesté terrorífico para menos valorar la obra de Reyes todavía no le han dado un Nobel y entonces es sistemático pueden ustedes estudiarlo cuando a Gabriela Mistral le dan el Nobel se mete con entonces yo contesté escribiendo esta piececita que les voy a leer a ustedes si alguien quiere descubrir la falsedad del reproche de Vargas Llosa les recuerdo que dijo que no había entrado en conflicto con el establecimiento político y cultural de su época si alguien quiere descubrir la falsedad de este reproche políticamente correcto repetido en los últimos 50 años por no sé cuantos intelectuales de no sé cuantos partidos aunque era el partido dominante durante esos primeras de años aquí o de 70 años le bastará con leer la primera narración de Alfonso Reyes la silueta del indio Jesús escrita en el año 10 para comprender no solo su compromiso con la defensa de la libertad sino también la crítica más temprana y certera al totalitarismo que trajo la revolución pero con ser grave ese tipo de prejuicios lanzados contra Reyes ninguno de ellos es comparable en perversidad con el argumento central de quienes intentan rebajar a Alfonso Reyes de la categoría de gran creador también Vargas Llosa es paradigmático en esta operación de desmontaje del gran escritor del gran hombre de letras que se expresa civilmente a través de su literatura y lo que deja reducido a un mero gacetillero que escribe con musiquilla la voluntad de eliminar la calidad literaria de Reyes desde el patio de butacas convierte el reproche del hispano-peruano en casi una impostura algo falso mentira ¿por qué este ajuste de cuentas tan descabellado con Alfonso Reyes? yo no sabría contestar pero digo que es ridículo entre otros motivos porque no arriesga nunca nada ese reproche y sobre todo desconoce el pensamiento la filosofía de Reyes acerca de una cultura universal en español que he tratado de sintetizar yo he tratado de sintetizar en la primera parte de mi charla dedicada a Hispanoamérica como occidente desconocen la filosofía de Reyes acerca de una cultura universal en español que está fundamentada en una valiosa concepción del mundo y eso no lo mantiene el apito maestre lo mantiene uno de los más grandes filósofos trasterrados español o mexicano hispanoamericano José Gaos lo mantiene otro de los grandes filósofos trasterrados Juan David García Baca la filosofía de Reyes reitero acerca de una cultura universal en español está fundamentada en una valiosa concepción del mundo eso que llaman los alemanes y eso lo han dicho dos grandes filósofos que le han dedicado dos obras fundamentales de su vida Gaos y García Baca además está fundamentada en una precisa actualización de la civilización clásica para el siglo XX y eso no lo dice Agapito Maestre lo dice el más grande filólogo clásico del siglo XX un judío alemán llamado Darner Jäger su obra fundamental la paella ya sigue siendo clave y él dice hay una carta bellísima entre Jäger y Reyes que hay que repetirla continuamente le manda humildemente modestamente juntas de sombras me parece Reyes a Jäger y los estudios clásicos de Reyes son fascinantes cualquiera de ustedes puede entrar sea jurista sea abogado penalista o sea ingeniero siente muy bien y es maravilloso y Jäger le dice le contesta usted me manda una obra y usted es muy humilde porque me dice que son unos comentarios a libros míos le dice mire señor Reyes le dice Jäger usted ha conseguido hacer algo que yo no he hecho por supuesto Jäger está en el exilio los nazis lo persiguen ya tiene su gran obra vive en Estados Unidos usted ha conseguido algo que yo no he hecho y que no ha hecho ningún filólogo clásico hacer actuar a los griegos yo no lo he conseguido vale y también esa valiosa concepción de la filosofía de Reyes como una cultura como una filosofía acerca de una cultura universal en español está basado en una grandiosa teoría literaria en esto quizá podría citar muchos autores y es la parte más conocida pero citaría un académico español muy importante Gregorio Salvador y además tiene una sutil y poética aportación a la tragedia contemporánea esa es la lectura básica que ha hecho Octavio Paz de Alfonso Reyes por lo tanto reitero una filosofía de la cultura universal en español fundamentada en una valiosa concepción del mundo en una actualización de la civilización clásica para el siglo XX en una grandiosa teoría literaria y en una sutil y poética aportación a la tragedia contemporánea la tragedia escrita por Reyes apenas han escrito tragedias en el siglo XX pero lo único que ha escrito tragedias ha sido Reyes y muy valiosa por lo tanto como ven aquí les expongo un par de rasgos pocos en verdad pero espero que sean suficientes para hacerse cargo poéticamente y vitalmente de ese modelo de cultura hispanoamericana para el resto de occidente que surge de ese afán de Alfonso Reyes de escribir por escribir que lejos de convertirse en una obsesión por el estilo define un tipo de hombre integral íntegro una síntesis sui generis de ficción e ideación y eso es algo que estudia José Gauss magníficamente en la obra de Reyes capaz de mostrarnos que el pensamiento solo surge del propio proceso de la escritura es una obra cívica sabe que pensar es escribir el pensamiento que emana de la escritura y esto ha sido algo que ha visto muy bien del autor que voy a hablar a continuación Gabriel Zahid es el gran descubrimiento de Reyes el pensamiento vivo el pensamiento que no aplaudica ante la norma es meditación una genuina o genuina forma literaria de la filosofía en lengua española que el genio de Reyes convierte en ensayo examen recurrente sobre la complejidad de lo real descripción abierta y plural de la escisión entre arte y pensamiento vida y filosofía que ha provocado la dichosa modernidad la reivindicación de Reyes a estas alturas no es sino una bandera a favor de un estilo ético y sobre todo una escritura cívica que apuesta según ha dicho también Gabriel Zahid por la cultura libre frente a la cultura asalariada la cultura de autor frente a la cultura de autorización por trámites y credencialismo y la creación de ideas metáforas perspectivas formas de ver las cosas la especialización del universo o la especialización sin universo sin horizonte ético es un disparate hay de la ciencia dice Reyes que olvida la integración de sus destinos humanos y particularmente si ella es la ciencia social esta integración se llama ética fin de cita por lo tanto se trata de hallar criterios de racionalidad capaces de alcanzar un equilibrio entre el saber de salvación el saber de culto y el saber práctico una sabiduría que es además inseparable de nuestra intervención sobre el mundo pensar es observar y protagonizar no basta saber hay que aplicar no basta querer hay que obrar es ahí la clave del hombre integral de Goethe todo un hallazgo una alternativa felizmente sintetizada por la cultura hispanoamericana para el resto del mundo y obviamente para el fracasado modelo del hombre moderno del hombre masa nadie como Reyes ha visto en la obra de Goethe todavía que este autor es imprescindible para hacer no solo un correcto diagnóstico de los fracasos de la modernidad sino también un genuino pronóstico para superar sus excisiones culturales la recuperación a mi juicio de este hombre integral para la América española para la América hispánica es labor ejemplar de toda la obra de Reyes y abre un horizonte para desarrollar las infinitas posibilidades humanistas contenidas en la propia cultura hispanoamericana para empezar esta cultura no empieza como cierto positivismo pretende en 1492 sino mucho antes siglos antes porque América aunque con otros nombres ya había sido inventada o mejor presagiada por la cultura occidental esta parte de la obra de Reyes es clave el volumen 11 de las obras completas sigue siendo clave la última túnel por otro lado la reivindicación de una cultura integral nada tiene que ver con la reiterativa crítica romántica a uno de los soportes de la modernidad la ciencia y la técnica menos todavía con los intentos eclécticos de acercar las llamadas humanidades a la ciencia sino de descubrir el valor de la efectividad poética expresado con el título del libro de Zahid la poesía en la práctica lo decisivo es reconocer que la vida es lo determinante y acaso la principal categoría cultural o vocablo poético la cuestión de la vida es más importante dice el propio Zahid que la cuestión de los versos los negocios la política la filosofía o la ciencia la cuestión de los versos como todas importa al convertirse en una cuestión vital cuestión vital es también para Reyes la idea de la inteligencia americana y con esto voy a acabar y vamos a hacer un brevísimo o larguísimo coloquio antes de hablar de Zahid la idea de inteligencia americana en cuanto a conocimiento mutuo de las diferentes expresiones locales de una cultura universal que nos invita a afirmarnos en el suelo en su suelo si y solo si somos capaces de hacernos merecedores de ella a la par que la leemos esa tradición críticamente no se trata de querer traducir el presente hacia el pasado sino al contrario el pasado hacia el presente el aprovechamiento de una tradición no significa un paso atrás sino un paso adelante a condición de que sea un paso orientado en una línea maestra y no al azar por lo demás no todo lo que ha existido funda tradición dice el propio Alfonso Reyes Reyes y con esta cita voy a acabar levanta por lo tanto acta del rico y plural proceso de transformación o síntesis de la cultura recibida en América que comienza a los pocos años de iniciar a la conquista y para América no es solo una realidad histórica secular una configurada o una configuración heredada con presente pasado y futuro sino que también tiene el privilegio la compensación de haber llegado demasiado tarde a la llamada civilización occidental de estudiar todo lo pasado todo el pasado de la cultura humana como cosa propia esta forma de integrarse en el mundo occidental es uno de los principales valores y quizá también la mayor singularidad aportada por América a una concepción del mundo de rango verdaderamente universal acaso por eso según Reyes tendríamos que hablar de la inteligencia americana de una cultura natural del espíritu de su visión de la vida y su acción en la vida como un tempo propio capaz de sintetizar toda la herencia humana la creación de un acervo patrimonial donde nada se pierda y una organización cualitativamente nueva y dotada de virtud trascendente hasta aquí Alfonso Reyes ahora después os hablo de Zahir gracias muchas gracias Agapito hemos escuchado una charla una conferencia muy interesante sobre todo el gran pensador Alfonso Reyes yo quería decir brevemente que Agapito Maestre pues en esta materia ya tiene una obra muy importante y que hace ya yo no sé cuántos años Agapito como 10 años impartió estuvo en la cátedra Alfonso Reyes que es un dato muy importante porque es una cátedra muy bien diseñada planeada con el objetivo se imparte en Monterrey con el objetivo de difundir promover la lectura la reflexión de la obra de Reyes y ahí estuvo Agapito Maestre y también ha prologado una antología de ensayos publicada en España de ensayos sobre Alfonso Reyes y un poco escuchándote Agapito pues fui reconstruyendo tu acercamiento a este autor desde que pues los primeros viajes a México y que a través tuyo y de tu de tu lectura de Reyes con muchas veces todo en contra prejuicios que que la gente te decía ¿no? como lo mismo con Gabriel Zahir ¿no? exactamente igual y tú decías como un rasgo de la cultura hispanoamericana un escepticismo este de decir bueno pues habrá que leerlo ¿no? habrá que revisarlo habrá que leerlo y me parece que qué bueno que así fue que no que no tomaste a pie juntillas esos prejuicios iniciales y dijiste bueno pues algo tendrá este autor ¿no? o algo tendrá Gabriel Zahir y y bueno incursionaste en su en su lectura y curiosamente a través de esa incursión muchos mexicanos resignificaron la religión no deja de ser un proceso interesante una una transformación muy curiosa pero que nos habla también por otra parte de este terrible ocultamiento de nuestra tradición de nuestro pensamiento promovida en este caso en particular no sólo por cuestiones ideológicas muy bien o muy fáciles de reconocer por parte de las castas políticas sino también por cuestiones e intereses de las propias castas intelectuales porque Alfonso Reyes no merecía el olvido al que fue confinado en la última parte la mitad del siglo XX una vez que Alfonso Reyes pues se dio su lugar de privilegio intelectual a pues Octavio Paz y a Carlos Fuentes que también es otro autor que lo que de alguna manera lo lo menospreció lo subestimó entonces muy interesante Agapito a mí en lo personal me llama mucho la atención cómo te fuiste apropiando de Reyes y cómo a partir de tu apropiación de Reyes nos fuiste a los mexicanos que pues teníamos alguna sensibilidad aunque también muchos prejuicios nos fuiste resignificando la propia obra de este autor entonces pues creo que sería muy interesante en todo caso y si hay oportunidad en la en las preguntas en la charla que podamos aquí establecer solamente resaltar un poco la idea de Reyes de la inteligencia americana que es un tema que evidentemente hay que entresacar ahí de muchos ensayos de Reyes en su voluminosa colección de obras completas pero que tú lo hiciste muy bien en la antología entonces esa idea de la inteligencia americana que me resulta en el contexto de la de la cátedra y del pensar en español particularmente importante pues algún comentario al respecto pero antes de eso Agapito y bueno y espero también un comentario sobre Gabriel Zahid habrá que hacerlo que es exactamente el mismo caso que Reyes yo me acuerdo que en tus primeras viajes tú preguntabas por este escritor del cual conocías algunos poemas y la gente te decía ese reaccionario no pierdas tu tiempo no leas ese reaccionario te acuerdas o te decían ahí sí con muy mala leche porque finalmente el dogma la ideología la ortodoxia por delante ese es un pensador conservador este un pensador conservador ni siquiera liberal un pensador conservador un reaccionario la etiqueta la descalificación por sistema y nuevamente pues dudaste desconfiaste o dijiste bueno si es un pensador que tan mala fama se ha creado en el medio intelectual algo tendrá habrá que leerlo seriamente y lo hiciste y bueno ahora habrá que decirlo también así como como resignificaste la obra de Reyes pues ahora y bueno y los propios estudiosos de Reyes tienen en alta estima tu contribución tu lectura de del escritor mexicano del humanista Reyes pues hoy a diferencia de ese caso porque no contamos con Reyes desde hace ya décadas pero si contamos con Gabriel Zahid pues Gabriel Zahid te tiene en alta estima como un lector acucioso de su obra que ha aportado precisamente frente a las corrientes dominantes que lo descalifican que lo este en fin que no le conceden demasiado mérito pues tú estás ahí ¿no? estás ahí como una voz contracorriente que en el caso de Gabriel Zahid y me ha tocado constatarlo y lo platico como anécdota pues se tiene en una altísima estima entonces eso es importante señalarlo porque aquí no estamos en todo caso improvisando sino que pues por una parte en el caso de Reyes has tenido la posibilidad de confrontar tus opiniones con los estudiosos de la obra de Reyes y en el caso de Gabriel Zahid has tenido la posibilidad no sólo de confrontar con Gabriel Zahid sino de pues supongo que alguna vez salir regañado también pero también este reconocido por tu lectura de Zahid bueno quería esto simplemente comentarlo a manera de anécdota es decir arrodillarse ante sus propias opiniones reflexionar como les decía ayer estorcerse uno se tuerce para verse por dentro y para mí me ha conmovido doblemente no solamente en términos de amistad emocional sino me ha conmovido intelectualmente el que reconozca o el reconocimiento de alguien que piensa solitariamente a contracorriente eso es pensar y que después se une muchísima gente gente estupenda por otro lado y contestarte César que esta reflexión es muy importante no es una letra los que están aquí saben lo que las palabras llevan adentro también es una frase que dice en Reyes continuamente pensar lo que las palabras llevan adentro claro has contado dos historias que son dos historias personales la de César y la mía que transforman nuestro modo de pensar incluso por persistir y ir a contracorriente lo que me pasó sucedió con Reyes después me pasó con Zahid y me sigue sucediendo con Zahid les voy a contar no lo que es una anécdota sino incluso cómo se han cambiado algunas mentalidades y de hecho yo ya no me siento tan solo al contrario me siento muy muy acompañado muy bien acompañado incluso no es anecdótico que si yo le esperara esto hubiera haya una cátedra a mi nombre pero independientemente de eso no me encuentro muy solo y además me encuentro que estamos ganando os voy a contar una anécdota bueno hay un libro algún día se contará de un señor que escribe un libro sobre Reyes y poco menos que la tesis es bueno Reyes es un autor menor y además fue un tipo políticamente muy correcto con el establecimiento y no tiene mucha importancia ese mismo libro se ha publicado en tres ediciones lo puedo demostrar fácilmente hasta hacer desaparecer la primera tesis y decir que Reyes es un tipo genial bueno está bien está bien que este hombre haya cambiado mucho y es un buen hombre y tal pero está bien algún día lo escribiré no voy a decir ni el nombre César lo sabe pero con ese mismo individuo me pasó hace muy poco hace tres años una cosa similar a que con Reyes pues va a buscarme al hotel o a una conferencia que yo di me lleva al hotel y sabe el nombre de Gabriel Zahil y me dice yo a Gabriel Zahil le debo muchas cosas he aprendido mucho pero claro tú crees que es más grande me dice yo creo que claro ¿a quién se le podría comparar en alguien que escriba él es muy afrancesado que escriba en francés tú mismo haz la comparación claro tú crees que es más peor que Steiner que George Steiner entonces pues yo me quedé y dije oye está fea la comparación ¿no? ¿cómo? Steiner estoy hablando de Steiner entonces yo le contesté mira Steiner a Gabriel Zahil no lo llega ni a quitarle los zapatos ¿cómo? ¿qué me dices? no la hora de medir en primer lugar es Zahil quiero decir dos cosas Steiner tiene una gran obra una gran crítica literaria una gran obra en la crítica cultural bueno Zahil la tiene incluso más tiene una crítica política a través de la crítica de la cultura pero más tiene una crítica política directamente a la política pero más es uno de los grandes economistas de este siglo Gabriel Zahil pero más ha escrito alguna vez Steiner sobre economía sobre política pero ha escrito sobre todo algún verso en su vida estamos ante un creador estamos ante un humanista estoy convencido que este individuo cambiará cambiará es un problema de bueno porque además tiene capacidad de aprendizaje ya es muy mayor pero tiene capacidad de aprendizaje pero no hace mucho hace dos semanas el día 26 de febrero en la consejería de educación en la consejería de educación de Ciudad de México en una mesa redonda donde estaban Enrique Krause Luis Fernando Luis García Ramírez Armando González Torres Juan Domingo Arguelles César Cancino y yo mismo hablábamos sobre otras visiones de la educación en la obra de Gabriel Zahil y hubo una una mesa donde todos teníamos algo en común con Gabriel Zahil que éramos discípulos y ejercía ya su idea de magisterio cuando digo discípulo como les decía ayer nada tiene que ver el discípulo con el ayudante del profesor los maestros tienen discípulos y los profesores tienen ayudantes es decir ninguno de los que estábamos allí repetimos la obra de Zahil como papagayos ni nada de esto es decir es una idea de magisterio que como sabía Platón y sobre todo luego San Agustín influye algo más que la relación maestro-discípulo es algo que para entendernos sería algo así como un espíritu que nos sobrevuela a todos y que nos permita uno ser maestro y otro ser discípulos o al contrario pero allí en esa mesa redonda se produjo un fenómeno curiosísimo en un momento determinado una persona dijo bueno aparte yo que soy un provocador en estas mesas y me gusta discutir y tal bueno vi que algunos nos querían discutir y todos tienen una obra magistral y en torno a Zahil son sabios pero en un momento dado uno de los de la mesa dice con muy buen criterio porque claro la obra mayor de Zahil es el progreso improductivo sin duda alguna es una obra muy importante pero sucede lo mismo que me me había sucedido tres años antes con este autor sobre Gabriel Zahil como que la obra mayor en el ámbito yo dije por ejemplo en el ámbito filosófico puede haber un ensayo que es el ensayo más grande del siglo XXI que es muerte y resurrección de la cultura católica de Zahil y nadie quiso discutir eso se eludió podría haber citado otra obra pero lo cito aquí porque en el fondo de esa mesa que todos somos discípulos hay algo como un prejuicio algo oscuro que no nos permite todavía ir más adelante y el reconocer que estamos ante la obra de un tipazo o sea una obra genial estoy hablando de sus propios discípulos entonces uno destaca el progreso improductivo otro destaca yo mismo voy a destacar muerte y resurrección de la cultura católica otro destaca otro aspecto pero somos incapaces todavía de hacernos cargo de que estamos ante una obra inmensa que sintetiza la tradición por lo menos de tres grandes autores Reyes Paz y Ortega una obra inmensa que exige un conocimiento exige un estudio muy serio un estudio muy serio sobre todo también para crear una opinión pública formada sobre uno de los más grandes autores del siglo XXI bueno en todo caso no soy pesimista primero existe esa mesa existe esa discusión existe esta cátedra pero por ejemplo hoy mismo ayer hoy mismo esta mañana y yo mismo he repetido una de las grandes contribuciones de Gabriel Zahid a la filosofía política contemporánea y es mostrar lo he dicho de modo muy grosero que la cultura moderna no es ni más ni menos que una dimensión de la cultura católica decir eso en México es impresionante no se pueden hacer ustedes lo que lleva soportando dos siglos la revolución la idea revolucionaria uno entiende porque son autores estigmatizados pero fíjense ustedes este es un tema recurrente en la cultura hispanoamericana también incluso en España eso es un tema tan importante que eso llevó en España incluso la guerra civil el desconocimiento o la falta de relación o la falta de sintonía o la falta de acuerdo entre liberales y católicos y ahí muestra en ese ensayo que es una vigencia desde un ensayo de hace 15 años o 20 años pero tiene más vigencia hoy que nunca que en buena medida la cultura católica se ha ido desculturizando o sea más que cultura se ha convertido en otra cosa en integrismo y muestra también cómo el liberalismo más que ser una cultura liberal se ha ido traduciendo en una incultura totalitaria bueno ya hoy mucha gente no hace mucho yo estaba en homenaje a Manuel Ponce al poeta católico al pura y tal bueno pues allí había gente de la iglesia un franciscano padre Eulario y un también un poeta católico increíble y genial Javier Sicilia donde reivindicaba los otros que estaban teniendo no quiero citar más nombres para no perder más tiempo pero esos dos personajes y los otros tres que estaban en la mesa que reivindicaron la obra de Gabriel Zahir para entender la obra de Ponce pero que reivindica Eulario franciscano decía oiga le pido a la iglesia católica que sea más culta y especialmente a la iglesia mexicana Javier Sicilia vuelve de nuevo a retomar el tema con la muerte y resurrección de la cultura católica para que veáis que hay una inmensa cultura que se hace en México no es necesario ir a ver qué poetas quién está traduciendo a Helio en Norteamérica estoy hablando de lo que pasa en México y esto no es anecdótico esto es la cultura esta es la filosofía este es el pensamiento y Javier Sicilia vuelve a insistir y vuelve a insistir en que es fundamental para conocer nuestra cultura bueno llegó a proponer incluso un premio de poesía católica escrita por monjas y curas porque claro ha sido fundamental durante no sé cuántos siglos bien en todo caso esta narración que hago en torno a Gabriel Zahid en dos lugares distintos ¿qué es lo que demuestra? pues que Gabriel Zahid es tan grande que es el eje de una cultura y como ustedes saben los ejes no se ven si ustedes miran el eje de una rueda cuando está no, no, nadie ve el eje pero todo el mundo está en torno a ese el prejuicio más grande seguramente que se y bueno la investiva la calumnia más grande que se hará contra Gabriel Zahid es que escriben los periódicos cualquier texto de Gabriel Zahid es una genialidad es la obra de alguien que he dicho que es sobre todo un ingeniero eso se olvida y tuvo un maestro que decía ayer y hoy ya entenderán por qué he dicho que Zahid en la síntesis de Ortega Paz y Reyes tuvo un maestro que fue Rafael Dieste que era uno de los grandes discípulos de Ortega que fue un exiliado bueno creo que serían suficientes por eso decía que me parecen muy importantes estas pinceladas para hablar de Gabriel Zahid de todas maneras y acabo con esto la reflexión del doctor Cancino es una genuina reflexión no piensen ustedes y voy a citar a Ortega la cortesía del filósofo es ser claro y como todo lo que estamos diciendo aquí ustedes lo están entendiendo hay mucho imbécil que piensa que porque lo entiende fácilmente eso no es filosofía bueno pues la cortesía del filósofo es la claridad por eso la reflexión del doctor Cancino no era una reflexión anecdótica no era en fin contarles una una peliculita entre él y yo no era una genuina reflexión de otro modo dicho de otro modo ustedes están asistiendo en esta cátedra a lo que es el pensamiento en lengua española es algo que se hace en público también que se hace permanentemente que ven ustedes que nuestro saber como les decía ayer en términos muy abstractos y muy teóricos es un saber de salvación ¿qué es un saber de salvación? pues en la frase de Ortega o en la frase de Rey en la frase de Ortega yo soy yo y mis circunstancias pero si no salvo mis circunstancias no me salvo yo estamos pensando pensar aquí es pensar públicamente políticamente nuestra filosofía es filosofía de salvación ¿y qué es lo que estamos hablando? pues fíjense ustedes no estamos ni más ni menos que diciendo vamos a reconocernos como mexicanos o como españoles o como argentinos por una cultura común que nos quieren sustraer que nos quieren robar hasta el punto de que incluso se estigmatiza o se desprecia a un premio Nobel o a un genio como Gabriel Zahid bueno muchas gracias en verdad que me causa desde el día de ayer muchas preguntas reflexiones y demás tener la lengua española en realidad nos dice muchas cosas porque detrás de una palabra hay una unidad de pensamiento dicen muchos autores las palabras pues tienen un trasfondo lo que sería el trasfondo cultural y demás sin embargo creo que la batalla es realmente muy larga por lo siguiente usted doctora habló sobre la cultura integral hispanoamericana considero que esta cultura debería de ser humanista y lo veo así largo y lejano en relación a esto y creo que muchos autores como Gabriel Zahid ustedes comentaban Ortega tienen en el fondo ese humanismo eso es algo importante pero por ejemplo para ser un poco más breve nos deja mal situados por ejemplo que en España nos pidan una carta de invitación a los mexicanos o sea eso es un aspecto que ciertamente no hace una forma integral una visión de hermandad a lo mejor de algo que nos dé una ventaja porque usted hablaba de las ventajas de la lengua española de tener hablaba de ciertas ventajas de tener el idioma y no en relación a lo económico por ejemplo yo veo la Unión Europea con un aspecto con una visión occidental pero muy alejada de otras economías por ejemplo la mexicana en realidad no es una crítica simplemente veo que si estamos lejanos de tener una integridad o un humanismo sin embargo bueno pues yo le decía el idioma es una base importante que si nos une no lo estoy contradiciendo pero si lo veo lejano lo veo lejano no solamente en lo económico lo veo en otros aspectos gracias evidentemente como tú has dicho no es ninguna crítica no tiene que ver nada con mi discurso lo que has hecho pero yo podría añadirte a todo lo que tú has dicho cosas muchísimos peores de hecho aquí se han dicho con autores mexicanos es decir para no reconocer a los propios autores mexicanos entonces por lo tanto lo único que puedo decirte es que agradezco tu contribución y tu aportación pero estoy tan de acuerdo te reitero que se crea una cátedra pensamiento hispanoamericano para levantar hasta del ocio entonces espera espera y no olvides como he comenzado yo la charla de hoy citando unas palabras de Alfonso Reyes que era si el orbe hispano de ambos mundos no llega a pesar sobre la tierra en proporción con las dimensiones territoriales que cubre si el hablar en lengua española no ha de representar nunca una ventaja en las letras como en el comercio nuestro ejemplo será el ejemplo más vergonzoso de inéctitud que pueda ofrecer la raza humana querida amiga no te olvides que todo lo que has dicho ha sido una una dimensión de algo que yo he mantenido con esta frase por eso muchas gracias ahí estaba todo en esa frase precisamente muy bien ¿algún otro pregunta comentario por favor? bueno doctor yo quisiera saber incluso usted menciona el arte dentro de esto un poeta en la cultura del hombre se forma también también por el arte la expresión artística creo que en ese aspecto cuando se estudia arte se estudia occidente de alguna manera este si claro si cuando ve uno alguna materia que tiene que ver con la historia del arte pues empezamos desde tiempos de los romanos este las construcciones nuestra misma construcción que tenemos acá bueno de los griegos para empezar el sistema musical pues lo hizo un italiano Guido Parezo entonces este de alguna manera pienso que lo que le da ventaja a occidente si tomáramos en cuenta la diferencia a nosotros no yo pienso al centralismo europeo al eurocentrismo yo no te consideras occidental allá voy allá voy por eso allá voy lo que da ventaja al eurocentrismo o bueno esa corriente de pensamiento exacto es que allá voy lo que le da ventaja es que ha habido transformaciones en la corriente de pensamiento si que ha habido como como un una un 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 seguimiento si de las corrientes de pensamiento que van cambiando si empezamos con el el la edad media romanticismo barroco bueno barroco clásico romántico y siglo XX no todas esas esas corrientes de pensamiento que al menos yo vi en artes este por México no las pasamos pasamos del prehispánico bueno bueno es que así fue como así fue como en la en la es que eso es lo que siento que hay a partir de que llega la conquista hay un periodo prehispánico y es 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 como que el parteaguas o sea siento que somos algo nuevo algo totalmente nuevo totalmente si y entiendo pero está todo occidente pero es que está estetizado o sea no lo vivimos bueno lanza la pregunta si quieres porque si no te voy a decir si de acuerdo contigo pero lanza la pregunta bueno la pregunta es o sea si en en Europa se vivieron todas estas corrientes de transformar de pensamiento que requirieron mucha sangre incluso para lograrlo si o sea la negación de Dios incluso y luego el retome de Dios aquí no se vivió eso como es que nosotros podríamos tener nuestra en nuestra estás imbuido en la mentalidad de la excavación ajá a ver es terrible pero es como si tú las doctrinas de la UNESCO para enseñar historia o cultura del arte tú ya las has instituyes y dices que todo pueblo ha pasado por esas etapas eso para empezar eso para empezar no no pero que para empezar eso hay que ponerlo en cuestión ¿me entiendes? o sea que eso es una división del saber pues burocrático credencialista pues ahora dice la UNESCO que tenemos que las ciencias sociales son esto y tal entonces tú lo haces tuyo y crees que una cuestión burocrática es una cuestión vivencial eso para empezar en segundo lugar habrás observado y yo he citado en mi conferencia sobre el accidente otras palabras que no voy a volver sobre esas páginas del propio Alfonso Reyes para decir hay un prejuicio positivista y es pensar que esto empieza en 1492 ¿te acuerdas? lo he leído y que tú lo has repetido no no esto empieza mucho antes empieza nosotros tenemos una cultura sobre este asunto inmensa bueno sobre esto todos los humanistas del 15 del 16 con otros nombres no es América porque no era Américo de Escucio ¿no? se imagina la Atlántida y ya está presentada y es una inmensa cultura y eso en el volumen 11 la última Tulet Alfonso Reyes se ha enfrentado a ese prejuicio a ese prejuicio en el fondo es un prejuicio no centrista ustedes empiezan desde cero vamos a empezar desde cero ¿me entienden? no empezamos desde cero primero porque hay una inmensa cultura donde se barrunta eso que existe y en tercer lugar las manifestaciones artísticas que tú dices tú has hecho como si la filogénesis pudiera traducirse en ontogénesis es decir como las etapas de la especie después se pudieran traducir en las etapas del individuo y como si las etapas de un estudio y eso no es así eso no es así hay un hecho previo a todo esto aparte de lo que te estoy dando tú puedes estudiar tu historia perfectamente diciendo ¿de dónde vienes? esta es la civilización que tenemos que es la misma civilización occidental si tú lees por ejemplo los cronistas hay muchos cronistas que ante el hecho del descubrimiento no saben como qué decir hay algunos que son muy inteligentes y lo que hacen simplemente se limitan a describir lo que ven que es maravilloso es la gran narración de ahí viene la gran narrativa en lengua española que incluso el propio Quijote el propio Cervantes que siempre quiso venir a América y no pudo venir en el celoso extremeño es la crónica que él hace desde Cartagena de India y se inventa a un tipo que ha venido a Cartagena de India de ahí que la novela colombiana sea tan interesante porque tiene grandes cronistas pero bueno el cronista para no enrollarme a veces se encuentra fuera de juego diríamos hoy fuera de la cancha no sabe qué decir ante lo que encuentra y qué hace pues el mundo clásico ¿qué es el mundo clásico? pues las descripciones que había en el mundo clásico él las traslada aquí entonces todo el saber humanístico las traslada aquí también podrías ver artísticamente el discurso de las armas y las letras también los cronistas pueden ver el discurso de las armas y las letras es un capítulo fundamental del Quijote es decir la pluma y las letras la pluma las letras y las armas también puedes ver que esas etapas se pueden vivir aquí de modo en Espanamérica no es esa es la grandeza que tiene una civilización que a todos nos concibe como seres libres hijos de un mismo Dios eso es lo que tiene la cultura católica de importancia después en que tú te plantees la posibilidad de que algunos pueblos hayan pasado por distintas etapas que tú no has pasado ¿qué dices? ¿que no has tenido edad media? ¿y qué? ¿que no has tenido otra historia? no sé si me explico quiero decir es un perjuicio esnocentrista este que al final tú acabas dándole la razón al tipo eurocéntrico que dice usted no tiene una historia solo tiene una naturaleza perdóname no he querido ser duro desde el comienzo pero ahora sí eres muy duro perdóname si te ofendo pero tú estás ahora con tu propuesta de decir oiga nosotros no somos nada porque no hemos pasado por esas etapas históricas eso exactamente es lo que dice el invasor eso es lo que dice el eurocentrista no tenéis cultura tenéis naturaleza ¿vale? vale por eso hay que matizar perdóname he sido un poco duro pero en el fondo yo he criticado esa posición desde el comienzo de mi exposición ese prejuicio eurocentrista o sea lo ha conseguido imponer una cultura dominante y una cultura dominante puede ser sajona o germánica etcétera entonces ustedes no tienen cultura cuando cualquier hispanoamericano es triplemente europeo o triplemente occidental primero porque el propio Reyes lo dice hemos llegado tarde esto es nuestro nógum tenemos que asimilar eso y lo hemos asimilado mejor dos lo hemos contrastado es el viaje de cualquier hispanoamericano bueno César va a estudiar a Florencia y se doctora antes que los italianos pero no el César que así no puede pasar con el 90% de los que estudian en Europa y tres tienen que contrastar eso que han tenido que asumir para reelaborarlo de nuevo usted mismo tú mismo perdona en la pregunta que me haces tienes un problema que el europeo no tiene y te hace doblemente europeo tú tienes que reflexionar tienes que tercero y decir coño que somos eso es la base de la cultura occidental por eso eres triplemente occidental aquí hemos puesto en evidencia y bueno ¿por qué me dices que la historia de la cultura tiene que ser ahora del mundo griego al latino etcétera y luego antes Egipto habrás estudiado las pirámides etcétera perdóname pero te he dicho eurocentrista muy bien a ver compañero el micrófono para acá el micrófono ¿a dónde se quedó? el micrófono hola buenas tardes mi duda bueno algo que sí me hizo muy interesante que planteo que esta misma naturaleza que se nos ha impuesto por este eurocentrismo ha sido utilizado por la clase dirigente yo lo entendería como el neopopulismo ¿no? ahora el populismo sí el populismo el neopopulismo yo lo entiendo más dirigido por el sistema económico ahora yo entiendo que mucha gente retoma esta visión indigenista de la identidad de me reflejo con el otro por esta noción de un sistema económico que me excluye o sea no responde a mis necesidades una democracia procedimental pero no sustantiva que se refleja en el mismo sistema económico o sea yo creo que eso va a ser un tope tremendo siempre para que no nos podamos identificar con una visión occidental por esa misma exclusión que tenemos en la realidad no yo no comparto esa visión ¿no? mira la teoría las teorías de su desarrollo en sociología en los años 70 ¿no? que todavía mucha gente se le llena la boca con esas teorías de su desarrollo que son inservibles que son inservibles porque imagínate que hoy a un tipo que vive en un suburbio de Nueva York le dicen que le hablan de la teoría de su desarrollo para México su desarrollo está en el primer mundo no hay primer mundo segundo mundo ni tercer mundo hay un mundo globalizado donde estamos todos igual fregados o liberados si yo siempre pongo un ejemplo de primera globalización es para hacerte esa observación ¿no? no es que económicamente tú no estás excluido tú estás globalizado igual que estaban globalizados pues los alemanes cuando en el siglo XVI hay un anado que sale de Acapulco hasta Manila y vuelve de Manila aquí esa es la primera globalización entonces yo no soy muy partidario de esas visiones como te diría quiero ser muy suave de teoría de la sospecha en el fondo nosotros no vamos a ser occidentales porque no tenemos no estamos integrados en el capitalismo somos tercer mundo somos la mano de obra barata de Estados Unidos etcétera yo creo que son cosas que no se pueden mezclar hay que ser en esto muy riguroso evidentemente que en una yo creo que en el siglo XX ya hablo ahora de teoría política especialmente en el siglo XX los dos grandes vertebradores de las sociedades pues son el Estado y el mercado tú le puedes hacer una crítica al mercado muy dura como acabas de hacer nosotros nunca vamos a ser occidentales porque el mercado nos ha tratado injustamente pero claro si piensas en serio y dices ¿cómo te ha tratado el Estado? ¿cómo te ha tratado el Estado? también es un cuestionable ¿no? no, es que el Estado te ha tratado peor te ha tratado tan mal que están confluidos no, pero sí pero trato de decirte perdona si ahora no no estoy dándote un juicio moral ¿no? sino intento utilizar dos categorías para analizar dónde estamos ¿no? es decir peor que el mercado me ha tratado el Estado que se ha construido al margen de lo que somos se construye un Estado al margen de lo que somos eso sí que es criminal ¿no? entonces yo en esto soy muy hay que ser muy riguroso estando de acuerdo contigo no creo que esa generalización que tú haces nunca vamos a ser universales porque el mercado nos ha excluido está excluido el Estado pero eso mismo puedes decir hoy un tipo un excluido de Nueva York o un excluido en París o en Madrid no es no son categorías que nos sirvan para el discurso que nosotros hemos mantenido aquí y es que en el debate de culturas universales la nuestra es esta ¿eh? con sus pegas con sus ventajas sus desventajas o sea yo no estoy diciendo que nosotros seamos superiores a un británico digo que somos diferentes claro evidentemente lo que estamos es reivindicando primero una manera de universalizar el mundo de generalizar el mundo con todos los inconvenientes que se tienen y me dice bueno pues mire usted ¿y qué pasaba en Nueva España con esa NAO? pero es que globalizaba el mundo ¿eh? entonces que no me hablen de globalización del capitalismo actual sino que me hablen de la globalización del 16 y del 17 cuando el Pacífico era un lago de un imperio cuando la independencia de Filipinas se empieza a hablar inglés la gente puede hablar otra vez español porque ha sido algo impuesto yo de todas maneras no soy partidario de mezclar discursos de todos modos acepto que esa visión de occidental que es el puro capitalismo nunca vamos a llegar a ser porque estamos excluidos hoy no está excluido nadie está todo el mundo en el mismo mercado o sea lo que pasa hoy en la bolsa de México o de Nueva York repercute en la de Madrid yo no soy partidario de esas teorías no, nada más quería yo matizar que no es que me quiere identificar o que el eurocentrismo sea identificarse con Europa sino que sí plantear que es una cuestión diferente porque de hecho en el libro del laberinto de la seguridad de Octavio Paz sí plantea que el mexicano que se excluye del mismo México porque no se siente mexicano se va a Estados Unidos y allá también se excluye porque tampoco se siente estadounidense y Estados Unidos es occidente entonces yo sí pienso que una cosa es occidente y otra cosa son los pueblos colonizados por occidente que estamos viviendo y debemos vivir nuestros propios procesos así como Oriente bueno Europa vivió su romanticismo edad media todos nosotros vamos a vivir nuestros propios procesos es lo que yo pienso a ver otra pregunta pues un par de preguntas más para invitar a dice por la que pase sobre su participación bueno su comentario de Gabriel de Gabriel de Gabriel de Gabriel de Gabriel yo sí estoy de acuerdo en que nunca hay que caer en la ortodoxia porque hasta cierto punto es dañino para nuestro trabajo como investigadores pero también siento que el pensamiento no está libre de ideología ¿no? no, no y por ejemplo podríamos decir de Gabriel de Gabriel de Gabriel a lo mejor podríamos decir ¿por qué colabora en Letras Libres y no en otro tipo de publicaciones? obviamente no es este hay otro no es decir que Letras Libres sea malo o que Gabriel de Gabriel sea malo por ese este sirvamos desde ese enfoque ¿no? pero usted nos recomendaría algún o dentro de este pensamiento panamericano ¿cree que haya otro autor a lo mejor de otro tipo de corriente o otro autor que sea comparable con Said? a lo mejor este no otro tipo de corriente pero de nuestro contemporáneo bueno yo te hablo de lo que me parece naturalmente nada tiene que ver esa noción de ideología con otra que es eso que usamos vulgarmente pensamiento tiene una ideología tiene una forma una concepción del mundo hay que separarlo es decir en el caso de Gabriel Zahir si yo lo recomiendo es porque es un gran filósofo es decir porque aspira a la universalidad y a la radicalidad habrá otros pensadores porque claro que hay hay historiadores hay sociólogos etcétera pero aquí no se trata de tendencias políticas el primer día dije que es prácticamente imposible nada más que para entendernos jurísticamente hablar de en términos intelectuales de categorías políticas es decir podemos hablar de un pensador reaccionario que después lo leemos y cuando dicen este es un pensador reaccionario pero quien lo dice un político lo dices tú lo dices al contrario y usas la palabra reaccionario para descalificarlo igual que yo puedo usar la palabra revolucionario para descalificar en esto hay que tener mucho cuidado yo estoy aquí defendiendo el pensamiento hispanoamericano lo que me parece genuino pensamiento pero no lo voy a descalificar y decir ah es que eso es una tendencia liberal letras libres pues claro y reforma que es cuando tú lees el artículo de Gabriel y dice reforma ¿qué tendencia es eso? bueno hay que tener eso hay que ser flexible tolerante quiere decir cada uno escribe donde puede ¿me entiendes? entonces ahora si tú me estás diciendo dime quién es la contrapartida de Zahid pues nadie nadie se ha atrevido a criticar a Zahid y el que se ha atrevido ha sido jodido ahora yo no te puedo hablar de otros autores pues te podría hablar aquí hemos hablado de muchísimos autores han salido historiadores etcétera el mismo Enrique Krause etcétera pero no se trata de que tú me digas oye que has hablado como decía Eduardo de un reaccionario uno de derecha o me podrías haber dicho dame el dolor del otro lado es que en eso el gran drama del intelectual es buscar sus referentes políticos y viceversa muchas veces el gran drama del político es buscar perdonar que use estas palabras la referencia intelectual y en eso estamos eso es la en el fondo una cátedra eso es el pensar ¿no? pero desde el mundo griego hasta hoy yo siempre aconsejo la carta séptima de Platón donde Platón cuenta su vida ¿eh? la vida entonces le ha tocado vivir y entonces ¿cómo colabora con dos dictadores de Siracusa? ¿cómo lo encierran? ¿cómo sale? bueno eso es la vida del pensamiento y la vida del intelectual ¿no? pero yo no plantearía nunca si la pregunta porque no solamente por el maniqueísmo que implica sino por la mala fe o sea este tío me está engañando dime al otro que me engañe también de otro modo por eso es que es malo que en la ortodoxia pero a lo mejor si hay un no, no la ortodoxia puede ser muy buena y el dogmatismo lo importante es defender esos dogmas o sea yo no tengo nada en contra de la ortodoxia ni nada en contra del dogmatismo lo que tengo en contra es decir de que alguien no sepa defender su posición eso es un en fin no sabemos de lo que hablamos ¿no? pero bueno yo no lo plantearía sí hemos hablado de lo que hay ahora si tú me dices ¿qué le parece a usted tal autor lo que opina sobre tal cosa? te podré opinar podré darte mi darte razón pero si no es una cosa abstracta eso no sirve para nada ¿no? ¿me entiendes? me decían el otro día con Zahid un autor lo comparaba es decir el diagnóstico de Zahid es tal reaccionario por ejemplo es que no viene a cuento se está haciendo un diagnóstico de la sociedad lo que tendrás que decir es si está de acuerdo o no quiero decir que la categoría izquierda-derecha que ya en política no vale nada desde hace dos siglos menos del pensamiento intelectual las usamos claro que las usamos porque son sistemas de referencia son sistemas heurísticos para situar localizar pero el gran pensador rompe con eso y eso es el crítico de la modernidad rompe con eso a nombre de la facultad de derechos y ciencias sociales de lo particular del director de nuestra unidad académica el doctor Guillermo Nárez Rodríguez hago entrega de este reconocimiento por la instauración de la cátedra Agapito Maestre que busca y tiene la intención de provocar la discusión el pensamiento libre el pensamiento crítico para que las ideas fluyan libremente y podamos encontrar nuevas maneras de entender y comprender nuestra realidad enhorabuena y muchas felicidades por último para cumplir con el protocolo de formalidad siendo las 13 horas con 5 minutos damos por clausurados los trabajos de la cátedra Agapito Maestre esperando que haya sido satisfactoria y motivado la reflexión y el espíritu crítico de todos ustedes muchas gracias con el protocolo de la cátedra Gracias.